Luffy murió cuando zarpó y, al principio, me convierto en el dios del sol 141 madre. Resultó ser el sinuoso de Conqueror. Este tipo. El líder de un simple regimiento de sombrero de paja tiene tal poder. En el mundo de las canciones, bajo la plataforma del cielo. Los seis hijos de Charlotte quedaron conmocionados. Las pupilas de Katakuri se encogieron repentinamente, su mente se sacudió e incluso sospechó que estaba alucinando por un tiempo. Imposible, absolutamente imposible. Recuerde con atención, hace unos cinco o seis días, Roronoa Zoro todavía era el que ni siquiera podía despertar al Conquistador y podía ser derrotado por él con un solo movimiento. En un corto periodo de tiempo, no sólo el Conquistador se ha elevado al punto en que puede igualarse con la madre, sino que incluso se ha dominado el enredo del Conquistador. ¿Qué pasa? De repente miró a Luffy con sombrero de paja volando en el aire, reprimiendo el horror en su corazón. ¿Es este mundo falso? ¿O tú? Contéstame, sombrero de paja Luffy. Luffy lo ignoró. Como hombre de herramientas, la misión de Katakuri ha sido completada. En este momento, observa en silencio la batalla entre Zoro y Big Mom. Pero, obviamente, los seis hijos de Charlotte no quieren que él esté limpio. Perósperos usurró solemnemente. Primero deshazca ese estilo de tres espadas y luego encuentra una manera de lidiar con los sombreros de paja. Para Mesía persona con capacidad de lamer frutas. Se pueden elaborar caramelos de diversas formas y jarabes. Apretó con fuerza el bastón de caramelo en su mano y giró su otra mano hacia el luchador Zoro. El hombre de los dulces. Con un fuerte grito, un jarabe púrpura fue rociado desde su palma y rápidamente se envolvió hacia Zoro. Se trata de una sustancia que se solidifica rápidamente. Tras atrapar al objetivo, el jarabe invade continuamente el cuerpo humano, privando así al oponente de todas sus capacidades fisiológicas, incluida la respiración. Con tal movimiento, Peróspero no pensó que podría hacerle nada a Roronoa. Solo quería crear una apertura momentánea para ayudar a su madre a lidiar rápidamente con el oponente. Al ver esta escena, Luffy no pudo evitar fruncir el ceño. Aunque el aquí del conquistador de Zoro ha alcanzado el nivel 5, su fuerza integral aún no ha alcanzado el nivel de emperador y no es muy bueno luchando contra Big Mom. Realmente no escucho las palabras de la gente, movió el brazo y se golpeó el costado con el puño. Auge. En un instante, la atmósfera se quebró y el poder de la vibración se extendió, interceptando el jarabe púrpura disparado a Zoro. Sombrero de copa. El rostro de Peróspero era solemne e inmediatamente gritó. Hagámoslo juntos, siempre y cuando creemos un momento de destrucción. Antes de que terminara de hablar, Luffy, el sombrero de paja, que estaba en el aire en el campo de visión, desapareció repentinamente del campo de visión. Mata con conocimiento. Su conocimiento y color no predecían en absoluto. Solo a simple vista, es imposible ver la velocidad del estallido instantáneo de Luffy. Casi al instante, Luffy apareció frente a Peróspero y le dio un pulmetazo en la cara. No estorbes. Las pupilas de Peróspero se encogieron y su cuerpo instintivamente hizo defensas. Armadura de caramelo. El jarabe rojo se desbordó rápidamente de su cuerpo, formando una lluvia de armadura púrpura fuera de su cuerpo. Mientras tanto, Armamenta que concentró su defensa en la cara golpeada. Sin embargo. Auge. Con un golpe, la armadura fue perforada y la armadura se hizo añicos instantáneamente. El ataque normal de Luffy aún atravesó la defensa apresuradamente desplegada por Peróspero. Un pulmetazo cayó con fuerza y estrelló directamente la cabeza de Peróspero contra el agua del mar. Peróspero, que había perdido su centro de gravedad, dejó los pies del suelo y perdió el conocimiento en el acto como una plantura sirviéndote. Todo sucedió demasiado rápido. Desde el disparo de Peróspero hasta ser alcanzado por el sombrero de paja en segundos, hubo poco tiempo antes y después. Katakuri no puede ver este tipo de futuro, y ante la muerte del conocimiento, predecir el futuro es inútil. Maldición. Auge. Una corriente de Aki del conquistador explotó y Katakuri gritó enojado. Son solo tres segundos, ve y ayuda a mamá. Mientras rugía, el tridente del dragón de tierra en su mano apuñaló a Luffy. Púa de dragón venenoso glutinoso. Activó la técnica del despertar. El agua bajo los pies se asimiló en bolas cerosas, se condensó en seis lanzas que giraban a gran velocidad y cubrieron el armamento Aki nuevamente, volviéndolo de un tono incomparablemente negro. Doblaron una esquina en el aire, lanzaron un ataque desde un punto ciego y de repente atravesaron a Luffy, quien había derribado a Peróspero. La velocidad de lanzamiento de este movimiento es extremadamente rápida. Pero todavía no puedo escapar del futuro predictivo de Luffy. ¿Tres segundos? No puedes detenerlo ni por uno segundo. El rostro de Luffy permaneció normal, y mientras esquivaba para evitar el ataque, ya había llegado al lado de Katakuri y lo barrió con una patada. Katakuri reaccionó con la misma rapidez cuando estuvo en peligro. Bloqueó al dragón de tierra a su lado y rápidamente reunió su propio Aki. Sin embargo, ante el enredo del conquistador, el dragón de tierra se rompió en respuesta. Estallido. Katakuri recibió una patada tan fuerte que los músculos de su cintura incluso quedaron abollados en más de diez centímetros. Es demasiado tarde para evitarlo con masa glutinosa. Quedó impresionado sin tocarlo en absoluto. Soplo. Mientras lo pateaban, vomitó sangre violentamente, como si alguien arrojara una piedra deliberadamente, flotó en el agua y voló cientos de metros en un abrir y cerrar de ojos. Katakuri. Los rostros de las cuatro personas restantes cambiaron drásticamente. Owen apretó los dientes y hundió las manos en el agua. Atam Jansen. El agua de mar helada superó instantáneamente el punto de ebullición y un vapor espeso llenó el aire, tratando de detener el ataque de luz y con la visión. Paramecía picante capacidad frutal. La otra, Charlotte Cracker, rápidamente aplaudió. Soldados de galletas. Migas de galleta parecidas a polvo se elevaron en el aire y docenas de soldados de galleta con un poder de combate excepcional se reunieron en un abrir y cerrar de ojos. En la historia original, al enfrentarse a un soldado de galletas, Monkeire Luffy necesita abrir cuatro marchas para enfrentarlo. Habilidades de frutas y galletas de paramecía. El diablo. Charlotte Daifuku se frotó la cintura y el vapor rápidamente escapó de su cuerpo, convirtiéndose en una guerrera demonio. El guerrero diablo hecho de humo voló inmediatamente hacia la plataforma en el cielo. Corte diabólico. La persona a la que apuntaba era obviamente Zoro. Las acciones de los tres ocurrieron casi simultáneamente. Cuando Luffy estaba a punto de detenerse, Charlotte Snook, una de las cuatro estrellas del postre, se acercó activamente a él y una enorme espada lo cortó. Es un buen partido. Luffy sonrió, sintiéndose un poco lleno por ahora. Tan pronto como el pensamiento se movió, instantáneamente entró en el estado de quinta marcha. Dios del sol. Con un movimiento de un brazo, voló directamente hacia él y lo cortó con un cuchillo grande. Al momento siguiente, ignoró a Snack, pero rápidamente se elevó en el aire y pateó al hombre demonio hasta convertirlo en humo. Rápido. Maldito monstruo. El rostro de Charlotte Daifu estaba lívido. Después de ver al demonio volar con un puñetazo, se escuchó el sonido del mar estallando debido al movimiento a alta velocidad del oponente. Supersónico. La velocidad de explosión instantánea del sombrero de paja es más rápida que la velocidad del sonido. Sin embargo, al momento siguiente, la figura de color blanco plateado sobre el campo de visión desapareció nuevamente. Pero debido a la existencia del vapor, apenas puede juzgar la dirección de movimiento del oponente a partir de la trayectoria del colapso del vapor. Vamos tú mismo. Antes de perder el conocimiento, Charlotte Daifu solo vio una pierna con un traje blanco moviéndose hacia su cabeza. Auge. Otra persona fue expulsada a patadas mientras vomitaba sangre. Las pupilas de Charlotte Owen temblaron. Es indignante. Es como pegarle a un niño. Aunque la madre también es un poder de combate a nivel de emperador, el poder de combate mostrado por Lucy con sombrero de paja en este momento los hace sentir aún más palpitantes. Ese tipo de fuerza que no se puede resistir, no sé cómo me golpearon. Velocidad inimaginable. Y un poder destructivo aterrador. En el momento en que esta idea nació en mi mente. Una figura de color blanco plateado ya había llegado frente a él. Patada. Una patada de abajo hacia arriba golpeó su barbilla con precisión. En un instante, Charlotte Owen perdió el conocimiento y fue lanzada a cientos de metros en el aire. Y en ese momento, los soldados de galletas escondidos en el vapor finalmente fijaron el objetivo. Uno por uno se reunieron desesperadamente alrededor de Lucy, lanzando un ataque sin miedo a la muerte. Ja 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 ja. Sonó una serie de risas. Estalló un relámpago negro y rojo y, en un instante, el conquistador de Yves 6 pasó, solo un huracán formado por coerción física, que arrasó con todos los soldados de galletas a su alrededor. Imposible. Cracker hizo una mirada de incredulidad. De manera similar a como una madre haría un ruido extraño cuando está extremadamente triste, la explosión del aquí del conquistador puede lograr un efecto más fuerte cuando esta persona se ríe. Retumbar. Relámpagos negros y rojos brillaron como un trueno, desbordando el mar. Quedan dos. Lucy sostuvo su mano derecha en el aire, armamenta que se condensó en su palma y se lo arrojó hacia Cracker como una bala de cañón. Cañón armado. Auge. El Big Bang se extendió, como si naciera un sol abrasador, y todo lo que se encontraba dentro de un radio de varios cientos de metros estaba involucrado. El poder de esta explosión encierra incluso al propio usuario. Incluso afectó a Zoro y Big Mom que estaban en guerra. Punto 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 exclamación de cierre. Charlotte Lindling tembló por completo y su cabeza explotó de ira. En un abrir y cerrar de ojos, sus seis hijos fueron derrotados. Tu oponente soy yo, Big Mom. Zoro enfundó las dos espadas, Shanirao y Wenchen. Canción del León de la Muerte, Espada Negra, y Chikatsurihu. Una luz de hoja negra brilló, acompañada por el avance de Zoro. Big Mom estaba distraída e inconscientemente levantó la mano para bloquear frente a él. Soplo. Apareció una pequeña herida de cuchillo, lo que hizo que su expresión se sorprendiera un poco. ¡Qué difícil! Pero, Zoro miró a la otra parte, sonrió y dijo. El globo de acero no es completamente imparable. ¡Auge! El aquí del conquistador estalló. Big Mom parece transformarse en un fantasma, con ojos rojos sangre. Deja de dejarte llevar. ¡Mocoso! En palabras, la herida en el brazo se ha recuperado como antes. Al ver esta escena, Zoro se quedó helado por un momento. ¿Qué pasó? ¿Logré cortarme un poquito y me recuperé de inmediato? Luffy se rió y recordó. Ella es una persona capaz de crear un alma con forma de fruta del alma. Puede dotar a su alma de carne y sangre. Este tipo de herida se puede curar fácilmente. ¡Vamos, Zoro! Después de terminar de hablar, comencé a ver el programa tranquilamente. El rostro de Zoro se oscureció. Los cuatro emperadores son realmente monstruos. Al mismo tiempo que la batalla en Keikisland. Santuario Mariejois, entre los poderes. ¿Qué dijiste? Los de Sombrero de Paja y Big Mom tienen contacto. Frente a los cinco ancianos que perdieron la compostura, el jefe de la organización del PCA sintió pesadamente. Nuestros espías están al acecho en la isla Keik. Acaban de llegar noticias, pero aún no se sabe el motivo específico, solo que parece estar relacionado con el matrimonio. Entre los espías son pobres criaturas. Wanggu, que acecha de Big Mom, es el más pobre de los pobres. Se debe renunciar a una cierta cantidad de vidas cada mes para permanecer en ese país. Además, para no revelar la identidad del espía, el espía no se atrevió a tomar la iniciativa en absoluto y solo pudo fingir ser el ciudadano de nivel más bajo. Las noticias que recibí fueron solo algunos detalles menores. Como este momento. No se sabe por qué los de Sombrero de Paja y Big Mom entraron en contacto, incluso Katakuri fue capturado por la tripulación de Sombrero de Paja. Lo único que sé es sobre el matrimonio. No puedo estar seguro de que sea verdad. Cinco ancianos agitaron su mano, haciendo que la gente retrocediera. La frente de Sadam Shen con dolor de cabeza. El Sombrero de Paja se ha hecho más grande y es muy difícil moverlo ahora. Si vuelve a casarse con Big Mom, será un desastre. El archipiélago Sabaody fue la mejor oportunidad, después de ese error, una vez en el Nuevo Mundo, las cosas se pusieron complicadas. Cálmate, aunque la situación es mala, mientras esperes tranquilamente la oportunidad, siempre habrá fallas. Después de pensar por un momento, Satán Shen eliminó el error del teléfono y dijo. En este punto, contacta de Vegapunk. Nuevo Mundo, Isla Headpoint. En el enorme laboratorio, Bartolomeu Kuma yacía tranquilamente sobre la mesa de experimentos. Se acabó, gracias por tu arduo trabajo, Polusalino. Vegapunk, un científico del gobierno con 500 años de tecnología líder en el mundo, suspiró. La transformación de Big Bear se ha completado por completo, ya no tiene conciencia de sí mismo y es completamente un asesino. El anciano informará al gobierno. Kizaru, que estaba a un lado, estaba comiendo ramen tranquilamente. De repente, sonó la voz en el teléfono. Soy yo. Oh, santo Satán. Dale el error del teléfono a Vegapunk. Kizaru hizo lo que le dijo. Entonces, escuché una conversación entre las dos partes. En cuanto a las cuestiones de los serafines, esa arma y la financiación, hubo un tirayafloja. Al final, parece que Satán-Shan, uno de los cinco ancianos, tiró la toalla y optó por pagar cinco veces más fondos para la investigación que antes, mientras que Vegapunk prometió hacerlo lo antes posible. Finalmente, el error del teléfono regresó a manos de Wang Yuan. Kizaru, los de sombrero de paja están en contacto con Big Mom. La ubicación es K-X Land. Ve investiga lo que pasó. Las comunicaciones se cortaron poco después de que se emitiera la orden. Kizaru tomó un sorbo de fideos y se levantó perezosamente. El almirante está realmente trabajando duro, envía la misma emoción que a Okiji. Entonces, ¿por qué quería ser ascendido a almirante? Vegapunk sacó su larga lengua y tenía una cabeza gigantesca. Esas dos personas entraron en contacto y tú ni siquiera fuiste allí. Es decir, podría poner en peligro la vida. No puedo evitarlo, ¿quién convirtió a este anciano en un animal social? Kizaru se rascó la cabeza con el dedo índice, miró el medio tazón de ramen que quedaba y salió del laboratorio lleno de satisfacción. Vegapunk se quedó sin palabras. ¿Animales sociales? Dado que es un animal social, entonces existe una forma de vivir como animal social, y debería estar bien. ¿Qué es esto? Esclavo de Monkeire y Luffy. Sacó la orden de recompensa de Luffy de su bolsillo y la foto estaba en la forma de Nika. Eso es todo, el dios del sol en la literatura antigua, ven rápido, si no vienes, tal vez los cinco ancianos hagan algo. El mundo de las canciones. Después de ver a Roronoa Zoro cortarse por primera vez, Big Mon se enfureció por completo. Ella exuda un aire de conquistador muy aterrador. Ante su ataque, Zoro, que también domina la tiranía, es rápidamente reprimido. Zoro tuvo que levantar el ánimo. En ese momento, no había nadie a quien molestar, los seis hijos de Charlotte quedaron impresionados y Luffy estaba observando la batalla tranquilamente. Uta cantó en el gran escenario del cielo. Después de cantar Nivera, cambió otra canción para animar a Zoro. Oye tilde tilde Uta sale a las diez en punto. Luffy le gritó a Uta diez veces. Si tilde tilde Uta respondió vigorosamente. Entonces, frente a Luffy, una mesa y sillas blancas aparecieron de la nada. En la mesa se sirven deliciosos postres y café, e incluso hay paquetes de azúcar bien pensados. Gracias. Luffy sonrió y se sentó, comiendo algunos dulces y tomando café. Mientras disfruta de Uta cantando, veo a Zoro y Big Mon pelear. Oye. Luffy. Zoro sintió repulsión por Big Mon y, al oler la dulce fragancia en el aire, no pudo evitar darse la vuelta y gritar. ¿Tú también quieres comer? ¿Quién quiere comérselo? Gritando así, Zoro blandió su cuchillo nuevamente para resistir el corte de Big Mon. Auge. Se desbordaron relámpagos negros y rojos, y la lucha entre los dos continuó enredando a Conqueror. El sonido como de un trueno continuó llegando. Al ver que Zoro estaba completamente reprimido, no parecía que pudiera vencerlo en absoluto. También es el color armado de YV-5 y el conquistador de YV-5, la brecha entre los dos en aquí no es tan grande, e incluso se puede decir que están igualados. Pero el físico de ambos lados parece ser una brecha insuperable. ¿Puedes hacerlo, Zoro? Luffy tomó un sorbo de café y trató de utilizar el método agresivo. Big Mon solo estaba usando el combate cuerpo a cuerpo más básico y ni siquiera usó la fruta Uyuy. Uff, uff, no hagas comentarios sarcásticos. Tan pronto como Zoro apretó los dientes, el método agresivo lo golpeó realmente. Al captar un pequeño defecto en el disparo de Big Mon, inmediatamente sacó el segundo cuchillo. Estilo dos espadas, dos cortes, Zoro sostuvo el cuchillo con ambas manos detrás de su espalda, mientras evitaba el puño de Big Mon, hizo un corte de abajo hacia arriba. Sube las escaleras. Envuelto alrededor de armamenta que, pero Big Mon lo evitó. Debería subir las escaleras. El movimiento posterior se cambió a una barra diagonal de arriba a abajo. ¡Eh, es tan elegante! Big Mon resopló, levantó el brazo de 113 y bloqueó el movimiento. Roronoia, Tuaki se ha debilitado. Movió su otro brazo y golpeó fuerte a Zoro en el estómago. Estallido. Zoro escupió el agua ácida de su estómago, fue lanzado y voló fuera de la plataforma aérea. Voló en dirección a Luffy. Luffy inmediatamente extendió la mano, estiró los brazos y lo agarró por los hombros al mismo tiempo. Ten cuidado de no tirar mi té de la tarde. Zoro. Sujetándose el vientre, estaba tan enojado que quería matar a alguien. Mamá mamá, sombrero de paja, el ácido de este chico verde es realmente bueno, pero sus habilidades con la espada están lejos de ser buenas. El conqueror de Big Mon corrió hacia Luffy. Solo porque quiere vencer a mi madre y practicar durante otros 100 años. Realmente no puedo superarlo. Luffy bebió su café, con el corazón apagado. La brecha entre el poder de combate del nivel imperial y los que están por debajo del nivel imperial es similar a la que existe entre un humano y un perro. La fuerza actual de Zoro puede pelear con Charlotte Katakuri y la probabilidad de ganar es muy alta. Pero frente a los verdaderos cuatro emperadores, todavía falta mucho. Al principio, pensó que había alcanzado el nivel de emperador, pero apenas lo alcanzó después de despertar a Nica más conqueror su 5. Zoro solo tiene aquí y su físico es muy inferior al de él en ese momento. Su habilidad con la espada se puede llamar espadachín, pero todavía hay una distancia del gran espadachín. ¿Sigues peleando? Luffy ha estado cultivando deliberadamente a Zoro, tratándolo como su mano derecha. Ahora deja que Zoro pelee con Big Mon, lo mismo ocurre. Por el contrario, Sanji no recibe ese tipo de trato. Por supuesto, Sanji tampoco lo necesita, solo necesita esperar a que lleguen sus complementos a la cuenta. Los pobres dependen del trabajo duro, mientras que los príncipes dependen de la tecnología. Aunque el equipo de sombrero de paja de hoy, el equipo de transmisión en vivo, el cuarto equipo y el cuarto equipo. Pero las dos personas que más espera siguen siendo Zoro y Sanji. En cuanto a Bartolomeo, su confianza en este hermano pequeño es muy inferior a la de Zoro. —¡Eh! ¡Eh! ¡He experimentado el poder de combate del nivel emperador! ¿Es el ojo de águila tan fuerte? Zoro jadeó suavemente. Básicamente, Aukeye es el espadachín número uno del mundo y, por supuesto, se le considera un emperador. Luffy murmuró la respuesta, todavía comiendo el donut. —¿Puedes hablar de ello después de que termines de comer? —Ten cuidado de asfixiarte. Zoro se convirtió en boca de tiburón, se sentó y gritó. —¡Uta, tráeme un poco de vino! —Se dio cuenta de la brecha y dijo que era inútil seguir luchando. —¡Ja ja ja ja, que te comas el resto, Auke! Luffy se rió, y cuando se levantó, ya había entrado en la forma de Nika, sustitución, mamá grande. Tan pronto como se oyó la voz, la gente salió corriendo. Después de acercarse, golpeó descaradamente. El poder de la vibración. El hilo del conquistador. Ante un ataque tan feroz, Big Mom no se atrevió a ser descuidada y lucharon entre sí de la misma manera. —Auge. Con un estruendo atronador, la onda expansiva volcó la mesa del comedor frente a Zoro en un instante. Su mano que intentaba alcanzar la cesta de postres se congeló en el aire. Punto 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 exclamación de cierre. Ignorando su protesta, Luffy sonrió y dijo. —Tú Aki es débil, pelear con el líder de mi equipo durante tanto tiempo ha consumido mucha de tu energía. No pasó mucho tiempo, unos diez minutos. ¿A quién llamas débil, sombrero de paja? Big Mom es muy inflexible y mejoró la producción de Aki. El cielo sobre sus cabezas fue destrozado por el conflicto de Conqueror. Una lágrima en el verdadero sentido, no una nube. —¡Ah! —Utta gritó, dejó de bailar rápidamente y se concentró en restaurar el cielo desgarrado. Muerto de miedo, se dio unas palmaritas en el pecho, uno de ellos no le prestó atención, casi provocando que dos personas destrozaran el espacio. El espacio creado por el fruto de las canciones no es tan frágil, pero no se esperaba que se dañara debido al enfrentamiento entre los dos cuatro emperadores. Después de repararlo en este momento, quedó tan estable como el monte Tai inmediatamente y fue difícil volver a sacudirlo. Después de notar esto, la cara de Big Mom de repente se puso fea. Su distracción momentánea fue captada por Luffy. Cañón armado. Se condensó una gran cantidad de armamenta aquí en el puño y finalmente se produjo una gran explosión con estrépito. El humo ondulante envolvió a los dos luchadores. Al momento siguiente, Big Mom voló boca abajo. Luffy era tan poderoso que no quería dejar ir a nadie. Con un destello de su figura, inmediatamente lo persiguió. Su mano derecha rápidamente se hizo más grande y en un instante se convirtió en un enorme puño con un diámetro de cien metros. Auge. Un puñetazo que cayó del cielo lanzó a Big Mom, que todavía estaba parada, directamente hacia el cielo. Aterrizó en aguas poco profundas y de repente hubo olas altas. Ejem, un poco de dolor, sombrero de paja. Un rastro de sangre se desbordó de la comisura de la boca de Big Mom y se levantó de inmediato. Es bastante duradero. Luffy se quedó en el aire y su enorme puño volvió a la normalidad en un instante. Y la gran mamá de abajo también activó el poder del fruto del alma del alma para reparar las heridas del cuerpo. Por supuesto, este tipo de reparación no está exenta de consumo. Dependiendo de la lesión, la vitalidad consumida también es diferente. HMPH, sombrero de paja, ¿es este el único nivel? Ja ja ja, entonces aumenta la intensidad. A Luffy le gusta abocetear a la gente en el acto. Tan pronto como la voz cayó, su Aki inmediatamente comenzó a subir, y los rayos negros y rojos por todo su cuerpo eran extremadamente maníacos. Al ver esto, Big Mom estalló con su propio Aki inmediatamente. Los conquistadores de los dos comenzaron a enfrentarse en el aire. Este es un comportamiento muy consumidor de Aki y el Aki de uno no es ilimitado. Al momento siguiente, los dos corrieron el uno hacia el otro al mismo tiempo. El mundo real, el gran salón de baile. Un grupo de personas rodeó a la inconsciente Big Mom. Chopper de repente dijo, Mira, Aki de Big Mom está empezando a debilitarse. Apártese del camino. Ludo dio un paso y agarró el corazón de Big Mom con su mano derecha. Después de acercarse, el poder de Aki bloqueó su habilidad nuevamente. Pero ha disminuido mucho en comparación con antes. Tres minutos más son suficientes. Dijo Ludo Shen. Bartolomeo. ¿Tres minutos? Pero la gente de abajo ha descubierto la anomalía. ¿La familia Chablote? Los bloquearé. Sanji inmediatamente se preparó para salir. Robin se rió y dijo, Hay muchas chicas, déjame hacerlo. ¿Eh? ¿Robin? Usopp se quedó helado. La fuerza de Robin no es sobresaliente en Strauat Creu. Bloquear durante tres minutos a veces no requiere necesariamente mucha fuerza. Robin sonrió y cerró los ojos. Al mismo tiempo. Crecastle, una gran plataforma en el último piso. Bray dijo ansiosamente. Absolutamente algo pasó. La situación es tan anormal. Realmente no está bien, Smotie corrió a atrapar al ratón, el llamado ratón debería ser el hombre del sombrero de paja. No puedo esperar más, tengo que subir y echar un vistazo. Bray, abre mundo espejo. Los miembros de la familia Chablote se levantaron uno tras otro y se prepararon para despachar. En este momento, un par de ojos aparecieron repentinamente en el cielo sobre las cabezas de todos. Esos son ojos muy grandes. Los dos ojos son muy hermosos, obviamente ojos de mujer, aparecen abruptamente en el cielo, como si los dioses estuvieran mirando al mundo. ¿Qué es esto? Todos quedaron impactados. Soy el arqueólogo de los piratas de sombrero de paja, Nico Robin. Con ojos grandes observando a todos, la voz de Robin llegó desde el cielo. Nico Robin, la mujer a la que el gobierno le ofreció una recompensa de 500 millones. ¿Qué tipo de habilidad es esta? Tan pronto como estábamos a punto de despachar, apareció esta mujer. Efectivamente, algo complicado. Muchos miembros de la familia se despertaron repentinamente con estas palabras. La risa de Robin sonó. Nuestros sombreros de paja han aceptado casarse con sus piratas de Big Mom. Todos se sorprendieron. Las dos partes del matrimonio son, Alardín, el vicecapitán de nuestro quinto equipo, y Charlotte Praline, la hija número 21 de Charlotte Lindling, una de los 34 ministros. En este momento estamos discutiendo la fecha de la boda. No te preocupes, pronto habrá un resultado. ¿Y puedo preguntar quién es Charlotte Praline? Todos quedaron engañados por un momento. Bré dijo en voz alta. Ella no está aquí. ¿Es cierto lo que dijiste? ¿Qué pasa con el hermano Katakuri? ¿Cómo es? ¿Eres Bré? Escuché tu nombre de tu hermano. Los ojos grandes están llenos de sonrisas, charlando con Bule y sobre la vida diaria como si charlaran. Sin darnos cuenta, los minutos pasaban. Desde lo que le gusta comer a Katakuri, quien es su hermana favorita y la pareja casada, Robin pospone las cosas desde varios ángulos. No, no te dejes engañar por ella. Flampe, el más joven, de repente gritó. ¿Esta mujer está ganando tiempo? Necesitamos ver a mamá. No creeremos nada de lo que digas a menos que venga de la propia mamá. Di algo en respuesta. Sí, es cierto, ahora todavía sois enemigos. Apártate del camino, nos vamos a la isla. Bré, abre el mundo espejo directamente. No me pidas, lo sé. Bré, que volvió a sus sentidos de repente, miró sus palmas hacia arriba y hacia abajo, e inmediatamente nació una superficie de espejo que se expandió rápidamente con sus movimientos de estiramiento. ¡Hala!, quedó expuesto. Los grandes ojos en el cielo revelaron una expresión sonriente. Sin embargo, la tarea se ha completado con éxito. Bienvenidos a la isla, familia Charlote. Después de terminar de hablar, un par de ojos grandes se convirtieron en pétalos en flor y desaparecieron. Desapareciendo juntos, también hay una boca escondida detrás de los grandes ojos. ¡Maldita sea! Ya lo tenemos listo. ¡Date prisa! Alguien lo regañó enojado y todos entraron rápidamente al mundo de los espejos. El otro lado. Gran salón de banquetes. Robin abrió los ojos y se giró para ver a Luffy sentado en el asiento principal, moviendo un corazón de arriba a abajo en su mano. Mientras tanto, Big Mom y sus seis hijos estaban a un lado con caras lívidas. ¡Luffy, aquí vienen! ¡Gracias, Robin! Luffy sonrió levemente y dijo. ¡Mamá grande, tus hijos están aquí para salvarte! ¡Es ahora, no te des aires delante de mi anciana! Big Mom estalló en llamas. Hace dos minutos, ella estaba luchando contra sombrero de paja en el mundo de las canciones. De repente, en cierto momento, la otra parte se detuvo, dijo algo como es hora y luego desapareció repentinamente. Después de eso, ella y sus seis hijos también se despertaron en este salón uno tras otro. Después de despertar, todos descubrieron que les habían arrancado el corazón. Ese momento, ella lo entendió. Yo y otros quedamos completamente eclipsados. Por supuesto, ella no dijo nada sin sentido como mezquindad. Todo el mundo es pirata y el propósito de cada uno no es puro, no es más que las habilidades superiores del otro. Sin embargo, no fue ella quien resultó más herida sino Katakuri. Tocó su corazón, y el corazón que acababa de regresar no hace mucho estaba lejos de él nuevamente, esta vez mi vieja lo admite. Dime, ¿qué quieres? Big Mom habló con calma. En ese momento, los miembros de su familia se apresuraron a entrar uno tras otro. Madre. Mamá, ¿estás bien? Sombrero de paja Luffy, ¿qué diablos estás haciendo? Tan pronto como entraron por la puerta, todos hicieron ruido. Hay muchos de ellos, alrededor de 34, no solo miembros de la familia, sino también combatientes como Baronex y Pogmus. Luffy todavía está lanzando el corazón en su mano, este corazón pertenece a Big MQM. Él sonrió y dijo, bienvenido a mi sitio. A continuación, ¿vamos a hablar seriamente sobre la boda en un ambiente agradable? Las tornas cambiaron. Era Big Mom quien quería casarse antes. Pero en este momento la situación es diferente. Muchos miembros de la familia Charlotte miraron a su madre al unísono. La inexpresiva apertura de Big Mom. Big Mom. Eres cruel. Eres cruel. Big Mom, que estaba influenciada, miró fijamente el corazón en la mano de Luffy. Tengo muchas ganas de retirarlo, pero obviamente no puedo hacerlo por la fuerza. El poder de lucha de Luffy de sombrero de paja es mucho más fuerte de lo que imaginaba. En la lucha en el mundo de las canciones, si nadie interfiere y sigue luchando, probablemente perderá y no pasará mucho tiempo. Ella resopló y dijo, en este caso, todavía quieres casarte. ¿Cuál es el propósito? Por supuesto, es imposible enamorarse de su hija, y la persona que se casa no tiene sombrero de paja. Si pudiera enamorarse de su hija, las cosas serían mucho más sencillas. Todos los miembros de la familia Charlotte que irrumpieron se miraron y no entendieron la situación por un tiempo. Sin embargo, al ver que su madre estaba sana y sana, estas personas se calmaron rápidamente. Se reunieron detrás de Big Mom y escucharon la conversación entre los dos emperadores piratas sin decir una palabra. Luffy se rió y dijo, ¿no quieres casarte? Lo que dije antes es cierto, incluida la alianza. ¿Se forma la alianza de esta manera? La expresión de Big Mom es un poco emocionante, sosteniendo su corazón para formar una alianza con ella, ¿es esto una alianza o una anexión? Sin embargo, en este momento no hay lugar para el rechazo. Está bien, lo entiendo. Ahora que dices eso, hablemos en serio de la importancia de la boda. Big Mom simplemente la soltó y se sentó donde estaba antes. Luffy le hizo un gesto al señor Tres con los ojos. Galdino inmediatamente le sirvió una taza de té negro. Big Mom tomó el té negro, lo tragó de un trago y se lo llevó a la boca junto con la taza de cerámica. Ella aplastó la taza de té, emitiendo un crujido. Son Aladín y mi hija Charlotte Praline quienes se casaron, ¿verdad? Así es. Mamá mamá, ¿no considerarías casarte tú misma con la hija de mi madre? Big Mom se rió y luego anunció varios nombres. Charlotte Garrett, 29 años, soltera. Charlotte Pudding, 14 años, soltera. Charlotte Flampe, 13 años, soltera. Los tres encajarán con la estética de tu hijo. Al decir esto, Big Mom miró a las integrantes femeninas del grupo del sombrero de paja que estaban presentes. Ella misma era una gran belleza cuando era joven y, por supuesto, también sabe lo que les gusta a los hombres. Si no están satisfechos, ustedes tres pueden casarse juntos, Nian también puede estar de acuerdo. Luffy se quedó sin palabras por un momento. De nada, enviando a tus tres hijas aquí, ¿quieres encontrar la oportunidad de recuperar tu corazón? Calla, Nuo Kigao, Robin, las expresiones de las tres mujeres son un poco sutiles. Calla mira con los ojos muy abiertos, sorprendida por la propuesta de Big Mom, ¿tres hijas se casan con el señor Luffy al mismo tiempo? Nuo Kigao simplemente levantó la frente, sintiéndose sin palabras ante el matrimonio entre fuerzas tan poderosas. Obviamente es una hija, pero en este momento es moneda de cambio en la mesa de negociaciones. Robin se tomó la barbilla con una mano y miró a Luffy con una sonrisa. Al ver la expresión sin palabras de Luffy, se puso feliz. No es necesario Luffy se negó inmediatamente. Le gustan las mujeres hermosas, pero no se trata solo de apariencia. Hay mujeres hermosas en todo el mundo. La mayoría de las sirenas de la isla de los hombres peces son guapas, pero a él no le interesa en absoluto. En cuanto a las tres hijas de Big Mom, él solo tiene una pequeña impresión de Charlotte Pudding. Una niña mestiza de tres ojos con capacidad de memorizar frutos. Elementos peligrosos. No quería terminar su trabajo en ella por la noche, y luego que la persona que estaba a su lado editará su memoria. Si bien su aquí es lo suficientemente fuerte como para resistir la mayoría de los tipos psíquicos de fruta para Mesía, a veces puede mostrar fallas si ni siquiera es suficiente. Al fin y al cabo, cuando un hombre está de buen humor, siempre estará un poquito por encima del resto. Pensando en la vida anterior, no sé cuántos edoes cayeron en la trampa de las bellezas. Mamá mamá, ¿no piensas más en eso? Mi madre está casada con otras personas y todos los hombres están casados. Esta vez, hay mucho sangrado y las tres hijas están casadas con ustedes juntos. ¿Qué insatisfacción tienen? Gran mamá sonrió. Los miembros de la familia detrás de él, a excepción del sexto hijo al que le habían arrancado el corazón, quedaron atónitos. Como madre ahora, parece que no puede esperar para enviar a su hija a Luffy sombrero de paja, ¿qué pasó? Aunque no lo entiendo, no hay lugar para que hablen en este momento. Solo habla de la boda. Luffy no estaba impresionado. Al escuchar esto, Big Mom abandonó temporalmente la idea de enviar a su hija. Ríndete temporalmente, pero no te rindas por completo. Para recuperar su corazón, no importa si es útil o no, al menos no habrá errores al usarlo. Si les gusta los de sombrero de paja, ni siquiera le importa hacerlo ella misma. Una boda, primero que nada, es el lugar de la boda, la fecha de la boda y las personas invitadas a la boda, sombrero de paja, ¿quieres hacer un evento especial o simplemente seguir el proceso? Luffy bebióte tranquilamente. La boda será noticia. La boda en sí no es importante, lo importante es hacérselo saber al mundo. Esto es para desuadir al gobierno mundial. ¿En serio? Ya veo. Big Mom entendió de inmediato, entrecerró los ojos y preguntó, ¿qué pasa con las personas que invitaron a participar? Vamos, invitaré a algunas personas, puedes hacer lo que quieras. Luffy sonrió, ya que va a aparecer en las noticias, por supuesto que se debe mostrar el fondo. Que piratas de barba blanca, Garp, ejército revolucionario, incluso el segundo cuñado de Kizaru, el tío de Aukiji, etc., si es posible, enviará invitaciones. Incluso podría reírse si los cinco ancianos quisieran venir. Cuando llegue el momento, Uta cantará una canción, todo será aniquilado. En cuanto al plan de Luffy, Big Mom no puede entenderlo. Pero cuando el hombre invita a alguien, ella, como familia natal de la mujer, naturalmente tiene que montar la escena correspondiente. Todo por la noticia. No espere a que los de sombrero de paja sean conocidos y se comparará su propio bando. ¿Dónde es la boda? Preguntó con una media sonrisa. La isla de los pasteles. ¿Tiempo? Un mes después. Durante la reunión amistosa y cordial, los de sombrero de paja y la familia Charlotte intercambiaron puntos de vista con franqueza y finalmente llegaron a un acuerdo gratificante. En cuanto a las dos partes que firmaron el contrato matrimonial y a nadie le importó desde el principio hasta el final. Después de que Big Mom se fue con su gente, Jim Bay encontró a su capitán adjunto, Aladín. Aladín es una sirena, una comadreja barbuda, doctora y capitana adjunta de los Piratas del Sol. Con una boca llena de dientes afilados y una cola de caballo altísima hay un tatuaje 1C en el brazo izquierdo. Viste un chaleco largo con el logo de los Piratas del Sol, el logo del Sol que representa a los Piratas del Sol está ubicado en el abdomen izquierdo y el arma utilizada es un tridente. Jefe Jim Bay, ¿qué puedo hacer por usted? Aladín y otros Murloc son los encargados de proteger el puerto de Elegía. Al ver que Jim Bay lo buscaba, Aladín apareció y preguntó. Jim Bay abrió la boca, se quedó sin palabras por un momento y finalmente le dio una palmada en el hombro. Aladín, ¿tienes 38 años, estás dispuesto a casarte? ¿Por qué? Aladín no se quedó helado. Jim Bay sonó la explicación de Luffy. Entonces Chansu dijo seriamente. ¿Quieres una nuera? Es una sirena. El capitán Luffy firmó un contrato matrimonial para ti y el objeto es la hija de Big Mom. Akadín quedó atónito. ¿Cómo puede ser esto? Ni siquiera he conocido a la mujer, así que el compromiso ya está decidido. ¿Cuál es mi opinión? Además, soy el vicecapitán de los Piratas del Sol. Estoy casado, ¿qué deberían hacer los piratas? Jefe Jim Bay, ¿por qué no me alejas? Una serie de retórica, llena de resistencia. Esta es Charlotte Praline, la foto de su cónyuge. Jim Bay, de mala gana, sacó una foto y se la entregó a Aladín. ¿Tiene margen para negarse? Es un asunto decidido por los dos cuatro emperadores, y el capitán Luffy también ha ayudado mucho a la isla de los hombres pez, así que no puedo hablar en absoluto. Además, el objetivo también es una sirena. Teniendo en cuenta que Aladín también tiene 38 años, podría ser bueno poder casarse. ¿Por qué es como este? Aladín miró la foto y de repente se quedó en silencio. Al ver su desgana, Jim Bay respiró hondo y dijo. Si realmente no quieres, hablaré con el capitán Luffy, no lo capto. Aladín dijo con rostro firme. ¿Cómo puede un hombre incumplir lo que prometió? No se preocupe, no dejaré que el señor Jim Bay y el capitán Luffy lo pongan difícil. Jim Bay. ¿No has comido buena carne? Castillo de la torta. Bré deambuló por Katakuri. Hermano Katakuri, ¿estás bien? Está bien, no está bien, fue calculado por la tripulación de sombrero de paja. Katakuri parecía serio. Olvídate de su corazón, incluso el corazón de tu madre está controlado por ese hombre. A partir de ahora, los piratas de Big Mom pueden ser los únicos de sombrero de paja a seguir. ¿Qué? Bré preguntó con sospecha. ¿Qué pasó, hermano Katakuri? Charlotte Cracker dijo con cara fea. Nos quitaron el corazón, a todos subimos, describe brevemente el asunto. De repente, los miembros de la familia estaban muy enojados. Mamá, ese sombrero de paja es demasiado siniestro. Big Mom levantó la mano para detener las emociones sin sentido de los miembros de la familia. Aquí se acabó el asunto, no tiene sentido decir tonterías. Lo primero que debemos considerar ahora es cómo recuperar el corazón. Es muy difícil utilizar la fuerza para trabajar y es el medio definitivo para matar peces y romper la red. El truco de belleza también fue rechazado, pero el niño es muy pequeño y hay muchas oportunidades. Pensando en las tres hijas propuestas antes, cuando sombrero de paja escuchó el nombre de Pudin, su expresión fluctuó un poco. Los de sombrero de paja conocen a Pudin, o al menos han oído hablar de él. ¿Dónde está Pudin? Big Mom preguntó con una sonrisa. Pudin está en Chocolate Town, donde abrió una cafetería, parece que se llama, Caramel. Murmuró Flampe con la boca haciendo un puchero. Los otros dos no estaban, pero ella sí. El de sombrero de paja se negó, ¡qué rabia! Aunque no quiere que la envíen a casarse en absoluto, es la hermana número uno entre las hermanas más lindas de la familia Charlotte. Cero, buscando flores, la autoestima recibió un golpe. Deja que Pudin venga a verme más tarde. Big Mom dio una orden. Y, el tercer ojo, una vez abierto, puede leer el texto de la historia. Esta hija tiene un lugar diferente en su corazón. Los de sombrero de paja tienen a Nico Robin y ella a Pudin. Sin embargo, Pudin no ha podido abrir los ojos y no ha despertado. En ese momento entró Charlotte Smootie, luciendo ligeramente herida. Madre. Smootie, ¿qué te pasa? El tono de Smootie era serio. Peleé con la capitana del segundo equipo de sombrero de paja, la princesa Vivi, la princesa de Arrabasta y una mujer llamada Nami. 1. Big Mom frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Todos son capaces de logía, y todos tienen un Aki muy fuerte. Pero no tienen suficiente experiencia en combate, sino, la expresión de Smootie no era muy buena. En la primera pelea con Vivi, ella tenía la ventaja absoluta, a pesar de que el oponente tiene a Aki, que puede ver el futuro. Pero viendo el futuro, todavía no tiene sentido no poder esconderse. Desafortunadamente, Nami, la usuaria de la habilidad de Tunder Fruit apareció más tarde, esta habilidad es demasiado poderosa. Con 1 contra 2, no hay forma de luchar. Se fueron después de frotar una copia del texto histórico. ¿Texto de historia? Big Mom está desconcertada. El texto histórico de la señal de tráfico se le ha entregado al sombrero de paja como moneda de cambio. El texto histórico mencionado aquí es obviamente otra pieza. Recoger otro a propósito, ¿ese tipo con el sombrero de paja tiene algún significado profundo? Después de tratar a Lucy como una existencia del mismo nivel, Big Mom tuvo que considerar seriamente este punto. 00. ¿Hay alguna información importante oculta en el texto histórico ordinario? Justo cuando estaba pensando, llegó a otro miembro de la familia. Charlotte Praliné. Un tritón de pelo amarillo y una teta de madara en la cara, un híbrido de humano y tritón. Por supuesto, humano se refiere a Big Mom. En cuanto a quién es el padre del hombre sirena, ni siquiera Praliné, que es una hija, lo sabe. Mamá, ¿qué quieres de mí? Este es tu cónyuge y te casarás con él dentro de un mes. Big Mom pidió que le entregaran la foto de Aladín. Cuando Praliné lo vio, quedó atónita. Fue muy repentino, sin embargo, por lealtad a su madre, no mostró ninguna resistencia ni insatisfacción. Entiendo, ya que es elección de mi madre, obedeceré. Alegia. Gran salón de banquetes. Vivi y Robin han vuelto, y el espíritu perona también ha entrado a través del muro. Luffy, este es el segundo calco. Nami le entregó el calco recién horneado a Robin y preguntó con curiosidad. Robin, ¿qué está escrito en él? Haciendo todo lo posible para conseguir lo que obtiene, y tanto a ella como a Vivi les importa. Espera un minuto, déjame echar un vistazo primero. Robin extendió una hoja de papel cuadrada sobre la mesa y rápidamente la miró con seriedad. La expresión poco a poco se fue convirtiendo en sorpresa. Luffy, dice algo sobre el fruit. ¿Qué es el gran diluvio? Luffy arqueó las cejas. Hace más de 800 años, el nivel del mar de este mundo no era tan alto como ahora, y luego hubo una gran inundación, que sumergió el mundo entero, provocando que muchas islas se sumergieran. Por cierto, Wano Kuni también se mencionó anteriormente, y se dijo que había una persona con la habilidad de la fruta Shima Shima que construyó un muro alto alrededor de Wano Kuni, que salvó a Wazai de la inundación. Robin se apretó la barbilla, sintiéndose un poco increíble. ¿Qué tipo de inundación puede afectar al mundo entero? Es difícil de imaginar. Otros también se sorprendieron. ¿Usop se puso verde de miedo, el mundo entero? Esto da demasiado miedo. La imagen inimaginable es como la historia de un mito. Luffy no estaba particularmente sorprendido. El contenido mencionado en este texto histórico probablemente no sea el Wano Kuni actual, sino el antiguo Wano Kuni. Se construyó un alto muro alrededor del antiguo Wano Kuni, debido a la acumulación de agua de lluvia durante todo el año o por otras razones, todo el país quedó inundado. Sobre esta base se reconstruyó el actual Wano Kuni en la ladera de la montaña. Sacudiendo la cabeza, no pensó en el gran diluvio por el momento. Luffy se rió. En resumen, la goda ha finalizado, es hora de enviar invitaciones. Por cierto, ¿quién enviará una invitación a los cinco ancianos? Sus ojos se volvieron y se detuvieron en Moria, mostrando una amable sonrisa. Moria, ¿tienes un subordinado que se comió la fruta transparente? Absalón, que estaba ocupado reparando casas en la lejana ciudad de Elegía, de repente se estremeció. Tengo un mal presentimiento en mi corazón. Absalón, uno de los tres bichos raros bajo el mando de Jeco Moria. Para Mesía capacidad de fruta transparente, gente transparente. Puede hacer transparente el propio cuerpo y también puede hacer transparentes a las personas y cosas en contacto con el cuerpo. En ese momento, al ser convocado por el gran capitán de los cuatro emperadores, Luffy, el sombrero de paja, Abushalop estaba un poco nervioso. Capitán Luffy, señor Moria. Cuando llegó a la sala de estar, vio a Luffy y Moria, y rápidamente se arrodilló sobre una rodilla y los saludó respetuosamente. Hay una tarea importante para ti. Esta es una invitación a la boda dentro de un mes. Vas a la oficina de los cinco ancianos. Luffy dio la orden del capitán. Absalón quedó estupefacto. Él es solo un cuadro bajo el mando del Exchichibukai, ¿cómo puede he de asumir una tarea tan importante? No pudo evitar mirar a su propio capitán. Moria negó con la cabeza y dijo. Absalón, tu habilidad no será un problema, incluso si te atrapan, yo te rescataré. Después de la guerra de la cumbre, Doflamingo le dio una bocetada. En ese momento, fue Absalón quien lo salvó. Aunque Moria fue golpeada por Arn por Kaido y se convirtió en un desperdicio, todavía se toma en serio este tipo de gracia que le salva vidas. Luffy sonrió y dijo. Tu fruta transparente, Observación Aki tampoco puede detectarla, así que siéntete libre de ir con valentía. No es completamente indetectable, si los principales enviados de Observación Aki quieren investigar, todavía pueden sentir un poco de aliento. Por ejemplo, él mismo puede detectar fácilmente al invisible Absalón. Su sentido del conocimiento es demasiado fuerte. En ese momento se leyó el corazón de Absalón. El capitán Luffy tiene razón. Mi habilidad no teme ser abrumada por el conocimiento. Esto ha sido probado en Doflamingo. Si puedo completar esta importante tarea de 493, mi estatus en la flota de sombrero de paja también aumentará, ¿verdad? Es imposible convertirse en un gran cuadro y capitán en el futuro. Pensando en esto, Absalón inmediatamente dijo solemnemente. Entiendo, capitán Luffy, definitivamente completaré la tarea. Infíltrate en el lugar sagrado, deja una invitación en la oficina de los cinco ancianos y retírate a salvo. Bueno no hay problema. Al verlo irse, Moria no pudo evitar preguntar. ¿Realmente todo estará bien? No debería haber ningún problema. Luffy negó con la cabeza. En la historia original, Cobra, Sabo y Wapol se enfrentaron a los cinco ancianos y a Im. A excepción de Cobra, que murió trágicamente, los otros dos escaparon. Y simplemente le pidió a Absalón que le enviara invitaciones, lo cual era mucho menos difícil que escuchara escondidas. ¿Qué X-Land está bien por el momento, voy a volver? Dicho esto, se levantó y salió de la sala. Invita a los cinco ancianos a la boda, es a la vez burlón y casual. ¿Y si realmente se hubiera escapado? Aunque la probabilidad es aproximadamente igual a cero. Esas fueron las pocas personas que pidieron a otros que probaran el veneno incluso en sus comidas. Si realmente se atrevieran a venir, tendría que admirar el coraje de estos cinco ancianos. En el camino de regreso, Luffy contactó nuevamente a Garp. Abuelo, ¿está aquí el espejo remanente del león dorado? Oh, Luffy. Esas Blue ya está a salvo. Algunos de los supervivientes han vuelto corriendo a Grand Line. Las noticias dicen que fuiste a Tierra Santa a armar un gran alboroto. Ja ja ja, de verdad eres mi nieto. Garp ya ha apartado la mirada de Luffy que derriba a un grupo de dragones celestiales. No hay posibilidad de coexistencia entre el dios del sol y el gobierno mundial, lo cual él ha entendido completamente. Ahora, no está obligado por la posición de Marina y, naturalmente, está del lado de su nieto. Ha estado en la Marina durante décadas, sabe más sobre la oscuridad del gobierno mundial de Luffy, y los dragones celestiales son en su mayoría idiotas. ¿Sí? Luffy asintió e inmediatamente dijo. Abuelo, estoy planeando casarme con Big Mom, la boda se llevará a cabo en un mes y ustedes, los nuevos marines, deberían venir a asistir. Te casaste con Charlotte Liglin. Garp se quedó atónito y luego atacó el micrófono con ira. Muecoso, ¿qué le pasó a esa chica Nami? ¿Y qué pasa con la princesa de Arabasta? Charlotte Liglin, este tipo de nieta política, ni tía nunca lo admitirá. Por no hablar de la diferencia de edad. Con la aparición de Big Mom, ¿qué clase de niño extraño nacerá? Incluso se preguntó si Luffy estaba bajo demasiada presión para casarse con Big Mom y poder luchar contra el gobierno mundial. La voz divertida de Nami vino del error del teléfono. Abuelo, no es que Luffy esté casado con Big Mom, es el vicecapitán de un equipo bajo su mando. Ella contó sobre el plan de Luffy contra Big Mom. ¿Es ese el caso? Garp volvió a sus sentidos y dijo con una sonrisa. En este caso, lo entiendo y definitivamente te apoyaré cuando llegue el momento. Por cierto, abuelo, ¿conoces la información de contacto de papá? Luffy preguntó de nuevo. El nuevo marine está aquí y, por supuesto, el ejército revolucionario también puede venir. También aprovechó la oportunidad para mostrar los antecedentes del ejército revolucionario. Habiendo matado a tantos dragones celestiales él solo, debería tener una gran reputación dentro del ejército revolucionario. En ese momento, se reveló que él era el príncipe del ejército revolucionario, Sabo, debería ser el tercero al mando. El agua del ejército revolucionario es demasiado profunda. Todavía eres joven y no puedes comprenderlo, así que yo, un joven príncipe con raíces fuertes, tendré que hacerlo. Garp tiene contactos con dragones. Ante la petición de Luffy, informó sin dudarlo. Después de obtener el número de teléfono barato de su padre, Luffy no lo llamó de inmediato. Diferente del familiar Garp. Nunca conoció a Lone, por lo que no es apropiado llamar precipitadamente. Tenemos que esperar una oportunidad. Por supuesto, además del ejército revolucionario, los piratas del pelo rojo y los piratas de barba blanca tuvieron que contactarse entre sí. Todavía falta un mes para la boda, así que hay tiempo de sobra. Después de unos días. Luffy actualiza diligentemente la tienda de aventuras todos los días. Sin usar actualización personalizada, después de muchos días, finalmente volví a ver nuevas variedades de frutas. Fruta de bolsillo. Después de comer, el comensal dominará la capacidad de abrir un espacio de bolsillo específico. El tamaño del espacio es un cubo con una longitud de lado de un metro. El consumo repetido puede aumentar el tamaño del espacio. El precio es 5.000 monedas de aventura. Sin descuento, 5.000 piezas. Aunque no es la fruta que hace que las personas sean más pequeñas lo que quiero, esto parece muy práctico. Cómpralo en el acto. Una fruta cristalina apareció en la palma de su mano. Después de que Luffy se lo comió, inmediatamente obtuvo nuevos poderes. Como si hubiera nacido con ello, supo utilizarlo. El dedo índice se deslizó ligeramente por el frente y el espacio pareció abrirse con una grieta. Después de tantear con la mano, Luffy confirmó que este pequeño espacio sí tiene un metro cúbico. Es como un bolsillo que puede abrir donde quiera que vaya. Inmediatamente arrojó todos los corazones en él. Poniéndolo en este tipo de lugar, Big Mom nunca se escapará de su control en esta vida. Hay 11 corazones en total. Uno es de Big Mom, 6 son de Charlotte y 4 son de CP9. Pensativo, puso una etiqueta en cada corazón y escribió su nombre. Por supuesto, por si acaso, puso una etiqueta en el corazón de Big Mom con el nombre de otra persona. Aunque es un poco redundante, es algo casual. Después de terminar su trabajo, Luffy se levantó y se dirigió a la sala de música. Uta toca el piano y se detiene de vez en cuando para escribir y dibujar en una hoja de papel. Luffy tilde todopoderoso Luffy tilde tilde dame un poco de inspiración. Al descubrir la llegada de Luffy, Uta se levantó inmediatamente del piano, agarró el brazo de Luffy y le hizo una petición coqueta y linda. Aunque digas eso, no tengo nada que ver con eso. Luffy estaba indefenso. No puede ayudar a crear nuevas canciones. Oye, que aburrido, todo el mundo está practicando, no es nada interesante. Las orejas de conejo rojas y blancas de Uta son como orejas de conejo reales, caídas y su carita no tiene energía. De repente, sus ojos se iluminaron. Por cierto, Luffy, vámonos a la aventura. Es tan aburrido quedarse en esta isla. ¿A dónde quieres ir si eres aventurero? Luffy estaba a punto de ir a Baituan a enviar invitaciones, pero cuando escuchó lo que dijo Uta, cambió de opinión inmediatamente. Enviar invitaciones no es tan importante como estar con Uta. Este es su pequeño bebé. Como una bomba nuclear. Todo está bien, inteligente Capitán Luffy, piénselo. Entonces comencemos por la entrada del nuevo mundo. Luffy sonrió y dijo. Vinimos a buscarte tan pronto como entramos al nuevo mundo. Ahora volvimos al punto de partida y nos embarcamos nuevamente en un viaje lleno de aventuras. ¿Qué te parece? Está bien, entonces vámonos. Dijo Uta emocionada. No quería quedarse en este lugar de mierda ni un segundo. No hay inspiración para escribir canciones, Nami y los demás practican todos los días, ¿no es esto diferente al pasado? O sea la vivir una aventura. B informa al primer equipo, así como a Nami y los demás, para que todos se reúnan en el puerto. Si Tilde Uta salió corriendo rápidamente. Luffy se quedó allí pensando por un momento. Está de viaje con Pancazard. De repente recordé ese lugar, parece haber una fruta del diablo hecha por el hombre. Es una fruta artificial elaborada por Vegapunk, obtenida extrayendo los genes de Kaido. Puede transformarse en un dragón como Kaido. No es que esté codicioso por el poder de esta fruta, pero simplemente no quiero dejarle las cosas buenas a ese niño apestoso de Momonosuke. Cuando se trata de One Piece World, ¿quién es la persona que odia? Momonosuke lleva la peor parte. Después de reflexionar un rato, Luffy se preparó para despachar a Merry y Sonny juntos. En cuanto al segundo equipo, quédense en esta isla. Pronto se comunicó su orden. Sabiendo que iba a dejar al capitán de la cuarta división, Lugo corrió inmediatamente. Los de sombrero de paja, quiero irme un rato para investigar algo. ¿Do Flamingo? Sí. Lugo asintió. No seré impulsivo. Detrás de este tipo está Kaido, que comercia con armas con Kaido. Es otro asunto a investigar. Luffy no puede hacer nada al respecto. Eres libre de hacer lo que quieras sin mis órdenes. Gracias. Lugo sonrió y se fue inmediatamente. Más tarde, Heko Moria también lo encontró. Sombrero de paja, necesito algunos zombies, no hay piratas en este lugar, voy a cazar algunas sombras y cadáveres. Lo que quieras, pero no te dejes atrapar por marine. No hay muchas bases marinas en el nuevo mundo, y solo unas pocas conocidas. Comparadas con los cientos de bases marinas en Paradiso Sea y Four Seas, no son nada. Puerto de Elegía. El buceo polar de Lau desapareció, al igual que el terror de Moria. Luffy también envió a Himbei a buscar el texto histórico, y no regresará hasta el día de la boda. En ese momento, solo había tres barcos estacionados en el puerto. Sonni, Merry y Arc Proverbio. Nami y los demás ya están a gordo, Uta le gritó emocionada a Luffy en la orilla. Vamos, Luffy tilde. Luffy les dijo a Gordon y Bartolomeo. Se los dejo a ustedes, estaremos fuera por un tiempo, si hay algo importante, por favor contácteme con el error telefónico. No te preocupes, Lord Luffy, déjamelo a mí. Bartolomeo se dio unas palmaritas en el pecho y dijo. Gordon asintió y dijo. Uta está de permiso, por favor cuida de ella, Luffy sombrero de paja. Adiós. Luffy agitó las manos y saltó al barco. Pronto, el Sonni y el Merry zarparon del puerto. Viajaron a través de un túnel espacio temporal y regresaron a la zona marítima a la entrada del Nuevo Mundo hace más de veinte días en un abrir y cerrar de ojos. Sonni, a cubierta. Nami miró el puntero de registro que tenía en la mano. Se acabó, Luffy, nos quedamos en elegía por mucho tiempo, la fuerza magnética del puntero está completamente cubierta. Las islas señaladas por los tres punteros ya no son las tres islas originales. Luffy se rió. No vamos a esas tres islas, sino a una isla fantasma. ¿Isla fantasma? Vivi abrió mucho los ojos. 3, 4. Calla dijo con miedo. ¿Tú, isla fantasma? ¿Es como el lugar anterior en el Triángulo del Diablo? No es un lugar tan sombrío, es una isla sin magnetismo. Mientras hablaban, el Sonni y el Merry ya habían flotado desde el mar hacia el aire. Probablemente esté por aquí y siempre podrás encontrarlo después de unas cuantas vueltas. Uta vitoreó emocionada. Oh, tilde vamos, isla fantasma. Robin estaba sentado en una silla a su lado leyendo un libro, en ese momento no pudo evitar sonreír levemente y dijo. Está realmente lleno de energía, Uta. A la pequeña cantante de vitalidad les gusta mucho a todas las chicas. Oye tilde entonces cantaré una canción para todos. Uta se aclaró la garganta, sin importar si los demás querían escucharlo o no, simplemente habló. Luffy se sentó en el mascarón de proa del Sonni y le gritó al vecino Merry. Usopp, ¿no tienes mucha información? Presta más atención al mar. Entendido, Luffy, envuélvemelo. Incluso si conoces el área aproximada, incluso con la ayuda de la habilidad de Leon Fluid, puedes buscar la superficie del mar desde el aire. Ya era de noche cuando encontramos una isla. Luffy, vi la isla, me pregunto si es el pan cazar lo que estás buscando. Gritó Usopp. Luffy inmediatamente controló los dos barcos para bajar su altitud. El pan cazar de hoy no es una zona de agua y fuego. Pero sigue nevando en la isla. Cuando el Sonni entró en la tormenta de nieve, el rango de visibilidad de repente se redujo mucho. De repente, los gritos de Chopper y Usopp vinieron de Merry. Ah, ah, niña de las nieves. Yo caí. Doncella de la nieve. Monstruo tilde tilde. Chopper abrazó a Usopp, gritando y mirando las sombras que pasaban en la tormenta de nieve. Doncella de la nieve. Monstruo. Al ver los rostros pálidos de los dos, Frankie y Sanji miraron juntos. El aquí de observación se extendió hacia afuera y no se encontró ningún aliento especial. ¿Es Yukiona ese tipo de Yukiona? El alma lujuriosa de Sanji se estremeció. ¿Dónde está? Frankie miró fijamente la tormenta de nieve y dijo. Es de noche otra vez y hay una tormenta de nieve tan fuerte que no puedo ver nada con claridad, ¿lo interpretaste mal? Chopper dijo apresuradamente. Es verdad. Cabello verde hierba, una mujer. Usopp asintió furiosamente. Sí, sí, sí. Incluso nos sonrió. Por la noche, durante una tormenta de nieve, una mujer en medio de fuertes nevadas aún no tiene huellas. Definitivamente es una niña de las nieves. Estaba muy cerca de nuestro barco justo ahora. Mujer. Los ojos de Sanji se congelaron y extendió observación aquí hacia el área circundante nuevamente. Es una pena que la tormenta de nieve fuera demasiado grande y su conocimiento y conocimiento no se pudieran escuchar muy lejos. De hecho, hace un momento hubo un aliento de mujer, pero ha llegado muy lejos. Zoro sostuvo sus cuatro cuchillos favoritos, se apoyó contra el mástil, abrió los ojos cuando escuchó el ruido de la multitud y le gritó a Sunji. Luffy, ¿quieres traerlo de vuelta? Déjala ir. Luffy probablemente sabía quién era. Tan pronto como su barco aterrizó en la isla desde el aire, había una fuerte nevada en la isla y todavía había una ventisca. Obviamente hecho por el hombre. ¿Existe realmente una niña de las nieves? Los grandes ojos de Uta brillaron. Es simplemente una persona capaz, no la chica de las nieves que imaginaste, Luffy sonrió, la curiosidad del pequeño cantante es realmente fuerte. Uta liberó inmediatamente el color del conocimiento y fácilmente captó el aliento que Sanji no pudo atrapar. En esa dirección, Luffy, pongámonos al día y echemos un vistazo. Estoy persiguiendo, estoy persiguiendo. Luffy se vio desde el principio. También manipuló los dos barcos para perseguirlos por primera vez, y la velocidad no fue ni rápida ni lenta, solo siguió detrás de las nalgas del oponente. Esa mujer lo conducirá a su destino. No mucho después, Luffy y su grupo abandonaron el área de la tormenta de nieve. Bajo la luz de la luna 09, lo que llamó la atención de todos fue la tierra que parecía una ruina. Hay muchos edificios derrumbados y algunos lugares todavía están en llamas. No, para ser precisos, hay un dragón flotando en el cielo, abriendo su boca para escupir una llama de vez en cuando. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Mucha gente miró hacia arriba sorprendida. A diferencia de la forma de dragón azul de Kaido, el dragón que se cierne sobre las cabezas de todos es de un rojo intenso y tiene la forma de un dragón occidental, es feo y no es aquí en absoluto. Con un cuerpo gordo, una cabeza divertida y un par de pequeñas alas en la espalda, es dudoso que tengan la capacidad de volar. Las criaturas dragón, realmente existen. Robin estaba atónita. Luffy. Dragón. Dragón. Uta señaló con entusiasmo al cielo, cógelo, tener un dragón como mascota será divertido. Es tan feo y Luffy maldijo desde el fondo de su corazón. Entonces, todos vieron que el dragón en el cielo fijó sus ojos en los dos barcos y abrió la boca para escupir aliento de dragón. Una columna de fuego cayó del cielo. Granizo. Vivi se levantó inmediatamente, levantó la mano derecha y un chorro de agua enfriada salió disparado inmediatamente de su palma. El poder del agua y el fuego chocaron en el aire, generando instantáneamente un vapor espeso. A bordo del feliz. Los ojos de Sanji arrojaron fuego y saltó, elevándose en el aire. Estás bastardo tratando de quemarnos hasta morir. Mejillas, disparo. Auge. Le dio una patada al dragón en la cabeza y lo derribó del cielo. Sin embargo, las alas del dragón temblaron y pronto se agitaron para estabilizar su figura. Abrió su boca ensangrentada y mordió a Sanji. Para nada, Che flascivo. Zoro sonrió, se levantó, sacó un cuchillo y saltó. Tú eres un dragón, y mí, también es un dragón. Sostuvo el mango del cuchillo hacia atrás y adoptó una postura, como si un fantasma con forma de dragón naciera débilmente detrás de él. Una llama de dragón negro estilo espada. La espada envolvió el armamento aquí, y, bajo la noche, el dragón de llamas de repente se detuvo mientras estiraba su cuello y mordía. Próximo momento. La cabeza del dragón está separada. Ah, Uta dejó escapar un grito triste, mi mascota. Luffy se rió y dijo. Asa y cómelo, aunque no se puede criar, la carne de dragón debe estar buena. El otro lado. Enciende una hoguera en el equipo de sombrero de paja mientras asas carne de dragón. La mujer que creó la tormenta de nieve antes llegó a la puerta de un enorme instituto de investigación. Tiene el pelo largo y ondulado de color verde hierba, pupilas de color amarillo dorado y su ojo izquierdo está cubierto por flequillo de vez en cuando. Mientras abría una pequeña puerta al lado de la puerta del instituto, sacó un par de vasos de leche de fondo grueso y se los puso. Su nombre es Monette. Después de ingresar al instituto, pronto llegó a una sala llena de equipos experimentales. En la habitación se condensa una nube de gas que cambia constantemente de hierro. Como si descubriera la persona detrás de él, gas se giró, abriendo y cerrando la boca para escupir palabras. ¿Qué pasa? Monette. Los cuatro emperadores sombrero de paja lucia ha aterrizado repentinamente en esta isla. Monette suspiró y dijo. Las cosas se han vuelto problemáticas. No sé cuál es su propósito. Y surgieron del cielo, y el equipo de vigilancia fuera de la isla no lo encontró en absoluto. Si no sucediera estar cerca, me temo que esa gente lo habría encontrado. Aquí lo tienes. Para detener, o retrasar, crea una tormenta de nieve. ¿Qué? Gas se sorprendió tanto que se le cayeron los ojos. Al momento siguiente, la masa de gas rápidamente se convirtió en un hombre. El hombre tiene el pelo largo y puntiagudo de color negro, con cuernos en la cabeza, usa lápiz labial morado y maquillaje en los ojos. Nariz chata, cejas delgadas. Guisaco Urant, que afirma ser un científico genio, pero en realidad es un científico loco. Quedó aterrorizado por la repentina noticia. El descuidado lucide sombrero de paja. Sí, no hay necesidad de tener tanto miedo, ¿verdad? Monette empujó sus lentes, tal vez perdieron el camino a esta isla, su bote puede volar, el usuario de la habilidad de la fruta del león encontró esta isla no magnética en el aire sube y echa un vistazo si tienes curiosidad. No entiendes nada. El chico tenía la frente cubierta de sudor frío, su humor era extremadamente inestable y se sentía abrumado. Interrogación de cierre. Monette lo miró con recelo. Kaido apretó los dientes y dijo. Le he prestado atención a este hombre durante mucho tiempo. Corrió desde As Blue hasta New World, y sé exactamente lo que hizo. Hizo una pausa, revoloteando de un lado a otro en la habitación con inquietud. Ese hombre es más marine que marine. Si sabe que usé a esos niños como laboratorios en la isla, definitivamente lo matarán. Igual que esos dos coroneles idiotas de Leas Blue. Maldita sea, tengo que pensar en una manera, por cierto, Monette, contacta de Doflamingo rápidamente. Si muero, su negocio se arruinará. Punto punto punto. Tan nervioso que la voz se volvió estridente. Jejeje, el nombre de una persona, la sombra de un árbol. A Monette le hizo mucha gracia esto. Sin saber el propósito del desembarco de Luffy sombrero de paja en esta isla, juzgó que podría morir solo por las acciones pasadas de la otra parte. ¿Qué indica esto? Explicación Gumisa sabe que lo que hace no es algo bueno. Pero dicho esto, Luffy, quien obviamente es el sombrero de paja del pirata, de hecho ha hecho muchas cosas en el pasado que son incluso más marinas que marinas. Que es tan gracioso. Date prisa y contacta a tu dueño. Kaido apretó los dientes, de repente recordó algo y se calmó un poco. Por cierto, esta fea Big Mon con muchos fondos para la investigación. Si me matas, los fondos para la investigación serán en vano. Luffy con sombrero de paja probablemente no lo haga. No quiero provocar a esa mujer. Del pánico a la falta de voluntad para aceptar la realidad, pasando por la etapa de la autohipnosis. Luego, volvió a murmurar para sí mismo. Escóndete, volveré cuando me dejen. Después de hablar, realmente me escapé. Logí a usuario de habilidad Gas Fruit. Gui, que se convirtió en una nube de gas, salió por la rendija de la puerta y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Moned no supo qué decir por un momento, por lo que se quedó sin palabras. Tuve que sacar un dispositivo telefónico y marcar un número. Lo que le preocupa de Gui puede no suceder necesariamente, pero si sucede, será problemático. Moned. Después de que Niambo se conectó, la voz profunda de Doflamingo sonó a través del teléfono. Mi señor, sombrero de paja Luffy ha aterrizado en esta isla, Moned explicó brevemente el asunto, incluido el hecho de que Gui estaba a punto de huir. Fufur fur fur fur, es de hecho algo que el hombre haría. Doflamingo no pudo evitar reírse entre dientes. La preocupación de Gui es correcta. ¿Qué debemos hacer, joven maestro? Es inútil esconderse. Aquí, que usa un sombrero de paja, sólo quiere encontrarte si quiere. Mientras sigas en esa isla, no podrás esconderte. El tono de Doflamingo se volvió serio. Piensa en una forma de retrasar el tiempo, vendré aquí ahora. Sí, joven maestro. Moned asintió. ¿Pero cómo extenderlo? No pudo detenerlos por mucho tiempo con una tormenta de nieve, y aunque los llevó hasta el gran dragón estúpido creado por Vegapunk, el dragón no pudo resistir más de unos minutos. No, tal vez unos segundos. Después de todo, son los cuatro emperadores. Tres Rosa, el Palacio Real. Doflamingo abrió la ventana y el viento de la noche entró de repente, haciendo bailar las cortinas. Sombreros de paja, ¿cómo aparecieron en Pancazar? ¿Es por el trastorno afectivo estacional? Aunque fue fácil decirlo por teléfono, corrí de inmediato. Pero no hay nada que puedas hacer si te apresuras. Si es por la fruta del diablo hecha por el hombre, Doflamingo tomó una botella de vino tinto y la vació de un trago. El comprador de la fruta del diablo artificial es caído de los cuatro emperadores. Si los de sombrero de paja también están mirando esto, entonces está en problemas. Entre los dos cuatro emperadores, no existe una opción tan deliciosa como vender a ambos lados. Porque la producción es limitada. Cuando los dioses peleen, podrían matarlo a golpes. Fufurro furfur, espero, que no resulte así. Doflamingo se rió secamente y salió volando del palacio. Salta en el aire. Como usuario de la habilidad Stream Stream Fruit, puede colgar hilos finos invisibles a simple vista sobre las nubes, para lograr el propósito de moverse en el aire a través de las nubes. En este momento, dirígete hacia Pancazard y podrás alcanzar el cielo en poco más de media hora. Pancazard, zona dragón. El dragón de fuego se ha convertido en un cadáver. Gracias a las extraordinarias habilidades culinarias de Sanji, se transformó en una deliciosa carne de dragón asada, que llenó el estómago de la tripulación de sombrero de paja. Robin come muy poco, supuestamente para mantenerse en piedra. Caminó hasta unas ruinas, levantó un trozo de escombros con las manos y tocó muchos escombros. Luffy, algo anda mal con este lugar. A juzgar por el daño a las ruinas, probablemente sea el resultado de una gran explosión, y griega. No tomó mucho tiempo. ¿Eres arqueóloga o detective? Luffy se quejó desde el fondo de su corazón. Esta es la base de investigación del gobierno. Hace dos años, hubo una gran explosión, que fue el tipo de explosión grande que podría producir una nube en forma de hongo. Explicó Luffy. ¿Explosión? No es de extrañar que haya sufrido tantos daños. ¿Esta zona, es una ciudad? Sanji le entregó un trozo de carne asada a Luffy. ¿Qué le pasa a este dragón? ¿Existe realmente una criatura dragón así en este mundo? Nuo Kigao dijo con incredulidad. ¿Podría ser que el usuario de la habilidad espierta de Zoan en realidad se esté comiendo gente? Tan pronto como salieron estas palabras, todos se quedaron paralizados. Todos alrededor de la hoguera se taparon la boca. Ja 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 ja, es una criatura artificial. Fabricada por Vegapunk, se utiliza para proteger a los guardias de la isla. Luffy masticó la carne del dragón. Tengo que decir que Vegapunk tiene algo, y estas carnes de dragón saben muy bien. No se trata solo de las bendiciones culinarias de Sanji, sino que los ingredientes puros en sí son particularmente excelentes. Veo. Todos dieron un suspiro de alivio y continuaron comiendo. Uta no pudo comer algunos bocados, por lo que le dio la carne a Luffy, se levantó y dijo. Aún te preocupas por esa niña de las nieves. Luffy, vámonos, ha recorrido un largo camino. Al escuchar esto, Luffy barrió el gran trozo de carne de dragón en la parrilla. Con un golpe, trague. Luego se levantó y sonrió y dijo. Come despacio, vuelve después de comer, Uta y yo iremos primero. Después de terminar de hablar, llevó a Uta a perseguir a Monette. Al verlos alejarse, todos los que llevaban sombreros de paja junto a la fogata miraron fijamente la parrilla de la barbacoa. Oye. ¿Qué quieres decir con que comes despacio, has terminado de comer? El puño de Sanji se endureció. Poco después. Luffy y Uta llegaron a la puerta del instituto. Bang bang bang. Uta llamó a la puerta y gritó. Hola, ¿hay alguien? Soy Uta por favor, abre la puerta. En la esquina sobre la puerta, solo el micrófono de monitoreo apuntó lentamente su vista hacia Uta. Aparentemente consciente de su existencia, Uta también hizo un gesto de sí a la cámara. Y claro que hay alguien ahí, abre la puerta rápido, abre la puerta rápido. Ella aplaudió de nuevo. Luffy no tuvo más remedio que dar un paso adelante, tomó su mano y dijo impotente. Si tomas fotografías mañana, nadie abrirá la puerta. ¿Por qué? Uta estaba desconcertada. ¿Por qué están huyendo, no te sirve más información? Luffy le dio unas palmaditas en la cabeza a la pequeña diva y la agitó con los dedos. Auge. En un instante, la enorme puerta de hierro fue destrozada por la fuerza de la vibración. Vamos. Uta le acarició el pelo y lo siguió apresuradamente. Tan pronto como entró al instituto de investigación, caminando por el largo pasillo oscuro, de repente, una figura apareció frente a él. Monette se arrodilló, en una postura estándar de Tianxia. Lo siento mucho, hice la tormenta de nieve hace un momento y te causó un pequeño problema. Niña de las nieves Tilde. Los ojos de Uta se iluminaron. Monette no levantó la vista. La lectura mental de Luffy se aplica al oponente. El joven maestro me pidió que retrasara el tiempo, ¿cómo debería retrasarlo? Si te arrodillas aquí durante media hora, podrás sostener el sombrero de paja de Luffy. El tipo cabreó a ese idiota, no sabe a dónde fue, si le dices a Uy que se esconda en la ruta de escape, podrás ir directo a la costa. Luffy respondió a sus dudas. Asustado. El delicado cuerpo de Monette se estremeció. Imposible, ¿todavía puede saber lo que estoy pensando? Poder. Monette. Odiar. ¿Qué clase de habilidad terrible es esta? Estos también son los cuatro emperadores. Monette estaba paralizado. ¿Lee la mente? No es que ella no haya visto una habilidad similar. En la familia Don Quixote, hay una mujer que puede hacer cosas similares, esa es para Mecía la habilidad de mirar frutas, que puede espiar los corazones de los demás. ¿Tienes la cuarta habilidad de la fruta del diablo? Monette levantó la cabeza y dijo en estado de shock. Por este malentendido, Luffy no explicó, pero preguntó. ¿Sólo estabas tratando de ganar tiempo, viene Doflamingo? Sí, el joven maestro vendrá pronto a esta isla. Monette no se atrevió a ocultarlo y no tenía sentido ocultarlo. En el momento en que escuchó esta pregunta, ya le había dicho a la otra parte la respuesta en su corazón. ¿Por qué existe una habilidad tan descarada? Frente a este hombre, todas las mentiras no tienen sentido. Uta también se sorprendió. En otras palabras, Luffy sabe lo que suele pensar en su corazón. Su cara de repente se puso roja. Lo odio. No se permite usar esta habilidad casualmente. Luffy no pudo evitar reír, realmente sabía lo que pensaba la pequeña cantante todos los días. Lord Luffy, ¿cuál es el propósito de venir a esta isla? Preguntó Monette en tono respetuoso, controlando su corazón para no pensar en el trato. Su familia Don Quixote trata con el científico loco Gubi Sacco-Urant. Gubi es responsable de la fabricación de una materia prima llamada SAD. Después de producirse en esta isla, es transportado a la fábrica de Gressrosa para convertirse en un demonio artificial. Este acuerdo lleva ya un año en vigor. Pero la gente suele ser así. Cuanto más quiera ocultar cosas, más pensará incontrolablemente en su corazón. Entonces, Luffy lo leyó en su totalidad. Por supuesto, no es necesario leerlo, él ya lo sabe. No tengo ningún interés en SAD, la tecnología de fruta del diablo hecha por el hombre Zoan que Gubi rocía es simplemente basura. Luffy se encoge de hombros. Doflamingo vende la fruta es mile a caído y la tasa de éxito es solo del 10%. Además, la habilidad Zoan obtenida también tiene muchos defectos. Una vez que no ganas la lotería, convertirte en el pobre 90% te convertirá en un luchador ganador de oro que se ríe. Este es también el origen del nombre Smile. Monet se quedó sin palabras y finalmente lo entendieron. Ahora que el secreto ha quedado expuesto, ¿por qué no lo expones y preguntas en un frasco roto? Entonces, ¿cuál es tu propósito al venir aquí? ¿No se perdería? Hay una fruta del diablo artificial hecha por Vegapunk en esta isla, ¿dónde está? Luffy preguntó directamente. ¿Fruta del diablo hecha por Vegapunk? ¿Existe tal cosa? Por cierto, ese lugar fue colocado en el gabinete de exhibición al costado de la sala de investigación por Gui. El cerebro de Monet pensaba incontrolablemente en estas preguntas. Luego Luffy lo leyó inmediatamente. Llévame a la vitrina, olvídate de la tormenta de nieve antes. Después de dar una orden, Luffy la ignoró y llevó a Uta al interior del instituto de investigación. Originalmente había tres institutos como este, pero dos fueron destruidos en la gran explosión de hace dos años y sólo quedó uno aquí. La causa de la explosión fue Gumi Sakourant. Este científico loco desarrolló un arma poderosa. Cuando quiso experimentar, el gobierno lo detuvo porque perjudicaría a personas inocentes. Pero Gumi se negó. El insoportable Vegapunk ordenó que lo arrestaran, y finalmente Gumi Sakourant detonó el arma. Tras la detonación, el enorme calor y las sustancias tóxicas producidas destruyeron por completo la isla. Gumi Sakourant también fue arrestado por el gobierno por esto, luego escapó y le ofrecieron una recompensa de miles de millones de dólares. Hace un año, Gumi regresó aquí para limpiar el gas venenoso de la isla. Al mismo tiempo, cooperó con Doflamingo y comenzó a ayudar a la otra parte a producir Sak. Te llevaré allí. Ante la petición de Luffy, Mana no se atrevió a negarse. Pronto, los tres llegaron a una sala de investigación, donde una fruta del diablo almacenada en una vitrina de vidrio yacía tranquilamente en ella. Existe una clara diferencia con la verdadera fruta del diablo. Su superficie no es un patrón en espiral, sino un círculo. ¿Es este? Luffy golpeó ligeramente la vitrina con las uñas, rompiendo el cristal del exterior, y luego extendió la mano para sacar la fruta. Monet nunca prestó mucha atención a la existencia de esta cosa, pensando que era creación de Gumi Sakourant. No estoy seguro de si es lo que dijiste. Gumi siempre decía que fue un fracaso. Pero claramente es un fracaso, pero se mantiene en este tipo de lugar, Monet frunció los labios, pensando en secreto, los cuatro emperadores vinieron aquí especialmente para eso, ¿tiene algo de especial? No, no puedo escuchar. Una vez pensado, legible. Vacía tu mente, Monet, ahora eres un robot sin emociones. Monet para sí mismo hipnosis. Uta se acercó a su rostro, mirando con curiosidad la fruta en la mano de Luffy. ¿Es esto importante? ¿Está delicioso? Es una fruta de la bestia fantasma, Vegapunk piensa que es un fracaso, porque la forma copiada tiene el color incorrecto. Luffy se rió. Kaido es un dragón verde y, después de comer esta fruta, se convierte en un dragón rosa. No hay gran diferencia en otros aspectos. En comparación con la fruta esmile producida por Gumisa, simplemente tiene éxito y no puede tener más éxito. ¿Bestia fantasma? ¿No es asombroso? Dijo Uta sorprendida. El delicado cuerpo de Monet se estremeció. Bestias fantasmales. Luffy se preguntó, ¿a quién debería dárselo? Por supuesto que a él no le gustó. Vine aquí para reciclar esto a propósito, simplemente porque no quería que Momonosuke se lo comiera. Entre los miembros principales actuales de los de sombrero de paja, hay demasiadas personas capaces. Solo Kaya, Nuo Kigao, Zoro, Usopp, Honni, Joseph, Sanji, Frankie, estas pocas personas no son capaces. El pasaje subterráneo de seguridad del Instituto de Investigación. Se trata de un túnel que conduce directamente al puerto. Gumisako urantuyó frenéticamente con un grupo de subordinados y finalmente llegó a la salida. Levanten el ancla rápidamente y salgan de aquí ahora, inmediatamente, inmediatamente. Gumisako llegó al barco inmediatamente. Este barco era originalmente un barco del gobierno con el logotipo del gobierno mundial. Se dañó en la explosión de hace dos años, pero ahora lo ha reparado. Oye, diablos, diablos, date prisa, ¿quieres que te persigan los sombreros de paja? Ante la insistencia de Guisa, el barco abandonó rápidamente la costa. No fue hasta que ya estaban a varios kilómetros de la isla cuando Gumisako finalmente respiró aliviado. H.M.P.H., no me matarán en un lugar como este. Al mismo tiempo. A unos pocos kilómetros del barco del gobierno en el que se encontraba, un buque de guerra de la marina se dirigía en dirección a Pancazard. Los marineros a cargo de la guardia vieron inmediatamente el barco de Guia e inmediatamente informaron. Vicealmirante Virgo, se ve un barco del gobierno más adelante. ¿Barco del gobierno? El hombre llamado Virgo es alto, duro, musculoso, viste un abrigo a cuadros blanco y lleva gafas de sol en el rostro. ¿Por qué está aquí el barco del gobierno? Según información del gobierno, esta isla debería haber sido marcada como una tierra de desilusión llena de espíritu nacional. Pensando en esto, volvió a mirar al hombre que yacía en la silla de playa en la terraza. Almirante de marina, Aokiji. ¿Alala, un barco del gobierno? Aokiji levantó las cejas inesperadamente. Virgo tomó los binoculares y echó un vistazo. En el barco, a lo lejos, vio a Guisacourant y su expresión cambió ligeramente. Rápidamente ocultó su expresión, se dio la vuelta y dijo. Almirante Aokiji, deberían ser las acciones del gobierno en las aguas cercanas. Mi tarea es escoltar Lualpan Cazard. Correr sobre él puede causar una reunión. Es mejor que vayas a echar un vistazo. En cuanto a mí, yo. Voy solo, está muy cerca. Aokiji se levantó de la silla, montó en la bicicleta a su lado y bajó del buque de guerra inmediatamente. Antes de que las ruedas toquen el agua, el mar se congela. Ja, no te preocupes por mí, fallé en la misión y ahora solo me queda este camino por recorrer. Después de saludar a la gente en el buque de guerra, Aokiji se fue en su bicicleta. Su misión anterior fue arrestar a Barbanegra y a los prisioneros escapados. Pero obviamente subestimó a ese grupo de personas. Barbanegra no solo lo huyó, sino que también lo aboceteó. Las habilidades de Dark Fruit son un poco complicadas. Me lastimé levemente cuando luché contra esas personas y la misión fracasó al final. En ese momento se recibió una orden directa del gobierno mundial. Sengoku renunció al puesto de Mariscali, a continuación, competirá con Akainu por ese puesto, y el ganador será ascendido a Yuanshi. Para ser honesto, Aokiji no tenía mucho interés en esa posición. Es solo que muchos vicealmirantes en el cuartel general, incluido el Mariscal Sengoku, lo han recomendado y él tiene que responder a esas expectativas. El señor Garib dejó a Marine. Si pierdo, también me iré. La premisa es, sobrevivir. Pronto, montó en bicicleta hasta la isla y, después de liberar sus conocimientos, sintió mucho aliento. Extraño, ¿quiénes son esas personas? Y tienen un aliento tan fuerte. Aokiji se sobresaltó. Inmediatamente montó en un coche y corrió hacia allí. Cuando encontró a esas personas, su expresión se volvió mucho más digna. Tripulación de sombrero de paja, y Nico Robin. Al ver la aparición del almirante de la marina, todos los que llevaban sombreros de paja se sorprendieron. Faisan azul. La tez de Robin cambió ligeramente. ¿Por qué estás en esta isla? Aokiji se rascó la cabeza, observando atentamente al grupo de piratas, parece que los sombreros de paja no están ahí. Zoro se levantó inmediatamente, se paró frente a todos y dijo solemnemente. Lo detuve, ustedes vayan a encontrarse con Luffy. ¿De qué estás hablando? Jefe Zodella, ¿aún quieres lidiar con Dajian solo? Sanji se acercó a Zoro, encendió un cigarrillo y le dijo. Zoro mira fijamente a Aokiji. Date prisa. Esta es la orden del capitán. Interrogación de cierre exclamación de cierre. La cara de Sanji se puso fea inmediatamente, ¿cómo se atreve una simple alga verde a decir algo sobre la orden del capitán? Entonces cuento contigo, Zoro. Nami dijo con calma. Conozcamos a Luffy primero, Sanji, puedes seguirnos. Al escuchar esto, Sanji miró profundamente a Zoroaya y solo pudo darse la vuelta e irse con la multitud. Por primera vez sintió que sus fuerzas eran insuficientes. Obviamente, cuando estaba en Eas Blue, él y Zoroaya todavía estaban en igualdad de condiciones. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la brecha se ha vuelto tan grande que ni siquiera tienen las calificaciones para luchar juntos contra el enemigo, no puedo evitar recordar la vida diaria de Zoro en mi mente. Práctica práctica práctica. ¿Qué está haciendo él en comparación? Alala, aunque no era mi intención, desde que nos conocimos, no puedo regresar así con las manos vacías. Aokiji exhaló aire frío y el suelo bajo sus pies se congeló rápidamente y rápidamente se extendió hacia la tripulación de sombrero de paja que huía. Si sombrero de paja Luffy está aquí, se irá sin decirle una palabra. Como no estás aquí, démosle una oportunidad a este grupo de personas. Zumbido. De repente, un corte desgarró el suelo. Los conquistadores alrededor de Zoro estallaron, liberados sin reservas hacia Aokiji. Quiero perseguir a mis compañeros y pasar por encima de mi cadáver, almirante de la marina. Zoro sacó tres cuchillos. ¿A quién con Kerors? Aokiji quedó atónito por un momento y miró fijamente al Zahotou. Da miedo tener un maestro como tú bajo el sombrero de paja. Si te vas ahora, no tengo ninguna objeción. Zoro apuntó con su espada a Aokiji, su rostro era firme y no vaciló ante el almirante. Al respecto, Aokiji volvió a tocarse la cabeza y no pudo evitar reírse. Del dinero buen impulso. Pero no crees que realmente puedas vencerme, ¿verdad? ¿Cómo sabes si no has jugado? Zoro dejó de decir tonterías y corrió hacia el oponente con un cuchillo. El otro lado. Frente a la isla de Pancazar, otro almirante de la marina también pisó esta tierra. Almirante Akainu, esperaremos el resultado en el mar. Dijo el vicealmirante, la araña fantasma responsable de escoltar a Akainu, con voz profunda. Saludó a Akainu. Te deseo buena suerte. Como vicealmirante Alcón, naturalmente apoya a Akainu, pero desafortunadamente, hay más personas que apoyan a Aokiji en el cuartel general. De lo contrario, no es necesario hacer una pausa de Esir. Akainu se fue sin mirar atrás, con tono frío. Manténgase más alejado, al menos a 10 kilómetros de distancia, el viejo tiene miedo de que usted se vea involucrado. Instituto, una sala de estar. Luffy se sentó en el sofá con las piernas cruzadas y toda la isla se llenó de conocimiento y conocimiento. ¿No es una coincidencia? ¿A Akainu y Aokiji vinieron aquí para competir por el puesto de mariscal? ¿Qué quiere decir esto? ¿Significa que el gobierno mundial ha encontrado un nuevo candidato a almirante? ¿Toro verde? ¿Fujitora? ¿O promover al almirante como candidato? ¿Momousagi, del fin de té? Pensando en esto, Luffy no pudo evitar sentir que Marine está realmente lleno de talentos. Van 2, Gap y Cepid. Retirado un Sengoku. Posiblemente para luchar hasta la muerte de una Akainu o Aokiji. En este caso, reponer el poder de combate del almirante aún puede ser muy rápido. Es decir, el gobierno mundial no quiere eliminar a los cuatro emperadores casualmente. De lo contrario, si realmente quiere matarlos sin importar el sacrificio, el grupo pirata de los cuatro emperadores por sí solo no tiene calificaciones para competir. ¿Em, quizás esté aumentando el respeto por sí mismos de los bandidos? Luffy, ¿escuchaste algo? Uta frunció levemente el ceño, escuchó por un momento y dijo. Suena como la voz de un niño, Luffy volvió en sí, asintió y dijo. Todos son niños que fueron engañados por Gui. Mientras hablaba, miró a Mochen que estaba a un lado. El corazón de Monek dio un vuelco. Gui Sara no puede morir. Mal, una ilusión, ¿verdad? El sudor frío goteaba de su frente. Jeje, hasta donde yo sé, Gui está realizando principalmente tres tipos de investigaciones en esta isla. Primero, ayudar a Doflamingo a investigar y producir SAD, como materia prima para la fruta del diablo artificial de Zoan. En segundo lugar, ayuda a Fourenperors Big Mom a estudiar a los gigantescos seres humanos. En tercer lugar, desarrollar y perfeccionar de forma privada sus propias armas de gas venenoso, que es el arma que provocó la explosión de Pancazarda hace dos años. Llévanos a la habitación donde se guardan los pequeños. Sí. Monek mordió la cabeza y abrió el camino, sin pensar mucho en ello. Leer la mente es tan estúpido. ¿Por qué a Marine no le importa? Preguntó Uta extrañamente después de que Monek salió de la sala de estar del instituto. Debido a la sucursal cercana de Marinek V, el vicealmirante Virgo es miembro de nuestra familia Don Quixote. Monek inconscientemente pensó eso, su rostro se puso pálido y quiso estrangularse hasta morir. Lufinegó con la cabeza. Hay un vicealmirante llamado Virgo, que era el agente encubierto de Doflamingo en Marine y ayudó a Gui a ocultarlo. Esta persona es tan odiosa. Uta estaba un poco molesta. Bajo el liderazgo de Monek, los dos pronto llegaron a la sala de galletas donde estaban los niños. Gracias a los experimentos humanos de Gui, estos niños engañados de las islas cercanas ahora se han vuelto muy altos. Estaban jugando en la habitación, y cuando vieron a Monek trayendo a Luz y Uta, inmediatamente los rodearon. Dulces tilde. Quiero caramelos. ¿Dónde están los dulces de hoy? Rodearon a Monek y sus emociones se fueron excitando gradualmente. Un niño pidiendo dulces es una imagen armoniosa y amorosa, pero Uta, que sabe la verdad, está tan enojada que quiere golpear a alguien. Gumisako Urant, ese Shichibu Kaido Flamingo y el vicealmirante de la Marina Virgo, que montón de imbéciles. Monette consoló a los niños. Hoy no hay dulces, siéntense obedientemente. Queremos dulces. El número 777 vio dulces y algunos de los niños gradualmente se volvieron irritables. Uta dijo apresuradamente. Niños, los dulces son veneno, no pueden seguir comiéndolos. Quiero caramelos. Uno de los niños más altos, completamente fuera de control, a su vez le lanzó sus puños a Uta. Luffy levantó la mano para bloquearlo y dijo. Reacción de retirada, Uta, envíalos al mundo de las canciones. Al oír esto, Uta asintió inmediatamente, sonrió a los niños y dijo. Escondí los dulces, niños, primero escuchen a mi hermana cantar una canción, sólo aquellos que escuchen con atención tendrán dulces. Cuando sonó el canto, todos guardaron silencio de inmediato. Los niños cayeron al suelo uno a uno y se durmieron pacíficamente. Monette quedó un poco desconcertado. ¿Qué habilidad es esta? Se sintió incómoda y rápidamente explicó. El asunto del niño no tiene nada que ver con nosotros, es el trato entre Guisa y Big Mon somos leales para ayudar a ocultar la desaparición del niño. En lo que respecta a la espalda, estoy un poco inseguro. Uta la fulminó con la mirada. Porque no tiene nada que ver contigo, tu familia Don Quixote es cómplice. Plaf. Monette se arrodilló en el lugar, un asiento estándar en el suelo. Si estás enojado por este asunto, usarás mi vida, ¿cuánto vale tu vida? Luffy sonrió, él no es un enviado de la justicia, debe defender la justicia, simplemente sucede en el momento adecuado. Ahora que nos conocemos, salvemos a estos niños por cierto. Monette estaba pálido y preocupado por esto. No hables de retrasar el tiempo ahora, tal vez cuando el joven maestro llegue a la isla, la tripulación de sombrero de paja lo matará de inmediato. ¿Cómo debería hacerlo? Estudia todos los detonadores que Gui esparce, si usas eso, ¿podrás matar a Luffy con el sombrero de paja? No, cuando pensé en esto, mis pensamientos ya fueron leídos, Monette se desesperó. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer para apaciguar la ira de uno de los cuatro emperadores? Realmente es culpa de Gui. Solo están ayudando a ocultar la desaparición de sus hijos y no les interesa la gigantación de los seres humanos, que es la financiación de la investigación proporcionada por Big Mom. Luffy no le prestó atención, ella sintió el aura de Nami y ya estaban fuera del instituto. Una gran guerra está a punto de estallar en esta isla, Uta, tú controlas a estos niños y ven conmigo. Y tú, doncella de nieve. Las personas que sean arrastradas al mundo de las canciones también serán controladas por Uta en el mundo real. La intensidad de este tipo de control no es alta, si el número de personas es muy grande, es más o menos lo mismo que el sonambulismo. Pronto, los tres llevaron a un grupo de niños al exterior del instituto. Luffy. Nami se apresuró y dijo rápidamente. Zoro detuvo a Aokiji, no sé por qué el almirante corrió a esta isla. Luego, miró a los niños detrás de él. Esos niños son como zombies, con ojos blancos, juntos y aturdidos. Lo sé, listo para partir, esta isla pronto se convertirá en un campo de batalla para Aokiji y Akainu. Dicho esto, Luffy miró a Sanji y dijo con una sonrisa. ¿Sientes falta de fuerza? Luffy, Sanji estaba realmente un poco irritable, no podía evitarlo, por lo que tuvo que dejar que Zoro se enfrentara al almirante solo, lo que fue un gran golpe para él. La última vez, antes de dirigirse a Skiislan, fue Luffy quien luchó contra el propio Aokiji. Y esta vez, Aokiji apareció de nuevo, y fue Zoro quien se puso de pie. Sanji secretamente decidió practicar duro en el futuro y encontrar una manera de volverse lo suficientemente fuerte. Si hay otro momento, en ese momento, pateará a Zoro y bloqueará al próximo almirante. De repente, le arrojaron una fruta. Esta es una réplica de la fruta del diablo de Cairo de los cuatro emperadores, que se convierte en un dragón rosa cuando se come. Sanji atrapó la fruta con una expresión aburrida. Luffy dijo. Después de una cuidadosa consideración, eligió a Sanji. Sanji es una persona genéticamente modificada, y no es un fracaso como pensaba su padre C. Por el contrario, Sanji conserva las emociones humanas y es una auténtica obra maestra de la tecnología alemana. Simplemente aún no ha despertado. Una vez despierto, junto con el poder de la fruta del dragón verde, la efectividad del combate mejorará enormemente. Sanji miró la fruta del diablo artificial que tenía en la mano y suspiró. Luffy, leí el libro ilustrado cuando era niño, si algún día quiero comer fruta del diablo, debe ser una fruta transparente. La fruta transparente es su segundo sueño. ¿Por qué, puedo espiar los baños de mujeres? Pero ese sueño se fue, ese bastardo de Absalón me lo quitó. Sanji muerde la fruta artificial. Auge. De repente, el corazón latió violentamente. El cuerpo de Sanji se puso rígido y la fruta artificial que había sido mordida cayó de su mano. Sanji. Chopper se sobresaltó. ¿Qué está sucediendo? Frankie quedó atónito. No es venenoso, ¿verdad? Ah, Luffy, ¿no hay nada malo con esta fruta artificial? Usop abrió mucho la boca. ¿Estás bien, Sanji? Sanji se arrodilló en el suelo con un plop, presionando el suelo con una mano y cubriéndose el pecho con la otra. Su tez estaba distorsionada, como si sufriera un gran dolor. Al ver esta escena, Luffy también se sintió un poco extraño. ¿Podría haber un conflicto entre humanos genéticamente modificados y la fruta del diablo? Pensándolo bien, los príncipes y princesas de la familia Binsmoke no son usuarios de habilidades, pero tienen habilidades especiales similares a las de los usuarios de habilidades. Si esta habilidad especial se considera como algún tipo de habilidad de la fruta, entonces ahora Sanji equivale a, ¿verdad?, ¿comer dos frutas del diablo? ¿Explotar hasta morir? Quizás no hasta este punto, pero parece un poco de conflicto. Luffy lo pensó y todavía tiene una fruta autocurativa. A punto de sacarlo, de repente, Sanji levantó la cabeza hacia el cielo y rugió con fuerza. Momento siguiente. Hubo un cambio en su rostro. La nariz y la boca sobresalían hacia afuera y gradualmente aparecieron escamas de dragón rosadas en la piel. De repente, la cabeza de Sanji se convirtió completamente en la cabeza de un dragón, su cuello se estiró hacia el cielo y su cuerpo cambió simultáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, el dragón rosa apareció en la fuerza aérea. Todos los que llevaban sombreros de paja miraron atónitos y asombrados. Fenlon tiene al menos 500 metros de largo. En ese momento, bajó la cabeza del dragón y dijo. Luffy, ahora solo soy una cabeza de alga verde. Después de hablar, giró la cabeza y voló en la dirección de donde venía. Nami dijo con una expresión delicada. ¿Por qué se convirtió en un dragón? Sus cejas todavía están rizadas. Luffy, Kaido también es así. Realmente no le presté atención a esto, tienen las características del clan. Luffy no pudo evitar reírse. Además, siempre siento que después de que Sanji se convierte en dragón, el dragón parece un poco miserable. Sacudiendo la cabeza, se volvió hacia Chopper y le dijo. Esos niños han sido envenenados, Chopper, ayúdalos a descubrirlo. Envenenado. Chopper se sobresaltó e inmediatamente fue a ver a un médico. Vamos, el barco todavía está del lado de Zoro, espero que esté bien. Luffy inmediatamente golpeó el suelo. No, no se le puede llamar punto de atraque. Los dos barcos flotan en una caja medio vacía después de despegar del suelo. En este momento. Cerca de la fogata. Zoro sostiene dos cuchillos y todavía tiene uno en la boca. El aliento exhalado por la boca pronto se condensará frente a los ojos y se convertirá en una niebla blanca. También apareció un poco de hielo en la superficie del cuerpo. La temperatura ambiente ha descendido a decenas de grados bajo cero. Y la fuente a de profundo frío se encuentra a más de 10 metros de distancia frente a él. Las comisuras de la boca de Aokiji se levantaron ligeramente y dijeron. No está mal Aki, pero la habilidad con la espada no es lo suficientemente exquisita, está muy por detrás de Aokiji. No podía entender por qué este cazador de piratas tenía un Aki tan poderoso. La recompensa de 277 millones está muy subestimada, al menos mil millones de nivel de poder de combate. Al escuchar sus palabras, Zoro solo se sintió ruidoso. ¿No nos va a arrestar? Almirante. Si ese es el caso, puedo detenerlo. Alala, no dije que quisiera arrestarte. Es solo para pasar el rato aburrido mientras espero al oponente. Aokiji sonrió. Sin órdenes de arriba, no tiene ningún interés en luchar a muerte contra los piratas de los cuatro emperadores. Te, de repente levantó la cabeza y, en el cielo nocturno, un dragón rosado vino rápidamente hacia él. Zoro también encontró un aura que se acercaba, y esta aura todavía le resultaba muy familiar. Ese capa lastivo. Mirando abruptamente al cielo, Zoro se congeló por un momento. Continuar. A diferencia del dragón de fuego que mató a machetazos, el dragón que volaba en la distancia tenía un cuerpo largo. Estoy aquí para ayudarte, Zloreya. Aléjate. Sanji abrió la boca de su dragón y una llama caliente se condensó en su boca. Al momento siguiente, el aliento del dragón. Gran interés. Hola, ¿en serio? Kaido. Aokiji miró la escena estupefacto. Las llamas tiñeron la noche de rojo. Llega el calor. Auge. En un instante, sonó una gran explosión y una bola de fuego nació en el suelo, destruyendo todo en un radio de varios cientos de metros. Después de mucho tiempo, las secuelas de la explosión disminuyeron gradualmente. Donde estaba parado Aokiji, apareció un enorme bache. De repente, entre los escombros, Zoro repentinamente apartó las piedras de su cuerpo, levantó la cabeza y le gritó enojado a Sanji. ¿Quieres matarme juntos, bastardo? ¿Tsk tilde fallaste? Fenion hizo un puchero en el cielo. Oh, ¿realmente quieres quemarme hasta la muerte juntos? Zoro apretó el cuchillo en su mano, Aki lo envolvió, sus ojos brillaron rojos como un monstruo. Deja al almirante de la marina a un lado primero, lo cortaré hoy y te mataré. Hielo. Ora. De repente, el aire acondicionado que se extendía rápidamente interrumpió a las ruidosas dos personas. En un instante, Zoro se convirtió en una escultura de hielo y, al mismo tiempo, Sanji en el cielo se congeló gradualmente. En un instante, los alrededores se convirtieron en un mundo de hielo. La figura de Aokiji se condensó lentamente, levantó la mano, tocó Bloodline en la frente y dijo perezosamente. Pensé que era Kaido, resulta que es solo una falsificación, no asustes a la gente casualmente. El poder del aliento de calor no está al mismo nivel que el de Kaido. Si fuera Kaido, de hecho era un poco peligroso en este momento. Aokiji miró al dragón rosa en el cielo y dijo con una sonrisa. ¿También eres un subordinado de sombrero de paja? Como se esperaba de los piratas de los cuatro emperadores, todos los cuadros debajo de él son monstruos. La expresión de Sanji era seria. Ja, 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 ja. De repente, sonó una risa. Una plataforma flotante cayó del cielo. Frente a la plataforma, Luffy apareció de la nada, mirando a Aokiji con los brazos cruzados. ¿Cuánto tiempo sin verte, es difícil? Dijo, luego golpeó, bombardeó por encima de la atmósfera. Auge. Las grietas se extienden como telarañas. En un instante, el mundo helado se resquebrajó centímetro a centímetro. Zoro, que estaba congelado en una escultura de hielo, también se recuperó inmediatamente. Sanji también usó su propia llama para dispersar el aire acondicionado circundante. Uno cuatro emperadores, un dragón de pólvora, un héroe espada. Los tres miraron fijamente a Aokiji. Rao es Aokiji, quien también siente a Alexandra en este momento. Hizo un gesto y dijo con una sonrisa seca. Dije que estaba de paso, ¿puedes creerlo? Sombrero de paja de los cuatro emperadores no te pongas tan nervioso, solo para saludar, Aokiji. Luffy sonrió. En aquel entonces, cuando se dirigían a Skiisland, se encontraron con Aokiji y fueron ellos quienes huyeron. Las cosas son diferentes ahora, es Aokiji quien lo ve correr. Dicho esto, usó su dedo índice para deslizar el espacio a su lado, donde pasó la yema del dedo, la atmósfera se abrió un hueco. Luffy sacó una carta de invitación y le lanzó un, Aokiji. Al ver esta escena, la expresión de Aokiji estaba un poco sorprendida. ¿Espacio desgarrado? ¿Qué tipo de habilidad es esta? ¿Cuántas habilidades de fruta del diablo tiene este niño? Con eso en mente, Aokiji aceptó la carta de invitación que cayó del cielo. Inconscientemente lo miró y, después de mirarlo, toda la persona quedó atónita. Ustedes, los piratas de sombrero de paja, se van a casar con los piratas de Big Mom. Aquí estamos para invitarlo a la boda. Depende de ti si vienes o no, pero recuerde a preparar regalos. Yo personalmente no tengo preferencias especiales. Si te doy uno o dos cabezas de dragones celestiales, estaré satisfecho. Luffy hizo una broma. Aokiji no estaba de humor para bromas, al contrario, esa invitación lo hizo sentir muy pesado. La boda es sólo una formalidad y no importa con quién se casen las dos personas. La sensación que provocará la alianza de los dos cuatro emperadores es el lugar asfixiante. Si gana contra Akaíno y se convierte en mariscal de la marina, tendrá que enfrentar este tipo de cosas de inmediato, sólo de pensarlo me da dolor de cabeza. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué estás tratando de hacer exactamente? Aokiji no pudo evitar mirar hacia arriba. Esto es lo que debería preguntarte. ¿Qué quieres hacer? La comisura de la boca de Luffy formó un ligero arco y sintió que el aliento de otro almirante venía hacia allí. Inmediatamente dijo a la multitud. Zoro, sube al barco, es hora de ir a la siguiente isla. Al escuchar esto, Zoro inmediatamente guardó su arma, se dio la vuelta, corrió hacia la distancia y abordó la cubierta del merri. Luego, los dos barcos flotaron lentamente en el aire. Espera, Lucy de sombrero de paja. Aokiji les gritó a las personas que estaban a punto de partir en el cielo. Nico Robin, esta vez conocía un buen compañero. Robin acababa de subir a la cubierta del zombie, y cuando escuchó esto, miró a Aokiji abajo. Hace veinte años, mi amigo Saul me pidió que te dejara ir antes de morir, y yo simplemente seguí su último deseo, dijo Aokiji con calma. Saul. Robin recuerda al vicealmirante gigante de su infancia. Durante los últimos veinte años, he seguido prestando atención a sus noticias, pensando si el comportamiento en ese momento fue correcto o incorrecto. Aokiji sonrió levemente. De ahora en adelante, siempre te observaré, viviré, o ahora, no moriré todavía. Las palabras son bastante significativas. Lucy se rió entre dientes y dijo. Vamos, adiós. Dos aeronaves se llevaron a la tripulación de sombrero de paja, seguida por una plataforma flotante llena de niños inconscientes. Lucy, ¿qué quiso decir el Faisan? Robin preguntó suavemente. Desde su punto de vista, ya es el límite poder decir esto. En términos humanos, Saul vicealmirante no está muerto, y muchos libros de Oara aún se conservan. Al mismo tiempo, espero que no se sienta agobiado por un apasado pesado en el futuro. Después de veinte años de observación, Aokiji ha confirmado que lo que hizo estuvo bien. Es una orden desde arriba para eliminar a los aguditos de Oara con el argumento de que violaron las leyes del gobierno mundial. Dejar ir a un niño de tan solo ocho años es una conciencia humana. Al oír esto, Robin se quedó allí sin comprender. Irse. Mirando a la tripulación de sombrero de paja que desapareció en la noche, Aokiji lentamente miró hacia otro lado. Respiró hondo y se dio la vuelta lentamente. El hombre que salió de la oscuridad tenía una expresión sombría. ¿Qué quisiste decir, Aokiji? No importa, Sakazuki. Bajo los pies de Aokiji, el suelo estaba helado y el interminable aire frío se extendía hacia Akainu. Esta es la técnica del despertar. Cambió permanentemente el clima circundante. El viento frío sopla y el aire frío es omnipresente, pero cuando este frío se acerca a Akainu, el magma caliente lo disipa inmediatamente. Esto es muy importante. Las manos de Akainu se convirtieron en magma y su tono era frío. Si quieres saberlo, puedo decirte si ganas. Aokiji sonrió. El poder de Frozen Fruit estalló con toda su fuerza y el aire frío casi se materializó, formando un campo similar a cuando estalló con Keror. Casi al mismo tiempo, la fruta lava lava de Akainu también se activa por completo. El suelo bajo sus pies se convirtió en un mar de magma, surgiendo hacia donde estaba Aokiji. Akainu, con el poder más ardiente, tiene el corazón más frío enterrado en su pecho. Aokiji tiene el poder más frío, pero trata todo con gentileza. Dos almirantes de la infantería de marina con poderes diametralmente opuestos, esa noche estalló una batalla de vida o muerte. Auge. Al salir de Pancazar, Luffy miró hacia la isla y el fuego ardía como la luz del día. Luffy, ¿qué sigue? Uta se paró en el borde del bote, miró a Chopper que estaba atendiendo a los niños en la plataforma flotante y gritó. Chopper, ¿cómo estás? No, estos niños están profundamente envenenados. ¿Quién lo hizo? Es demasiado cruel. Chopper sentía lo mismo y cuanto más lo trataban, más se enojaba. Monet estaba empapado de sudor frío. Espero que se pueda curar, de lo contrario, a juzgar por el ambiente, Gumisaco estará acabado. Cuando Gumi termine de poner huevos, no tendrán materia prima para hacer fruta del diablo artificial, y Kaido se enojará sin la fruta del diablo artificial. Cuatro emperadores sombrero de paja por un lado y cuatro emperadores Kailao por el otro. Gumisaco Urant, ¿a dónde fue este odioso científico? Uta miró a Monet y preguntó. Yo tampoco lo sé. ¿Luffy? Uta no pudo evitar mirar al todopoderoso Luffy. No te preocupes, no correré muy lejos. Luffy sonrió e inmediatamente controló el barco para perseguir al escapado Gumisakuran. Jejejeje, así son las cosas, de todos modos, quiero salir de aquí inmediatamente. En el mar, un buque de guerra de la marina y un barco del gobierno están en contacto entre sí. Virgo subió al barco del gobierno y no pudo evitar fruncir el ceño cuando escuchó a Gumi decir esto. Los cuatro emperadores de sombrero de paja, ¿qué tipo tan entrometido? Detrás de él, los marineros de la rama G5 Tenshen observaron esta escena estupefactos. Ellos tragaron. Miró al vicealmirante Virgo con incredulidad. Vicealmirante. ¿No dijo que esos eran naufragios? ¿Qué pasó con el incidente de secuestro de niños? Ahora que lo he oído, no hay nada que pueda hacer al respecto. Aceitar. Virgo desapareció en el mismo lugar de repente, y en un instante, llegó frente a un capitán, señalaron de repente diez dedos. Pistola de dedo. El capitán que fue atacado quedó en shock. De repente, una mirada de realeza descendió del cielo. El haki aparentemente materializado envolvió por completo la cabeza de Virgo, obligándolo a detener sus dedos frente a la nuez del capitán. Virgo levantó la mirada bruscamente. Sombrero de copa. Dos barcos piratas voladores se ciernen sobre el buque de guerra. Muchos miembros de la tripulación de los piratas de sombrero de paja se miran a sí mismos. Un sudor frío goteó por la frente de Virgo. Es un monstruo. Aki con este nivel de conciencia. Virgo se tambaleó un paso, sujetándose la frente, sintiendo el peso de su conciencia. Este Aki estaba totalmente dirigido a él y no afectó a nadie más. Parecía haber un relámpago de tentáculos negro y rojo en el campo de visión, que parecía pellizcarle el cuello y asfixiarlo. Sí. Gui también encontró a Luffy con el sombrero de paja y estaba tan asustado que hizo mocos en la nariz y se sentó en el suelo. Hubo un grito desgarrador. Luffy descendió lentamente del aire y aterrizó suavemente en la cubierta. Mirando a Gui, dijo. Esos niños que fueron engañados por ti, encuentran una manera de resolver el veneno en sus cuerpos, si no puedes resolverlo, mueren. Yo, lo sé, no me mates, sombrero de paja Luffy. Gui estaba tan asustado que podía hablar de forma incoherente. Arregla esos venenos, ¿me dejarás ir? No quiero realizar tal experimento, todo esto es pedido de Big Mon, simplemente fui forzada por ella. Gui enmendó sus acciones, tratando de envalentonarse sacando a relucir otros cuatro emperadores. Luffy se rió. Será mejor que lo resuelvas. Es imposible dejarlo ir. Aunque al usuario de la habilidad Logia Gas Fruit se le llama la vergüenza de Logia, es problema del usuario, no culpa de la fruta. Para este tipo de fruta, por supuesto, hay que reciclarla. No solo Logia. Después de completar Grand Line y la tienda de aventuras sea completamente gratuita, reciclará todas las frutas en el ícono de la fruta del diablo. Esto es como las armas y municiones de la vida anterior. Una vez que se convierta en el rey del mundo, por la estabilidad del mundo, lo primero que debe hacer es prohibir las armas. Ese es un efecto secundario del experimento de gigantización, la toxina no se puede erradicar por completo, Gui dijo temblorosamente. Pero mientras se suspenda el medicamento y se resuelva la reacción de abstinencia, no habrá gran peligro para la vida. Lo sabes muy bien. Por supuesto, después de todo desarrollé Candy. Gui no pudo evitar estar un poco orgulloso, pero después de ver la expresión de Luffy, se estremeció de nuevo. Definitivamente lo resolveré por completo. En cuanto a cómo explicárselo a Big Mom, ahora no es el momento de considerar este tema. En resumen, primero salve su propia vida. Por ciento, buscando flores, cero. Luffy agarró a Gui y lo arrojó al Melly. Cuídalo. No te preocupes, Luffy. Sanji lo agarró. Después de hacer esto, Luffy miró a Virgo y caminó hacia él. A medida que se acercaba, la respiración de Virgo se hacía más difícil y el Aki que se cernía sobre él se hacía más pesado. Sombrero de paja, Luffy. Inconscientemente dio medio paso atrás. Después de notar que Luffy mostraba un rastro de intención asesina, se dio la vuelta y se escapó sin decirle una palabra. Paseo lunar. Caminando en el aire, Virgo rápidamente corrió en dirección a Pankazard. Seis estilos son muy competentes y puedes mantener una conciencia clara frente a Nyaki. Incluso entre los vicealmirantes, tu fuerza es bastante buena. Luffy levantó su mano derecha y un grupo de colores armados se reunieron en su palma. Entonces tíralo de repente. Virgo, que ya había corrido cientos de metros, se sobresaltó. Volvió a mirar la nave del gobierno y, en su percepción informada, una enorme masa de energía lo golpeó. El sonido escuchado fue un rugido enorme, que pareció romper el tímpano. Auge. De repente, una gran explosión envolvió a Virgo. Un humo espeso y ondulante llenó el mar, Virgo quedó inconsciente y un brazo desapareció con el sonido de la explosión. Con un plop, cayó al mar. Punto 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 exclamación de cierre interrogación de cierre. En el Merri, Gumi palideció de miedo. Estos son los cuatro emperadores, son monstruos entre monstruos, y el llamado vicealmirante no es rival para una existencia tan aterradora. Los soldados de la marina en el buque de guerra también estaban asustados. Tengo que sudar profusamente. Entonces, vi a Luffy con sombrero de paja mirándolos. Yo y no sabemos nada, todo es del vicealmirante y no, es todo de Virgo. En un instante, Luffy apareció frente a muchos soldados. La experta técnica de lectura de mentes atrae a todos. ¿Quién de ustedes es cómplice? No, no sé nada. Todos en el buque de guerra negaron con la cabeza. Las palabras pueden engañar, pero el corazón no. Luffy también está muy sorprendido, esta gente realmente no sabe nada, ¿cómo logró Virgo que sus subordinados convirtieran el incidente del secuestro del niño en un naufragio? ¿O la persona que lo sabe no está en este buque de guerra sino que permaneció en la rama del G-5? Olvídalo, como no lo sabes, te rodearé una vez. Luffy no estaba interesado en matar gente inocente indiscriminadamente, por lo que golpeó de inmediato. Auge. El poder de la vibración destrozó el barco del gobierno de al lado, y los subordinados de Guisa en el barco fueron atravesados por el poder de la vibración y murieron instantáneamente. Murió en paz. Junto con el barco, se hundió lentamente hasta el fondo del mar. Después de hacer esto, regresó a Songyi. Mirando a Monette, dijo. Do Flamingo aún no ha llegado, tú muestra el camino, vamos directamente a Dres Rosa. Ante demandas tan fuertes, Shianai no tuvo más remedio que sacar un puntero permanente. Un pensamiento momentáneo nació en su corazón. Simplemente aplasta el puntero. Pero esto no tiene sentido, solo irritará a la otra parte. ¿No encuentras Dres Rosa sin el puntero? Se arrodilló y suplicó, diciendo. Por favor, deje ir al joven maestro. Por esto, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Al no tener tiempo para hablar con ella, Luffy le entregó la aguja a Gami. Vamos, Dres Rosa. No mucho después de que se fueran, aproximadamente un cuarto de hora. Do Flamingo corrió tan rápido como pudo. Al mirar a Pancazar que estaba cerca, su expresión se volvió seria. Hubo ráfagas de ruidos fuertes provenientes de la isla, y un fuerte aire frío y un viento caliente de alta temperatura se extendieron alternativamente hacia la superficie del mar de vez en cuando. ¿Qué pasó? Debido a estas dos fuerzas opuestas, el clima sobre la isla en este momento se ha vuelto muy extraño. Do Flamingo soltó su color conocedor para investigar la situación. De repente, bajó la mirada. En la superficie del mar flotaba un cadáver. Verugo. Do Flamingo bajó su cuerpo de repente y pisó el hilo de seda invisible para acercarse al cadáver. El cuerpo flotaba en el mar rojo sangre y le faltaba un brazo. La muerte fue extremadamente trágica. Hay tiburones que huelen a pescado. Sombrero de copa. Sin pensarlo, probablemente pueda adivinar quién la abrió. Puede matar a Virgo tan fácilmente y no hay signos de resistencia del cuerpo, solo poder de combate a nivel de emperador. Do Flamingo está furioso. Pero eso es todo. Perdón por llegar tarde. Descansa en paz. Bajo las gafas de sol de Do Flamingo, sus ojos están fríos. Tu muerte no será en vano. Has aterrizado en la nueva isla Pancazar, recompensa 10,000 monedas de aventura. Has navegado en el nuevo mundo durante un día y serás recompensado con mil monedas de aventura. Has aterrizado en la nueva isla Dres Rosa, recompensada con 10,000 monedas de aventura. Moneda de aventura. 27, 35, 25. Ya era la mañana siguiente cuando llegamos a la siguiente isla, Dres Rosa. Después de todo, era tarde en la noche y todos estaban un poco cansados, por lo que no se apresuraron en serio. Incluso Luffy tiene que pagar raciones por la noche. Se lo entregué a Vivía Noche, la princesa expresó su satisfacción y se levantó temprano a la mañana siguiente para preparar el desayuno para todos. Después del desayuno, Luffy bajó los dos botes y se dirigió hacia Dres Rosa desde el mar. Puedo ver la isla. Puta emocionada como una alondra. Luffy no dejó que el barco llegara al puerto habitual, sino que atracó en la costa oeste de Dres Rosa. Hay una gran cantidad de rocas en forma de hongo en la costa, que rodean la isla como las murallas del reino. Chopper, ¿cómo están los niños? Preguntó Luffy después de bajar del barco. Sus espíritus todavía están en el mundo de las canciones, hasta ahora solo han perdido un poco de nutrición. Es un poco complicado resolver la reacción de abstinencia. Chopper dijo angustiado. El chico del costado llevaba grilletes de piedra marina, buen Yanquián se rió. Jejejeje, la preparación de la gente aliviador requiere algunos materiales medicinales, que no están disponibles en tu barco. Deberías poder comprarlos en esta isla. Sanji fumó un cigarrillo temprano en la mañana y dijo. Chopper, ve al pueblo a ver si puedes comprarlo, yo lo vigilaré aquí. Entonces cuento contigo, Sanji. Chopper saltó del barco con un pequeño botiquín médico a la espalda. Frankie también decidió permanecer juntos. Entonces vamos. 3-5-7 Luffy condujo a la multitud hacia la ciudad de la isla. Tres Rosa no es una isla grande, al contrario, es pequeña, la población de todo el país es de solo unos pocos cientos de miles de personas. En comparación con Arabasta, la escala es dos órdenes de magnitud peor. Por supuesto, debido a que es tan pequeño, todo el país parece ser relativamente rico, con entre el 80 y el 90% de la población viviendo en una gran ciudad. Además, el rey es uno de los siete señores de la guerra del mar y no teme en absoluto el saqueo de los piratas. Como resultado, aquí parece muy próspero y se pueden ver algunos edificios exquisitos por todas partes. Los residentes aquí también son muy hospitalarios. Ese Shichibukai, Doflamingo, parece estar bien como rey. Uta se sorprendió un poco y dijo. Obviamente un gran villano. Jaja. Luffy solo sonrió. La dificultad de gestionar este tipo de país es aproximadamente la misma que la de gestionar una ciudad normal en la vida anterior. Como rey, Doflamingo, incluso si no hace nada, el país funcionará sin problemas. Es más, Doflamingo sigue siendo Shichibukai. Uta, cuando viajas a un país, la mayoría de las veces, lo que ves es el lado glamoroso. Pero si te tranquilizas, poco a poco te darás cuenta del otro lado. Tres Rosa también es conocido como el país del amor, la pasión y los juguetes. Luffy negó con la cabeza. Al igual que en la vida anterior, las personas que viajan al extranjero por primera vez ven muchas cosas tan frescas que esto es mejor que lo nacional y aquello es mejor que lo nacional. Después de vivir allí unos años, poco a poco iré quitando el filtro y poco a poco descubriré la otra cara de mi vida diaria. La tierra del amor, la pasión y los juguetes. Después de que todos entraron al pueblo, vieron amor y pasión y juguetes. Se pueden ver parejas por todas partes en la calle. También hay bailarines entusiastas bailando en la calle, y los transeúntes se detienen y miran, y también dejarán caer mucho dinero. Por supuesto, lo que más importa a todos son los juguetes que se pueden ver en todas partes, como si vivieran en esta ciudad como la gente común. ¡Qué país tan extraño! Nami suspiró. Obviamente es un juguete, pero vive en armonía con los humanos. Vivi corrió a la tienda de postres de la calle y compró algunos postres para todos. Chopper tomó el malvavisco y felizmente le dio un mordisco. A tilde no, no es el momento de comerlos si estás buscando una farmacia. Adelante, ¿tienes suficiente dinero? Chopper sacó algunas monedas de su bolsillo, por un total de 300 bailes. Miró a Lucy con lágrimas en los ojos. Me he quedado sin dinero, Lucy, jajaja, aquí estás. Lucy se rió y le dio un millón de dinero de bolsillo de bailes. 35. Chopper tomó una gran pila de billetes y estuvo a punto de desmayarse de felicidad. Aunque normalmente Nami les da salario a todos, pero Nami, lo sabe todo. Oh Lucy. Iré contigo, Chopper. Como uno del duro más débil, Usob dio un paso adelante de inmediato. Yo, déjame ir también. Brog, como guardaespaldas, acompañó a los dos a encontrar la farmacia. En ese momento, Moned se puso de pie y dijo en voz baja. Lord Lucy, déjame llevarte al palacio. ¿Cuál es la urgencia? Lucy la miró y la ignoró. Tomó a Uta y a otros y deambuló por la ciudad. Al principio nadie se dio cuenta, pero rápidamente fue reconocido. Entonces, la calle originalmente bulliciosa quedó vacía en un abrir y cerrar de ojos. Son los cuatro emperadores, Lucy de sombrero de paja. Gritos de miedo se extendieron por todas partes. Los bailarines huyeron, las bandas que cantaban en la calle desaparecieron, las tiendas de la calle se cerraron, los amantes se separaron y los hombres dejaron a las mujeres y huyeron. Lucy extendió las manos y le dijo a Uta que estaba a su lado. Mira, realmente resultó así. Ja 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 ja. Zoro no pudo evitar reírse. Uta infló las mejillas, la gente aquí es realmente molesta. Lucy es una buena persona, ¿tienes tanto miedo? De repente, los ojos de Lucy se entrecerraron levemente y vio el futuro unos segundos después. Desde la esquina del callejón, una figura delicada chocó contra sus brazos. Oh, lo siento. Era la voz de una mujer. Entonces, un grupo de hombres trajeados salió corriendo del callejón. No intentes correr. Lo siento. La delicada mujer volvió a disculparse en voz baja y luego salió corriendo rápidamente, llevaba un sombrero y Lucy no podía ver cómo era. El hombre del traje ignoró a Lucy, no lo reconoció, pero fue directo tras él. Como se esperaba del capitán Lucy tengo una aventura en todas partes, dijo Nookigao en brona. Entonces, ¿qué estaba escrito en el papel? ¿Es el lugar de la fecha? ¿O el número de habitación del hotel? ¿Sabes mucho, Nookigao? Lucy maldijo desde el fondo de su corazón y abrió la palma de la mano, esa mujer acaba de meter una bola de papel arrugado. Solo aparecen en numeradas dos ubicaciones. No estoy seguro del término. Puente noroeste de Dresrosa. Lucy probablemente sabía quién era. Ve de compras, me voy un rato. Al escuchar esto, Uta dijo, Lucy, ¿vas a ver a esa mujer? Dijo. De repente, Uta saltó sobre la espalda de Lucy, lo molestó y le dijo, yo también quiero ir. Robin no pudo evitar reírse. Nami y Vivi se miraron y luego asintieron con una sonrisa. Zoro, protege a todos, dijo Lucy impotente, con Uta en su espalda, te llevaré allí, baja. No lo hago, tú me cargas. Uta se rió y lo abrazó con más fuerza por detrás. Los dos pandas gigantes apretaron con fuerza la espalda de Lucy, lo que hizo que Lucy sintiera que la niña había vuelto a crecer, probablemente por su culpa. Cada vez es más grande, pero la edad parece retroceder. Si no bajas, te pellizcaré el trasero. Pellízcalo. Uta tiene la expresión de un cerdo muerto que no teme hervir agua. Lucy perdió y tuvo que llevarla al destino. Viendo a los dos irse, Robin dijo algo divertido. Realmente no sé quién es el mayor, Calla sonrió y dijo. Porque he experimentado la soledad durante diez años, así que realmente me importa. Está bien, Lucy debe tener algo importante, déjalo ir. Nami aplaudió y dijo. Sin Lucy a nuestro lado, nuestro reconocimiento no es tan alto, sigamos comprando. Ella va a comprarle ropa nueva a Lucy. Debido a que salté otros diez centímetros y crecí mucho más, mi ropa original ya no me quedaba bien. Al suroeste de la isla Dresrosa, hay una isla periférica más pequeña. Un largo puente de acero conecta las dos islas periféricas. En el agua de mar debajo de este puente vive una criatura viciosa llamada Beta. Saldrían corriendo del mar y atacarían a cualquiera que cruzara el puente. Con el tiempo, aquí quedó abandonado. Las barandillas protectoras a ambos lados del puente también estaban torcidas por los peces luchadores. Cuando Lucy llegó aquí con Uta a cuestas, vio más de una docena de peces Beta flotando en el mar con el vientre volteado. Uta, estamos aquí, baja. Lucy apretó con fuerza el culito de Uta. El culo que ha practicado baile todo el año está lleno de elasticidad. Duele tilde. Uta mordió la oreja de Lucy con enojo, pero lamentablemente era de goma, su venganza fracasó. Debes haberme hecho famoso. Saltando de la espalda de Lucy, Uta no pudo evitar frotarle el trasero. Lucy se rió y dejó de molestar a la pequeña diva. Gritó al largo puente desierto. Sal, ya estoy aquí, ¿qué más escondes? Tan pronto como las palabras cayeron, una figura vigorosa saltó del bosque a su lado, Te veo por primera vez, Monkeire y Lucy. Fue la mujer que chocó con él antes. Lleva un sombrero rojo vino con un par de gafas. Su cabello era naranja y era una mujer bonita, vestía un vestido corto, medias negras oscuras y un par de botas altas marrones. ¿Qué quieres de mi Lucy? En ese momento, a Uta no le importaba el dolor en su trasero, por lo que rápidamente dio un paso adelante y preguntó con la cintura. Ja ja ja, esta también es mi cuñada. Lucy. Hubo una risa desde atrás. Lucy y Uta se alejaron juntos. Era un joven que llevaba un sombrero. Tiene el pelo rubio ondulado, una cicatriz sobre el ojo izquierdo y una amable sonrisa en el rostro. Efectivamente, era Sabo. Lucy pensó para sí mismo, con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Eres tú, Sabo? Eh. Es bueno que me hayas reconocido de un vistazo. Sabo se sorprendió y se rió. No te he visto en diez años. Genial, gané, Sabo. La mujer anterior dijo alegremente, déjame decirte que Lucy definitivamente te reconocerá la primera vez. Al ver esta escena, Uta parpadeó y tuvo que mirar a Lucy con ojos perplejos. Lo siento, fui grosero hace un momento, soy Clark. Clark saludó a Uta y sonrió. Sabo se quitó el sombrero y también le dijo a Uta. Mi nombre es Sabo, fui el hermano jurado de Lucy cuando era niño, y escuché tu nombre de Lucy antes, ¿tú eres Woutorre? No es que lo reconociera, nunca había visto a Uta. Lo escuché hace un rato. Uta mostró una expresión aturdida. Es la primera vez que nos vemos, soy Uta, saludó con una sonrisa y admitió generosamente. Es la cuñada que mencionaste. Lucy tuvo que seguir actuando y dijo. Sabo, ¿no estás muerto? Sobre este asunto, es una larga historia y te la contaré lentamente más adelante. Sabo volvió a ponerse el sombrero, sonrió y dijo. Ahora soy miembro del ejército revolucionario, Lucy, estoy aquí especialmente para esperarte. Interrogación de cierre. Después de saber que entraste al nuevo mundo, vine aquí para esperarte. Si fueras tú, tarde o temprano pasarías por esta isla. Lucy quedó un poco desconcertado por estas palabras. ¿Cómo sabes esto? Aunque New World no tiene siete rutas magnéticas fijas como para di se sea, ¿cómo supiste que pasaría por Dressrosa? La fuerza magnética del nuevo mundo es caótica y no existe una ruta magnética fija. Todos eligen una ruta segura para avanzar desde los tres puntos de la nueva versión del puntero record. Quizás al principio, las tres personas eligieron tres islas respectivamente, pero después de un período de navegación, se encontrarán en cierta isla más adelante. Esto es razonable. Pero está claro que Dressrosa no es ese tipo de punto de encuentro. En respuesta, Sabo sonrió y dijo. Como conocía un pirata adivino antes del 3, 7, le pregunté un poco. Es una supernova pirata de la misma época que tú, ¿cómo se llama? Clyde agregó al margen. El capitán de los piratas de Hawkins, Basil Hawkins, tiene una recompensa de 249 millones de bailes. Veo. Lucy entendió. Entonces se vuelve un poco raro. La señora Shirley de la Isla de los Hombres Pez, no pudo predecir lo que le pasó. Pero Hawkins sí puede. Al menos se puede predecir que tarde o temprano pasará por esta isla. Esta no es una habilidad de una fruta del diablo. Existen varias escuelas de adivinación en este mundo. Shirley es a través de la bola de cristal, Hawkins es a través del tarot. Y el efecto de la adivinación también es diferente. Considerándolo todo, muy misterioso. Aquí tienes la oportunidad de agarrar a Hawkins y echarle un vistazo más de cerca. Pensando en esto, Lucy se acercó a Sabo y le dijo. En realidad, también quería encontrar tu ejército revolucionario, pero no esperaba encontrarte aquí. Sabo, ¿cómo has estado todos estos años? Sabo lo sostiene. En realidad, perdí la memoria. Fue durante la Guerra de la Cumbre. Vi que salvaste a Hace y lo recordé todo. Lucy, te has convertido en un gran pirata famoso. Ya te incluimos como cuatro emperadores. Ja 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 x2 tilde. Los dos se miraron y rieron. Clyde observó a los dos hermanos reunirse con una sonrisa. Cuando sus ojos se posaron en Lucy, había mucha admiración en sus ojos. Cuando vio la noticia de que Sombrero de Paja Luffy asaltó Tierra Santa y mató a 39 dragones celestiales, se sorprendió tanto que perdió la cabeza. ¿Existen tales idiotas en el mundo? Como ex-esclava de los dragones celestiales, ella siempre ha querido conocer al hombre legendario. Este no es un lugar para hablar, si quieres charlar, cambiemos de ambiente. Has aterrizado en la nueva isla de Greenbit y se la has recompensado con 10.000 monedas de aventura. Moneda de aventura. 27, 35, 25, 28, 35, 25. Todos se trasladaron a un lugar más tranquilo. En el lado norte de Dresrosa, después de pasar el largo puente de hierro, se llega a una isla deshabitada más pequeña que Dresrosa. Luffy recibió un aviso del sistema de forma sincrónica. Nadie vendrá a esta isla deshabitada. Sabo llevó a Luffy al bosque. Al ser una isla deshabitada, no hay rastros de actividades humanas aquí y el bosque sigue siendo muy primitivo. Mientras charlaban, los cuatro recogieron un poco de leña seca del suelo y murieron. Koala sacó la olla de hierro, recogió algunos hongos y frutas silvestres en el bosque con Uta, fue a la playa a recoger algunos mariscos y se fue al mar a pescar. Se guisó una olla con cosas diversas. Sabo estaba sentado sobre un tronco podrido, asando pescado mientras hablaba del pasado. Lo siento, Luffy, cuando era un niño, vi el lado feo del reino de Goa y me sentía avergonzado de mí mismo como noble. Solo quería escapar de ese país, así que les dejé una carta a Cidiaace, y no podía esperar para irme al mar. Como resultado, también lo sabes. En ese momento, Celestial Dragons estaba visitando Eas Blue. Tan pronto como salí al mar, me encontré con el barco de Celestial Dragons y me encontré con sus bombardeos. Fue su padre, Sr. Long, quien me salvó, pero perdí la memoria en ese momento. La ciudad natal de Luffy y Sabo es el reino de Goa en Eas Blue. Conocido como el país más bello de Eas Blue, un país que excluye completamente las cosas innecesarias es un modelo de sociedad segregada. La familia real vive en el palacio. Los nobles viven en Hightown. Los plebeyos viven en Center Street. Las personas de diferente estatus se dividen en diferentes áreas. Todo está en buen estado, Wangdu es precioso y limpio. Y comparado con eso, en la nota que Koala le llenó a Luffy antes, la terminal de cosas inciertas escrita es el lugar donde el reino de Goa arroja basura. También puede entenderse como un bario marginal. Lleno de podredumbre y hedor, es el lado oscuro que el reino de Goa quiere borrar. Es como caminar por las calles de Londres en el siglo XIX en la vida anterior. Cuidado con alguien que te arroje mierda en la cabeza. Las personas que viven en la capital del rey Goa también acumulan esos excrementos en la terminal de objetos inciertos. Al recordar el reino de Goa, Luffy no sintió mucha emoción. Después de todo, no es una experiencia personal, sino un recuerdo así. Y, en comparación con Londres, verter heces en ríos potables ha provocado una grave crisis sanitaria. Al contrario, al reino de Goa le está yendo bastante bien. En ese momento, me enteré accidentalmente de que la familia real estaba en connivencia con los piratas y quería quemar la terminal del objeto incierto con una antorcha, Sabo dijo con una sonrisa. No lo entendía cuando era joven, pero ahora que lo pienso, solo quiero borrar el lado malo en respuesta a la visita de Celestial Dragons. En el lado negativo, además de esos hedores desbordantes, están las personas que viven en esos hedores. Como el país más hermoso de Leas Blue, ¿cómo puede mostrar cosas tan poco hermosas frente a Celestial Dragons? Solo quémalo. A veces, el pensamiento del gobernante es muy simple. A Luffy también le pareció ridículo. Ja ja ja, gracias por sobrevivir. Pero, para ser honesto, no es fácil lidiar con la basura, incluidos los excrementos humanos, que siempre ha sido un problema importante en el desarrollo urbano. No. Entonces me siento avergonzado de mi estatus noble y quiero escapar de esa falsa belleza. Sabo suspiró, sacudió la cabeza y dijo. En resumen, la historia es más o menos así. Más tarde, perdí la memoria y me quedé en el ejército revolucionario hasta que finalmente recuperé la memoria no hace mucho tiempo. Después de hablar de sí mismo, preguntó por Luffy. En su memoria, Luffy era el más débil de los tres hermanos cuando era niño. Incluso si come robert fruit y se convierte en un usuario de habilidades, todavía no puede usar bien su habilidad. En un abrir y cerrar de ojos, ahora son cuatro emperadores. Se preguntó qué pasó con Luffy. Por esta curiosidad, Luffy lo editó en el acto. Describe brevemente algunas de tus aventuras pasadas. Después, puse mi mirada en Big Mom. Para luchar contra el gobierno mundial, se necesita una fuerza enorme. Mientras hablaba, Luffy extendió su mano por el espacio y sacó una carta de invitación del bolsillo. Esta es una tarjeta de invitación para la boda, si quieres venir, simplemente tómala y ven a Cake Island para asistir a la boda. ¿Eh? ¿Estás casada con los cuatro emperadores Big Mom? Koala, que había estado escuchando, dijo sorprendido. El matrimonio de los dos cuatro emperadores, o una alianza, esto probablemente causará conmoción en todo el mundo. Sabo se detuvo de repente. Así que eso es todo, dios o el guerrero de la liberación, no es de extrañar que el gobierno mundial tenga una malicia inusual hacia ti. Dicho esto, sacó un trozo de papel de su sombrero y se lo entregó a Luffy. Esta es mi tarjeta de vida, si la necesitas, puedes venir a verme en cualquier momento. Después de una pausa, volvió a sonreír. Luffy, mataste a tantos dragones celestiales. Después de que nuestro ejército revolucionario se enteró, muchas personas se convirtieron en tus fans. Koala también quiere verte más que yo. 17. Clare guardó la tarjeta de invitación con una sonrisa en el rostro. Si existe la posibilidad, también me gustaría visitar el cuartel general de su ejército revolucionario. Luffy negó con la cabeza. Cogió el pescado a la parrilla y se lo entregó a Uta por los tres lados. Después de tomarlo, Uta le dio un mordisco y dijo vagamente. Yo también voy, padre de Luffy, ¿qué clase de persona es el señor Long? Ella preguntó con anticipación. Sabo se rió y todos charlaron. De repente. Los ojos de Luffy se entrecerraron levemente y, por el rabillo del ojo, miró los arbustos a su lado. Al notar su mirada, Sabo también notó la anomalía de inmediato. Gente pequeña, dijo Luffy con una sonrisa, aquí también hay un pequeño reino humano. Dicho esto, el ácide un conquistador instantáneamente cargó hacia los arbustos. Auge. Era como si hubiera pasado una ráfaga de viento y se oían gritos entre los arbustos. No está bien, los adultos me descubrieron, corre. La figura de Sabo brilló e inmediatamente lo persiguió. Después de un tiempo, trajeron de regreso a varias personitas. Estas personas pequeñas son sólo del tamaño de una palma, y uno de ellos lleva un sombrero con una corona en la cabeza y dos agujas de su altura están clavadas en su cintura. Soy el comandante de la tribu Domptata, Leo. Ustedes, adultos, son enviados por Doflamingo. Aunque fue arrestado, Leo todavía parecía agresivo. ¿Doflamingo? Sabo quedó desconcertado. ¿Eh? No es así. Leo también estaba atónico. Sabo negó con la cabeza. Conozco a Doflamingo, el rey de este país, uno de los Shichibukai, ¿le guardas algún rencor? Al escuchar esto, Leo inmediatamente se enojó. Él no es el rey de este país, es sólo un pirata despreciable y el rey es el clan Riku. Tres Rosa, el palacio real. Oye, oye, Dober, la tripulación de los sombrero de paja de los cuatro emperadores ha llegado y ahora hay mucha conmoción en la ciudad. El cuadro superior, dijo Tianli Poer con la nariz que moquea. Doflamingo estaba sentado en el trono del rey, luciendo osco. Piensa en lo que pasó anoche. Cuando llegó a Pancazar, Virgo fue asesinado, Gumi desapareció y había dos almirantes luchando a muerte en la isla. No se atrevió a quedarse en ese lugar por mucho tiempo y regresó a Tres Rosa esa noche. Luffy, el sombrero de paja, se ha ido y los demás están de compras en la avenida de los amantes. Diamanti, otro cuadro superior, resopló con frialdad. Dober, ¿qué vamos a hacer? Pica tiene una cabeza enorme, pero su voz es extremadamente aguda. Ese tipo mató a Virgo, y si no les paga, ¿cómo podrá consolar a Virgo, mi héroe? La muerte de Fofurazur Virgo no fue en vano. Doflamingo se cruzó de piernas y dijo con desprecio. Incluso si es un sombrero de paja, él mató a mi gente primero, así que debería calmarse. ¿Es esto lo que quieres decir con no ser en vano? El rostro de Diamanti estaba apagado. No provoques a los cuatro emperadores, no son monstruos contra los que se pueda luchar fácilmente. Dijo Doflamingo a la ligera. Cuando un familiar murió, él también se puso muy triste. Pregúntale si quiere venganza, claro que sí. Si existe tal habilidad. Desde que vinieron, no hay escapatoria, Torrebol, envía a alguien a recibirlos y prepárate para celebrar un banquete en el palacio. Doflamingo ordenó de inmediato. Oye, oye, ¿quieres probarlo y usarlo? Deja que el azúcar convierta a esas personas en juguetes. No hagas cosas innecesarias. Doflamingo inmediatamente derramó un rastro de sudor frío. Este grupo de personas es realmente ignorante y valiente. Lo entiendan o no, Tian se llama Xiao. Las habilidades de la fruta del diablo no son ni potentes. Comuníquese con Monnet primero para obtener información. Entendido, me voy ahora. Mientras discutían contramedidas. El otro lado. En Loversavenue, alguien quería contactar a los de sombrero de paja un paso por delante de ellos. Era una bailarina vestida de caliente con una flor roja en la cabeza. Paramecía persona con la capacidad de mirar fijamente la fruta. Ex princesa Dressrosa, ahora asesina de la legión Torrebol de la familia Don Quijote. Tenemos que encontrar una manera de recordarles lo del azúcar. Será problemático si los engañan. Violet se escondió en el callejón, observando a la tripulación de sombrero de paja desde la distancia. Esta es una oportunidad única en la vida. He decidido encontrar a Luffy el sombrero de paja. ¿A dónde fue? Con los ojos cerrados, su campo de visiones como los ojos de un pájaro volando en el cielo, contemplando toda la ciudad, buscando la figura de Luffy con el sombrero de paja. El nombre de la habilidad es Clarividencia. Puede tomarse a sí mismo como centro y ver un radio de 4.000 kilómetros. La desventaja es que un rango tan grande no es particularmente significativo. Si quiere encontrar a alguien, todavía tiene que observar un poco. He buscado por toda la ciudad, pero no puedo encontrarlo, el único lugar que queda, solo queda allí. Violet extendió su visión a Rehambit al norte. Finalmente, encuentra a Luffy el sombrero de paja y lo que está pasando. Gente pequeña. ¿Do Flamingo se robó el país? Dijo Sabo sorprendido. Lo que dijo el pequeño humano Leo fue completamente opuesto a lo que vio y escuchó Endres Rosa. Koala reflexionó. Do Flamingo es un intermediario en el mundo oscuro y le vendió muchas armas. Inesperadamente, todavía está haciendo esas cosas. Azúcar granulada, cuadro familia Don Quijote. Para Mecía capacidad fructífera de los niños. Las personas que pueden convertir a la persona que tocan en el juguete en el que piensa la persona capaz, y que tienen una relación con el objetivo que se ha convertido en juguete, perderán la memoria del objeto que se ha convertido en juguete. La cara de Sabo era fea. ¿Está confiando en tales medios para gobernar este país? Luffy se rió y dijo. Ejército revolucionario, ¿qué vas a hacer, eh? De repente, miró hacia el cielo. ¿Qué pasa, Luffy? Sabo se quedó mirando, siguiendo su mirada. No hay nada en el cielo. La observación aquí tampoco encontró nada inusual. Luffy se levantó, sin dejar de mirar al cielo. El color conocedor de Sabo no puede encontrarlo, pero él puede. Alguien nos está espiando. Al decir eso, Luffy probablemente adivinó quién era. Inmediatamente sonrió al cielo. Yo también tengo algo que ver con Doflamingo, vamos Sabo. Esta gente pequeña, Sabo pensó por un momento, luego soltó a Leo y los demás, inclinó la cabeza y dijo. Si el asunto es cierto, nuestro ejército revolucionario nunca se quedará de brazos cruzados. Regresar. Iré a investigar primero. Avenida de los amantes. En el callejón. Violet estaba asustada hasta el punto de sudar frío. ¿Encuéntrame? Luffy sombrero de paja de repente sonrió al cielo, esa posición es su sueño de pájaro. ¿Son estos los cuatro emperadores? 493 es realmente una existencia aterradora. Pero Violet no estaba asustada, aunque sí un poco asustada. ¿Conocieron a la gente pequeña? De todos modos, esta es una oportunidad extremadamente rara, y nadie puede salvar al país excepto Lucy de sombrero de paja. Violet apretó los puños y murmuró nerviosamente de forma inconsciente. Yo, hermosa dama, ¿para qué quieres ver a nuestro capitán? Una risa fantasmal y espeluznante vino desde atrás. Violeta se quedó helada. Girando lentamente la cabeza, lo que apareció a la vista fue un rostro. Ah. Gritó, tapándose rápidamente la boca. La asustaste, bro dijo uso resignado. Llevando un paquete lleno de medicinas, Chopper preguntó. ¿Qué acabaste de decir, salvar este país? Solo entonces Violet vio a Chopper y sus ojos se iluminaron de inmediato. La mascota tanuki de los de sombrero de paja. Soy un reno. Chopper replicó en voz alta, señalando los cuernos en su cabeza. Mira este par de cuernos, ¿qué son? Violet vuelve a ver a Usopp. El hombre de nariz larga de los de sombrero de paja. El hombre de la nariz larga es demasiado, soy el rey del francotirador, Wukuo. Genial, por favor dímelo Luffy sombrero de paja, ten cuidado con la habilidad de sugar. Violet dijo apresuradamente. Una vez que te golpeen, todo terminará. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres? Soy, y en Palacio Real. Doflamingo pidió a sus subordinados que se retiraran y él mismo recogió el micrófono del teléfono. Se puso en contacto con los cuatro emperadores caído. Le contó a la otra parte con todo detalle los problemas que encontró. Es realmente feo, feo. El insecto del teléfono imitó el tono de caído, pareciendo bastante desdeñoso. Fur fur fur, este no es un problema que pueda resolver. Caído, Wukui-san fue atrapado por los de sombrero de paja. Me temo que será difícil producir la fruta del diablo hecha por el hombre de este mes. Iré en persona. Se cortaron las comunicaciones. Doflamingo todavía no se siente seguro, no quiere que los de sombrero de paja lo maten. Pero tampoco quiero dejar mi carrera aquí y huir. De repente, llegó una llamada telefónica. Doflamingo quedó desconcertado. Después de conectarse, la voz del lado opuesto le puso la cara fea. Doflamingo, ¿está Luz y el sombrero de paja en tu lugar? Esta voz, caballeros de Dios. La tez de Doflamingo cambió ligeramente. El gobierno acaba de recibir un informe, ahora encuentra una manera de retener a la tripulación de sombrero de paja, vendremos pronto, no debemos dejar que se escapen. Fur fur fur, ¿quieres que use mi vida para ayudarte a resolver tus problemas? Doflamingo se burló. No quería involucrarse. Si comparas a los caballeros de Dios y Luz y de sombrero de paja, ¿quién es el enemigo y quién es el enemigo? ¿Sigue siendo necesaria esta pregunta? Por supuesto, Luz y de sombrero de paja. Ante la petición de los caballeros de Dios, Doflamingo simplemente se burló. En la superficie estaban de acuerdo, pero en su corazón estaban dispuestos a venderlo. Indique a sus subordinados que inviten a la tripulación de sombrero de paja y, al mismo tiempo, mantengan el palacio ocupado y preparen el banquete lo antes posible. Sabe que los de sombrero de paja tienen muchas mujeres, incluso Boya Ancock, la reina pirata, tiene una aventura con él. Durante la Guerra de la Cumbre, la emperatriz consideraba a los otros Shichibukai como aire, pero sólo tenía ojos llenos de admiración por los sombreros de paja. Siendo así, es natural, elegir lo que a uno le gusta. Y justo cuando estaba devanándose los sesos y preparándose. Luz y Sabo, han entrado a su palacio. No molestaron a Nami que estaba de compras, ni a Chopper y otros que buscaban una farmacia para comprar medicinas. Sólo lleva a Uta, Sabo y Koala al palacio. Al conocer su apariencia, Doflamingo salió inmediatamente a saludarlo. Fufurfur, sombrero de paja Luz y, no, Capitán Luz y, mucho tiempo sin verte. Antes de la Guerra de la Cumbre, no esperaba que te convirtieras en los cuatro emperadores en un abrir y cerrar de ojos. Puedes venir a verme hoy, me halaga. Doflamingo tenía una gran sonrisa en su rostro. Su ritmo al caminar no era el habitual andar arrogante en forma de ocho, sino que estaba bien regulado. Ni siquiera usó su abrigo de plumas rosa favorito y se puso un traje rojo oscuro muy formal. Al ver a este tipo de nuevo, Luffy quedó un poco atónito. La imagen ha cambiado mucho. Solía ser un pícaro callejero, pero una vez que se cambió de ropa, parecía estar de moda. En cuanto a la actitud mostrada por la otra parte en este momento, no sorprende en absoluto. En el mundo de los adultos, en última instancia, la fuerza habla. La vida anterior era dinero y poder, este mundo es puño. Doflamingo está aterrorizado por Kaido, por lo que cuando se enfrenta a los de sombrero de paja que también son cuatro emperadores, naturalmente bajará su postura. Cuando pasé por Pancazar, maté a su subordinado, el vicealmirante Bilba. Lucy dijo con cara normal. Para ser honesto, es sólo fruta del diablo hecha por el hombre. No me interesa en absoluto. Sin embargo, aunque no eres el principal culpable del secuestro de niños, como cómplice, no puedes escapar. El rostro de Doflamingo se congeló y no se atrevió a atacar en absoluto. Este tipo de forma de hablar cara a cara es privilegio del superior. Fufur fur fur, este asunto es mi culpa, te pido disculpas. Doflamingo inmediatamente hizo un gesto de invitación. He preparado un banquete para ti, por favor muévete al salón de banquetes. La sonrisa es un poco halagadora y sumisa. En este sentido, Lucy quedó muy decepcionado. Aún me gusta tu mirada rebelde, necesitas recuperarte un poco. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de Doflamingo se crisparon y recuperó su anterior rostro alegre, siniestro y astuto. ¿Entonces? Sí, es cierto, eso es todo. Lucy asintió con satisfacción, le dio una palmada en el hombro y luego entró al palacio. Los tres de salvo también lo siguieron. Uta se cubrió el estómago y se rió. Lucy Tilde tienes mal gusto Tilde. Soy una persona nostálgica, y de repente aparece una nueva versión y me siento un poco incómodo. Lucy le lanzó una mirada. Cuando el grupo llegó al salón de banquetes, un grupo de destacadas doncellas se inclinaron para saludar. Bienvenido de nuevo, maestro Tilde. ¿Tantos trucos? Lucy miró a Doflamingo. Fufur fur fur, para entretener a invitados distinguidos, por supuesto que existen etiquetas para entretener a invitados distinguidos. Doflamingo sonrió superficialmente. Puedes hacer lo que quieras. Quienes lo sabían sabían que había entrado en el palacio de Dressrosa y asistido a un banquete en honor de los invitados. No lo sé, pensé que entró en un club nocturno y pidió un artículo especial. Lucy hizo un gesto con la mano. Están todos retirados. Apresúrate. Doflamingo inmediatamente les dijo a las criadas que se fueran. Sí, maestro Tilde. Las criadas salieron apresuradamente por otra puerta. En el salón solo quedaban unos pocos cuadros de la familia Don Quixote. Lucy inmediatamente se acercó y se sentó donde debería haber estado el dueño. Doflamingo no estaba descontento con este tipo de comportamiento que le quitaba el papel de anfitrión, pero estaba encantado. El obstáculo más triste ha pasado. ¿A qué le tiene más miedo? Lo que más temo es que cuando nos encontremos, este tipo lo mate a golpes sin decir una palabra. Hasta el momento no ha sido asesinado, lo que demuestra que todavía hay margen de maniobra. Entonces, inmediatamente pidió a todos los cuadros bajo su mando que se pusieran de pie e hicieran espacio. Cede el paso a los invitados y déjalos ir mientras estés de pie. Los cuadros se sienten avergonzados por la actuación tan humilde de su propio joven maestro. Cuando me enfrenté a Kaido antes, no fue tan vergonzoso. Pero se levantaron uno tras otro y se retiraron a ambos lados del salón de banquetes. Como se esperaba de un intermediario en el mundo oscuro. Sabo permaneció inexpresivo y siguió a Lucy hasta su asiento. Uta fue aún menos educado, al mirar la deliciosa comida en la mesa, comenzó a comer sin ceremonias. Koala no se atrevió a comer casualmente y recordó. Ten cuidado con los trucos, Uta. ¿Eh? Uta se llenó la boca de comida y dijo como un hámster. Está bien, Lucy está aquí. Koala quedó desconcertado por esto y luego se sentó divertido. Este tipo de confianza ciega incluso le confía toda la seguridad a Lucy. Como se esperaba de un héroe que se atrevió a ir a Tierra Santa para masacrar dragones celestiales, sus subordinados lo aman profundamente y confían en él. En ese momento, Doflamingo dijo. Su excelencia Luffy, la noticia de su desembarco en esta isla ha sido informada al gobierno mundial, y los caballeros de Dios vendrán aquí. Vendió Celestial Dragons en primer lugar. Primero prueba la reacción del sombrero de paja. Como resultado, no hubo ninguna reacción y parecía que los caballeros de Dios no fueron tomados en serio en absoluto. En lugar de eso, se rió. ¿Qué hiciste? No, ¿cómo podría hacerlo? Doflamingo sonrió y dijo. Siempre que informen del paradero de la tripulación de sombrero de paja, obtendrán 10 millones. Este dinero no tiene sentido para mí. ¿Cómo puedo arriesgarme a ofenderlos haciendo tal cosa? Después de una pausa, dijo con una media sonrisa. Es alguien de este país, debe estar corto de dinero. Quizás perdió una apuesta en la plaza de toros y tenía deudas, fur fur, la plaza de toros, que es el proyecto de entretenimiento más grande de este país, existe desde la antigüedad. Algunas personas lucharon a muerte en la arena y la gente que miraba el juego apostaba. Uta dijo insatisfecha. La gente aquí es realmente molesta. Luffy negó con la cabeza y dijo. Tienes que acostumbrarte a este tipo de cosas, si te enojas por todo, te enojarás a ti mismo. En la historia original, algunas personas fueron a matar al vicealmirante de la marina que los protegía por dinero. Simplemente informar del paradero de un pirata, tal vez a los ojos del denunciante, esto esté justificado, y aún queda dinero por sacar. Vamos, vamos, los caballeros de Dios no se quedan bien en Tierra Santa, vienen a morir, Luffy cogió el vino tinto y tomó un sorbo con calma. Su excelencia Luffy, no los subestime, cada una de estas personas tiene un nivel de experiencia de combate Shichibukai. Doflamingo parecía serio. Si es un pirata, cada uno tiene al menos mil millones o más. Esas personas son la élite seleccionada de los dragones celestiales, no solo tienen una alta efectividad en el combate, sino que también tienen mayor poder que los dragones celestiales ordinarios. Especialmente su comandante, que incluso puede ejecutar dragones celestiales por crímenes. Por supuesto, no es el pecado de la gente común. Pero otro pecado que pertenece solo a los dragones celestiales, un pecado que no está permitido. ¿Qué crimen? Luffy tenía un poco de curiosidad acerca de esto. ¿Ustedes también eran dragones celestiales antes, por qué no se unieron a los caballeros de Dios? Con la fuerza de Doflamingo, es posible unirse a los caballeros de Dios. Cuando se mencionó esto, la expresión de Doflamingo de repente se volvió fea. Estaba un poco sorprendido de que los de sombrero de paja conocieran su identidad como dragones celestiales. Pero la cara fea no es por esto. ¿Por qué no te unes, Fufurfur, por qué tengo un familiar que ha cometido un crimen que nunca está permitido? Luffy arqueó las cejas y Observacionaki se centró en Doflamingo de inmediato, leyendo su corazón. El actual comandante de los caballeros de Dios es un hombre llamado Cigalando Ringo. Tiene una hija con sangre de la familia Don Quijote. Esa hija, debería llamarla tía. Esa mujer idiota, que se desvió de la posición de los dragones celestiales, dio a luz a un niño con un hombre del clan D. El tono de Doflamingo era pesado. Por esta razón, la familia Don Quijote tiene muy mala reputación entre los dragones celestiales. ¿Dragones celestiales, se combinan con la familia D? Luffy estaba lleno de sorpresa, leyó el corazón de Doflamingo, esta es la verdad. Así es, este tipo de comportamiento está permitido, y es un gran crimen. Y el niño que nació, lo sabes, Luxia, esos son los cuatro emperadores del mundo actual, Lando de Shanks. Cigalando proviene del apellido de su madre, D del de su padre. Por supuesto, tanto Cigalando como D están ocultos, y muy poca gente lo sabe. Espera un momento, Cox. Luffy dijo sorprendido. ¿Sigue siendo D? ¿Quién es el padre? Fufurfur, el señor supremo del mar hace treinta y seis años, el hombre que desencadenó la batalla del Valle de los Dioses, Rox de Shebek. Sobre el Valle de los Dioses, tú, escuché sobre eso. Luffy levantó la mano, de repente un poco mareado por la impactante noticia. Shanks tiene la sangre de dragones celestiales, por supuesto que lo sabe. Después de todo, los cinco ancianos tienen que ponerle cara y encontrar tiempo para reunirse con él durante la cumbre mundial. Pero el hecho de que el padre de Shanks fuera Rox, no tenía un martillo cuando viajaba. Entonces y la llamada Batalla del Valle de los Dioses. ¿Es Rox quien es padre y quiere recuperar al niño? Finalmente murió. Cuando murió en batalla, confió el niño a su oponente, el posterior One Piece Gold de Roger. Eso es bastante simétrico. Cuando Roger estaba a punto de morir, también confió a Asia Garp. Espera, después de hacer los cálculos, Doflamingo y yo en realidad estamos relacionados de alguna manera. Pensando en esto, Luffy tenía una expresión sin palabras en su rostro. Shanks es su futuro suegro, y la madre de Shanks es hija de Figalando Gringo, quien está relacionado con la familia Don Quixote y es la tía de Doflamingo. Si lo piensas de esta manera, el jefe de los Caballeros de Dios, el hombre llamado Grim alzaje, y su esposa son la tía de Doflamingo? Ya es bastante complicado. Veo, Luffy en cierto modo lo entendió. No es de extrañar que en la historia original, durante la cumbre mundial, un dragón celestial rescatara a Shiraoshi, venciera a otro dragón celestial que estaba mirando a Shiraoshi y quisiera capturar a Shiraoshi como mascota. Debido a esto, los dragones celestiales fueron ejecutados por Grim. No es solo una desviación de la clase de los dragones celestiales, elegir ponerse del lado de los mortales. Más importante aún, el apellido de estos dragones celestiales, se llama Don Quixote. Pertenece a Athe House y Wu. Pensando en esto, Luffy miró a Doflamingo en broma. Es una pena que todavía estés vivo. La comisura de la boca de Doflamingo se torció. Aunque no sabía de qué se burlaba el sombrero de paja, definitivamente no era algo bueno. Dejemos de lado algunas pequeñas charlas irrelevantes, Luffy. Sabo también se sintió mareado después de escucharlo y la relación parecía complicada. Sus ojos se posaron en Doflamingo y dijo, «Soy el ejército revolucionario, Sabo, escuché que robaste el poder de este país. Será mejor que seas honesto. Ejército revolucionario. Doflamingo quedó desconcertado. ¿Robar? Solo estoy recuperando el país que originalmente pertenecía a nuestra familia Don Quixote. No me compares con ese idiota cocodrilo de arena». Él replicó fríamente. Luffy no se comprometió. Si bien eso es cierto, todo eso fue hace 800 años. La familia Don Quixote entró en la Tierra Santa de Mariejois, convirtiéndose en los dragones celestiales. Y la familia Liku se convirtió en la nueva familia real. No me interesa hablar tonterías con Doflamingo, discutir sobre derechos de herencia legales, los de una corriente de aquí del conquistador, como una sustancia, envolvió el salón de banquetes en un instante. Auge. Como en un terremoto, todo en el salón temblaba. Pero fue solo una fuga de poder, reprimida por un conquistador tan aterrador que el rostro de Doflamingo se puso pálido. Era como si una montaña estuviera presionando sus hombros. Sus rodillas se doblaron un poco y finalmente se arrodilló bajo la voluntad del Señor Supremo. Pequeño señor. Los cuadros de la familia Don Quixote quedaron conmocionados. Entre ellos estaba una niña que de repente corrió hacia Luffy. «Detente, azúcar». Gritó Doflamingo apresuradamente. «Auge». Parte de la quique se le impuso se separó y descendió sobre la pequeña granose. Interrogación de apertura. Exclamación de cierre. Interrogación de cierre. La mano de sugar se acerca a Luffy. Pero cuando todavía faltaba un metro, su conciencia recibió un fuerte golpe y al momento siguiente, puso los ojos en blanco y cayó al suelo. «Ups». Doflamingo se sorprendió. La mayor debilidad de la habilidad de Tonkufruit. Una vez que la persona capaz pierde el conocimiento, todas las personas que han sido convertidas en juguetes volverán a su apariencia original. «Oh, no es mi culpa, ella vino aquí sola». Luffy bromeó con una media sonrisa y toda la ciudad quedó envuelta por el conocimiento. Inumerables juguetes, en este momento, rápidamente volvieron al agotamiento humano. Sus familiares y amigos, amigos que conocían, amantes, padres, hijos y todas personas relacionadas, sus apariciones reaparecieron en la memoria. Tresrosa, gran lío. Cuando Granose, el usuario infantil de habilidades de frutas, pierde el conocimiento, todas las personas que convirtió en juguetes en los últimos ocho años han regresado a su estado original. En este momento, Tresrosa parece tener innumerables luciérnagas volando hacia el cielo. Hay puntos de luz que se desbordan del cuerpo de cada juguete. «Yo, me he transformado de nuevo. Eres papá». «Cariño, yo, ¿por qué iba a olvidarte? Es Doflamingo». Conversaciones como esta están sucediendo por toda la ciudad. La multitud está emocionada. Palacio Real. Luffy escuchó todo con mirada conocedora. «¿Unas 150.000 personas?» «Bastante capaz, Doflamingo, ha sido el rey de este país durante sólo ocho años y 150.000 personas se han convertido en juguetes». Sabo también está atento a la situación en la isla. Su sentido del conocimiento no es tan fuerte como el de Luffy, pero también escuchó innumerables rugidos. «Recuperadres Rosa, empujad a Doflamingo». No sé quién levantaba los brazos y gritaba, las personas que volvieron a convertirse en juguetes recogieron sus armas una tras otra y corrieron hacia el palacio. Los miembros de la familia Don Quixote están luchando contra la mafia presas del pánico. Koala apoyó su barbilla con una mano, sonrió levemente y dijo. «Un país próspero, un gobierno sabio, el colapso del poder es sólo algo momentáneo». Doflamingo se puso de pie y estaba investigando todo con el mismo conocimiento. «Mi corazón está sumamente afligido. Dije que no dejes que Grano se lo haga, pero sigo siendo tan impulsivo». Ya se terminó. «Incluso si el sombrero de paja realmente se convierte en un juguete, el aquí de este hombre también puede resistir el efecto de la habilidad». «¿Por qué no entiendes algo tan sin sentido?» Luffy admiró su expresión de estreñimiento. «Si yo fuera tú, estaría listo para huir ahora». «Sombrero de copa». Los cuadros familiares estaban muy enojados. Luffy los miró, mató tan poco que todos los perros y gatos saltarían y le dirían algo. «¿No cree que Kaido esté aquí, esta gente se atreve a charlar?» Por el momento, también se sintió impulsado a matar. La tez de Doflamingo cambió y rápidamente detuvo a los miembros de la familia. «Todos retrocedan». Lo reprendió en un tono frío, luego respiró hondo y se giró para mirar a Luffy con el sombrero de paja. «Fu fur fur fur, su excelencia Luffy, ¿qué es exactamente lo que quiere?» Todavía puso su habitual cara sonriente. «Sólo un grupo de mobs, no hay nada de qué preocuparse». «Lo que importa es la actitud de los cuatro emperadores». «¿Qué quiero?» Dijo Luffy con asombro. «¿Tus subordinados me atacaron, está bien?» «Esta mujer llamada Granose es una persona capaz de comer frutas como un niño, ¿verdad? ¿Quieres convertirme en un juguete?» «Sí, aún no ha terminado». Doflamingo empezó a sudar frío. Granose es su mano derecha, la habilidad de Tonkubo es demasiado importante como para dejar que se sacrifique. «Ella es sólo una niña», Doflamingo inconscientemente dijo algo que no creía, luego apretó los dientes y se volvió para mirar a Torrebol. «Santán es un cuadro del ejército de Torrepol, Torrebol, puedes resolverlo». Torrebol, quien fue nombrado, estaba tan sorprendido que ni siquiera tenía secreción nasal. «¿Dólar? Creo que en aquel entonces le di la fruta de hilo y lo ayudé, queriendo que fuera rey. ¿Pero elegiría el rey sacrificar a sus subordinados en tales circunstancias?» Como despertador del aquí del conquistador, un hombre con la aptitud de un rey, Doflamingo le dio algo de esperanza. «Joven maestro». Las expresiones del resto de los cuadros cambiaron. Doflamingo levantó la palma de la mano y el hilo de seda que nacía en los cinco dedos envolvió el salón del banquete. Apretó los dientes y dijo, «No me decepciones, Torrebol. Ya te lo he dicho de antemano, no lo hagas, ¿por qué me desobedeces? Trata a los miembros de su familia como familia. Puede entender que los demás no quieran ver su lado humilde. Pero la realidad es que el puño es la confianza para hablar». Los cinco dedos movieron levemente. El hilo invisible cortó el brazo derecho de Torrebol en un instante. «¡Ah!» Mientras la sangre salía a chorros, Torrebol cayó al suelo gritando. De repente la sala quedó en silencio. El resto de los cuadros parecían serios y no eran tontos, podían entender el status quo. Doflamingo luego se volvió para mirar a Lucy con el sombrero de paja sentado en el asiento principal del salón de banquetes. «¿Es suficiente?» Koala quedó impactada por lo que sucedió ante sus ojos. «¿Son estos los cuatro emperadores?» Una sola frase puede hacer sucumbir a Doflamingo e incluso atacar a sus subordinados con espadas. Sabo también miró a su hermano menor. Lucy sacudió la cabeza y dijo «¿Estás bromeando?» La sonrisa de Doflamingo se desvaneció y no pudo contenerse más. «¿Qué deseas?» «Por supuesto, no tengo que matarte». Lucy dijo casualmente «BDCG». «Pero no me gustan los dragones celestiales». «Renuncié a mi identidad como dragón celestial hace mucho tiempo». «Esto puede engañar a otros, pero por supuesto no puede engañar a Lucy». Se miraron con ojos tontos. «Fu-fur-fur, renunciaré a mis dragones celestiales otra vez». Doflamingo volvió a reír. «Es fácil decir que hay condiciones, pero lo más aterrador es que no las hay. No les pedí que renunciaran a su identidad como dragones celestiales, al contrario, necesito que sean sus dragones celestiales». Lucy sonrió. «¿Cuánto sabes sobre mí?» «Sé que esa persona existe». Doflamingo asintió en silencio. «Pero se limita a esto. Hay un poder superior en los cinco ancianos». Lucy leyó su corazón y dijo «¿Qué tipo de habilidades tienen los cinco ancianos?» «Fu-fur-fur y ¿quieres saber esto?» Doflamingo se rió de repente «No lo sé, pero puedo comprobarlo por ti». «¿Cuánto tiempo vivieron los cinco ancianos?» Lucy preguntó de nuevo. «Esto es lo que más le importa. Si los cinco ancianos viven ochocientos años como yo, entonces habrá un gran problema. Como la persona más poderosa del mundo en el lado positivo, no ha muerto en ochocientos años. ¿Crees que todos en el mundo son tontos? ¿Te refieres a la cirugía de inmortalidad? No sé cuánto tiempo vivieron, pero cuando yo era joven, eran los cinco ancianos y su apariencia no cambió mucho». Doflamingo pensó para sí mismo. «Hay una cosa más que investigar. Parece que no va a matarme y necesita que haga un trabajo pesado para él». «Fu-fur-fur-fur podría haber dicho eso antes. Si lo pides así, ¿todavía me atrevo a negarme?» Lucy leyó su mente y continuó haciendo una última pregunta. «¿Cuál es el tesoro nacional en manos de Celestial Dragons?» Al escuchar esto, la tez de Doflamingo cambió drásticamente. Avenida de los amantes. Innumerables juguetes volvieron a convertirse en humanos. Nami y los demás miraron esta escena estupefactos. «¿Qué está pasando aquí?» «¿Juguetes convertidos en personas, es una persona capaz?» Robin miró fijamente a Monet y vio que el rostro de la otra persona cambió drásticamente, mostrando una profunda sensación de ansiedad, por lo que sonrió y dijo. «¿Por qué no se lo explica, señorita Monet?» Monet guardó silencio. En ese momento, una mujer vestida de sirvienta se acercó a ellos. Al ver a la otra parte, Monet se apresuró a preguntar. «Baby, cinco, ¿qué le pasa al joven maestro? ¿Qué pasó con el azúcar? Solo estoy aquí para invitar a la tripulación de sombrero de paja al banquete». Baby cinco tenía un cigarrillo en la boca. También estaba muy sorprendido por los cambios a su alrededor. «Santan perdió el conocimiento?» «No muy lejos de Roberts Avenue, en un pequeño callejón». «Entonces, ¿todos los juguetes en este país son hechos por esa mujer llamada Sugar?» Usopp se golpeó la palma con el puño, con una expresión de iluminación. Chopper dijo sorprendido. «¿Es usted una princesa?» «Señorita Violet». «Yo-o-o-o-o, ¿el destino de la bella princesa?» Brock estaba tomando café tranquilamente, completamente en estado de escuchar la historia. «¿Qué princesa, esa ya es la identidad pasada, este país?» Violet de repente se dio cuenta de que algo andaba mal, giró la cabeza y miró hacia fuera del callejón, los juguetes en la calle se estaban volviendo humanos. Ella abrió mucho sus hermosos ojos y dijo con incredulidad. «Santo perdió el conocimiento». «Después del shock, viene la alegría». «¿Qué pasó en palacio?» Inmediatamente usó la clarividencia y dirigió su vista al palacio. «Plaza de toros, en la calle exterior». Un soldado de juguete con una pierna rota de repente se convierte en humano. Tiene músculos extremadamente fuertes y mostró una expresión increíble por los cambios en su cuerpo. Su nombre era Ciro. «Esa mujer demoníaca está inconsciente». «Me recuperé». «¿Quién lo hizo?» Después de una serie de dudas, inmediatamente me vino a la mente una persona. «Sombrero de paja Luffy». No hace mucho, escuchó la noticia de que los cuatro emperadores de sombrero de paja habían desembarcado en la isla. Después de conocer bien a los cuatro emperadores recién ascendidos, sintió que esta persona no parecía un pirata en absoluto. Incluso esperaba con ansias el día en que la otra parte pudiera venir a esta isla y salvar el país. Por lo tanto, después de enterarse de que la otra parte realmente había venido, inmediatamente quiso encontrar el sombrero de paja. Es solo que nunca esperó que antes de preguntar a los demás, otros ya hubieran resuelto el problema más grande primero. Do Flamingo. Después de recuperarse, Kirus estaba furioso. Mirando el resto de juguetes en la calle, todos están volviendo a su estado original. Algunos eran soldados del antiguo ejército del rey Riku, algunos eran piratas que llegaron a esta isla sin ningún motivo y finalmente fueron convertidos en juguetes, y también había ciudadanos comunes e inocentes. «Soy Ciro». Gritó, levantando los brazos. «Recupera Dressrosa y trae de vuelta de Do Flamingo». Con un fuerte rugido, agarró una espada larga e inmediatamente corrió hacia el palacio. Una pequeña casa remota en los suburbios lejos de la ciudad. La niña está cocinando, esperando el regreso de los soldaditos de juguete. De repente, sus movimientos se congelaron y los recuerdos polvorientos volvieron gradualmente. El nombre de la niña es Rebeca. Ella se quedó allí sin comprender, las lágrimas caían como lluvia. «Padre». Los recuerdos de los seis años afloraron poco a poco. La aparición del padre que ha sido olvidado durante mucho tiempo también está clara en su mente. ¿Por qué iba a olvidarlo? Se secó las lágrimas, apretó los dientes, dejó los utensilios de cocina, se dio la vuelta y salió de la cocina. Cogió la espada que había estado usando para entrenar, se puso la armadura que parecía un poco sexy para reducir el peso y corrió al palacio como un loco. Rebeca, de catorce años, decidió vengarse de sus enemigos. La costa al oeste de Dresrosa. Sanji sostuvo el té de la mañana y le entregó una taza a Frankie, luego se sentó y lo saboreó tranquilamente. «¿Dónde está el mío?» Gumi protestó inmediatamente. «No he comido nada desde anoche y también tengo hambre». «Auge». Sanji lo pateó y puso al hombre. Levantó el mástil. «Tú, un prisionero, también quieres tomar el té de la mañana». «No, no hay mucho». «Siendo pateado hasta que le sangra la nariz», dijo Gumi con voz temblorosa. «Eso es para la señorita Nami, la señorita Vivi, la señorita Robin, la señorita Calla, la señorita Nokigao, la señorita Uta, la señorita Perona, la señorita Dosdedos, la señorita Valentina y la hermana pequeña de la semana dorada lo preparó. Como si cantara un hechizo, Sanji dijo un montón de nombres. El chico dijo, punto punto punto. Frankie hizo una pausa para tomar el té de la mañana. «¿Dónde está Luffy?» «Ah, lo olvidé». Sanji se quedó atónito por un momento. «Hablemos de eso cuando regresen». De repente. Levantó la cabeza y miró en dirección a la ciudad. Aunque estaba lejos, las luces fluorescentes que flotaban en la ciudad eran tan densas que a la gente le resultaba difícil no prestar atención. «Por cierto, ¿qué son esas cosas?» «Y es muy ruidoso. ¿Ocurrió algún disturbio?» «¿Quién sabe?» «Charle algunas palabras». De repente, en el cielo distante, apareció una figura incomparablemente enorme. «¿Eso es todo?» Frankie le dio unas palmaditas en el hombro a Sanji. «Oye, oye, mira hacia allá». «¿Qué?» Sanji apartó su mirada de la dirección de la ciudad y se giró para mirar el océano al otro lado. No sé cuándo aparecieron espesas nubes oscuras. Una figura azul surgía entre las nubes. De repente, la cabeza de un dragón verde asomó desde allí. El estantarte de sombrero de paja, Kinglong pronunció palabras. Frankie y Sanji cambiaron de cara. El rostro de Gumisa estaba extasiado. «Estoy aquí, vómito». Callarse la boca. Sanji volvió a patearlo con fuerza e inmediatamente dijo con decisión. «Frankie, toma a este tipo y vez primero, yo lo detendré». Tan pronto como las palabras cayeron, se convirtió en un dragón rosa y rápidamente subió al cielo. Casi la misma forma, solo la diferencia de color. Una verde y otra rosa, las dos bestias fantasmas se enfrentan en el aire. Kaido se congeló por un momento, luego se rió por un momento, incluso con lágrimas en los ojos. Fue tan divertido que Kinglong se rió tan fuerte que su cabeza se inclinó, girando una y otra vez en las nubes como si rogara. Pink Dragon Sanji todavía tenía medio cigarrillo en la boca que se resistía a tirar. Aunque comparado con su enorme boca de dragón, el cigarrillo parece un pelo. ¿Qué es tan gracioso? Cuatro emperadores Kaido. Sanji estaba tan enojado que abrió la boca y dejó escapar un aliento de dragón. Aliento caliente. Las llamas se juntaron y se convirtieron en un montón de llamas que se elevaron hacia el cielo, lanzándose hacia el dragón verde. Auge. Hubo una gran explosión en el aire. ¿Cuántas veces puedes volver a reír? Me gusta mucho el rosa, no dejes que la versión genuina supere a la versión pirateada. Se burló Sanji. Aliento caliente. El humo ondulante se disitó, Kinglong Kaido estaba sano y salvo, golpeado por el aliento cálido de Sanji, no hubo ninguna lesión visible en absoluto. Entrecerrando ligeramente los ojos del dragón, mirando fijamente a Sanji. Ni siquiera tiene una quinta parte de su poder. Después de todo, es sólo una falsificación, un descarado, este mundo no necesita dos dragones. Kinglong abrió su enorme boca y en ella se reunió una llama de alta temperatura más grande que la de Sanji. Esto se llama aliento de dragón. Gran interés. Al ver esta escena, la expresión de Sanji era seria. Con la misma habilidad frutal, el grado de ejercicio es diferente y la potencia de los movimientos también es muy diferente. Gran interés. Envía un mensaje candente nuevamente. Dos dragones, uno azul y otro rosa, usaron el mismo método de ataque, y dos columnas de fuego se elevaron sobre tres rosa. Auge. El sonido de la explosión casi podría extenderse por toda la isla, y las llamas que se extendían cubrieron el sol de la mañana y el rojo fuego reflejaba el cielo. Al final, el viento del este prevaleció sobre el viento del oeste, y el calor de Kinglong Kaido fue el lado más fuerte. El fuego envolvió a Sanji. Inumerables personas en la isla miraron hacia arriba, solo para ver dos dragones uno frente al otro en el cielo. Dos, dragones. Inumerables personas exclamaban, mostrando miedo en sus rostros. Esta es simplemente una escena que solo ocurre en mitos y leyendas. Cuando las llamas envolvieron al dragón de pólvora, también cayeron llamas fragmentarias hacia la ciudad. Para los dragones, son solo llamas, pero para la gente común, son bolas de fuego que caen del cielo. ¡Auge! 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 Grupos de incendios de alta temperatura cayeron en la ciudad, encendiendo la tierra en un instante, y los edificios rápidamente se convirtieron en cenizas bajo la alta temperatura. Carrera rápida. El pánico se extendió y la gente huyó presa del pánico hacia una dirección segura. Los dos dragones en el cielo no prestaron atención a esta gente común. Kaido está ignorando, Sanji está desatento. Sanji. En el merri, Frankie agarró a Gui y gritó preocupado. Estoy bien. Tuve primero, porque está del lado de Luffy. En medio del humo y el polvo, Sanji sacudió la cabeza, creó una nube de llamas con sus patas y corrió hacia Kaido. Las bestias fantasmas con el poder de las llamas, por supuesto, no serán derrotadas por el poder de las llamas. Incluso si la intensidad del calor de Kaido es cinco veces mayor que la suya, el poder de defensa natural de las escamas del dragón también le impide recibir mucho daño después de recibir un golpe frontal. En ese momento, corrió hacia la cima de Kaido y agitó la cola del dragón, como si estuviera dando una patada con el pie negro. De repente, el tiro cayó. Dragón de fuego toque final. La cola del dragón estaba envuelta en llamas y golpeó la cabeza de Kaido con un estruendo. Para este tipo de ataque, Kaido no tiene ningún interés en esquivarlo. Sin embargo, para su sorpresa, la fuerza de este golpe fue más fuerte de lo que había imaginado. Auge. El impacto hizo que Kaido mirara fijamente a los ojos del dragón, y en el momento en que la cola del dragón golpeó su cabeza, las llamas que la envolvían también se derramaron. Un estallido de luz intensa y deslumbrante estalló en el aire. Al momento siguiente, la cabeza de Kaido cayó del cielo y, con un estallido, se agitaron olas de cientos de metros de altura. Incluso si es la misma fruta, la forma de luchar será diferente si la dirección del desarrollo es diferente, idiota. Sanji continuó burlándose. Palacio, salón de banquetes. ¿Cuál es el tesoro nacional de los dragones celestiales? En el momento en que escuchó esta pregunta, el rostro de Doflamingo cambió drásticamente. Pero Blim regresó. Fufurfur, su excelencia Luffy, ¿cómo supo el nombre tesoro nacional? Luffy obviamente no estaba interesado en responder, solo se miraron el uno al otro con calma. ¿Tesoro nacional? Sabo por su parte se sorprendió y de repente pensó en el arma destructiva nacional, la llama de la Virgen. Luffy le confió esta información a Iván Coz para que se la informara al señor Long, y el señor Long le informó. Uno de los propósitos de encontrarnos con Luffy Andrés Rosa esta vez es aprender más sobre esta arma. Es un arma de guerra que puede acabar con una isla de un solo golpe, y es necesario comprender su verdadero rostro con mayor claridad. Al escuchar la pregunta de Luffy en ese momento, de repente entendió. Incluso Luffy no lo tiene muy claro, solo sabe que tal cosa existe. Koala también animó 120.000 puntos, esperando tranquilamente el siguiente. Solo la pequeña cantante Uta, todavía como un hámster, seguía llenándose la boca de comida deliciosa, sus grandes ojos solo miraban a Doflamingo y no escuchaba con atención. Al ver que Luffy no respondía a sus dudas, Doflamingo no se atrevió a preguntar. Después de permanecer en silencio por un rato, lentamente abrió la boca y dijo. Sé que esa cosa existe, y es solo por accidente. Su existencia, expuesta todos los días, causará conmoción en todo el mundo. Mientras hablaba, extendió las palmas de las manos. Innumerables hilos de seda surgieron de la palma de Doflamingo, eran como los pinceles de un gran artista, delineando la forma de un arma en el aire. Luffy no pudo evitar levantar las cejas, admirando un poco a este chico. Ser capaz de desarrollar una fruta de hilo ordinaria hasta tal punto que la capacidad de controlarla es simplemente excelente. Los ojos se centran en las cosas delineadas por innumerables hilos de seda. Era un dispositivo prismático. En la parte superior del prisma hay algo así como un panel solar. En el centro del prisma, hay más de una docena de estructuras en forma de barril que rodean un círculo, que parecen ser dispositivos de almacenamiento de energía y, al mismo tiempo, también son dispositivos de ataque de armas. ¿Es esto un tesoro nacional? Luffy miró atentamente. Fufurfur, ¿lo sabía? Su excelencia Luffy, una vez que esta arma se active, más de una docena de rayos de luz intensa caerán del cielo. Se dice que tiene el poder de acabar con una isla. Do Flamingo sonrió y dijo, es tan poderoso como un arma antigua. Esta es la razón por la que los dragones celestiales pueden dominar el mundo. Es solo que pocas personas lo saben, la mayoría de los dragones celestiales son solo insectos. Cerdo estúpido criado en Tierra Santa. La única función es realizar un pedido. Do Flamingo era extremadamente desdeñoso en su corazón. Luffy siguió leyendo su mente, asegurándose de que Do Flamingo no estuviera mintiendo. De hecho, se trata de un tesoro nacional conocido por la otra parte. El método de ataque consiste en una docena de luces que caen del cielo. En la historia original, la llama de la Virgen que destruyó el reino de Lulucía también es de esta manera. Miró la parte superior del arma prismática, donde había una estructura similar a un panel solar. ¿Esto está absorbiendo el almacenamiento de energía de la luz solar y convirtiéndolo en un ataque de energía? Ese podría haber sido el caso, pero el arma estaba dañada y, hasta donde yo sé, los cinco ancianos encargaron el Vegapunk y estaban buscando una fuente de energía para reemplazarla. Do Flamingo dijo con desdén, incluso si lo encuentras, ¿qué pasa? El poder se reducirá enormemente. Al escuchar esto, Luffy pensó profundamente. Por tanto, la llama de la Virgen no se refiere al arma en sí, sino que el nombre hace referencia a una fuente de energía encontrada por Vegapunk. Esta cosa puede volar de un vistazo y es posible esconderse en el área marina del Triángulo del Diablo envuelta en niebla durante todo el año. El método de ataque consiste en una docena de luces que caen del cielo. La fuente de energía utilizada, tal vez energía solar, pero ahora que el dispositivo está roto, Vegapunk encontrará una fuente de energía alternativa. ¿Es Urano, una de las armas antiguas, Urano? Luffy preguntó con calma. Solo sé que existe tal tesoro nacional, y su poder destructivo es de hecho comparable al de arma antigua. En cuanto así lo es, tengo que preguntarle a soy mismo. Dijo Doflamingo con frialdad. Incluso se enteró del nombre In por los periódicos. Antes sabía que hay un poder superior además de los cinco ancianos. En el edificio de la sede del gobierno mundial, es decir, en la ciudad de Pangu. De vez en cuando aparecerán salas inexistentes. ¿Quién es el dueño de la habitación? Solía tener esas dudas y, después de una investigación en profundidad, obtuve algunas pistas. Eso fue hace muchos años, antes de convertirse en Shichibukai. Y él, que conoce tanto soy como esta arma, también confía en esto, ataca constantemente el barco de transporte de oro en el cielo y obliga a los cinco ancianos a convertirlo en un Shichibukai. Hace ocho años, en 1512, regresó a Dresrosa inmediatamente después de convertirse en Shichibukai, recuperando el reino que una vez perteneció a su familia. Después de eso, continuó extendiendo sus tentáculos a todas partes del mundo y se convirtió en un intermediario en el mundo oscuro donde el blanco y el negro pueden tomar a ambos, y se ganó el apodo de Joker. Volvió a colaborar con Kaido. Gran parte de las armas producidas por Kaido en Warkuni se venderán a través de sus canales a países o fuerzas que las necesiten en todo el mundo. También produce la fruta del diablo artificial Zoan para obtener la protección de Kaido. Pero todo esto no es su propósito. Su objetivo final es derribar a esos malditos dragones celestiales del altar. Vuelve de la memoria. Doflamingo esparció las armas delineadas por el hilo de seda, miró a Luffy con el sombrero de paja y dijo con una sonrisa. Somos los compañeros, Lord Luffy. Los cinco ancianos están aterrorizados por tu fruta de goma, hasta el punto de volverse locos. No lo entendía al principio, pero después de investigar un poco, rápidamente obtuve la respuesta, su excelencia Luffy, ¿no?, ¿debería llamarlo Joey? ¿Dios del Sol? Al escuchar el título de Dios del Sol de su boca, Luffy se sorprendió nuevamente. ¿Por qué parece que todas las figuras más importantes de este mundo conocen este secreto? Evidentemente, el gobierno mundial ha encubierto ochocientos años y ha encubierto una soledad. ¡Qué desperdicio, gobierno mundial! Al pensar que ni siquiera pueden controlar los medios de comunicación y que los clásicos mundiales de Morgan les dan gotas para los ojos todos los días, Luffy vuelve a comprender. De hecho, es basura. Pidiendo flores, a menos que lo que busquen no sea la dominación, por el bien de tu respuesta honesta, déjame dejarte ir. Luffy cruzó las piernas, sintió la intención asesina e inmediatamente levantó la comisura de la boca. Sin embargo, el rey de este país, auge. De repente, una figura atravesó la ventana y entró. Do Flamingo. Acompañado por el sonido del resentimiento, el hombre de una sola pierna que sostenía una enorme espada con ambas manos, se abalanzó con una espada. Pequeño señor. Dober. Los cuadros de la familia Don Quixote quedaron todos conmocionados. Uta también se sorprendió, se tapó la boca y miró un cadáver sin cabeza. La tez de Sabo cambió, Do Flamingo no puede morir ahora. Koala parecía aburrido, ¿quién es este, tan valiente que se apresuró a entrar y cortó a Do Flamingo con una espada? El paso del tiempo en el salón de banquetes pareció disminuir. La cabeza de Do Flamingo fue cortada, flotó a cierta distancia en el aire y cayó al suelo con un grudido. Ajá, el hombre con una sola pierna que había vengado su venganza jaleó levemente. Primero miró enojado a la cabeza de Do Flamingo y luego al grupo de cuadros de la familia Don Quixote. Finalmente, quédate en la plataforma de césped Luffy. Eres tú. Las pupilas de diamante se encogieron. Capitán de la guardia del rey Liku. Ciro. Plaz. Kirush arrodillado ante Luffy frente a él, con las manos en el suelo, dijo con voz profunda. Lord sombrero de paja Luffy. Gracias por salvar este país. Me agradeció con indiferencia. Uta parpadeó y preguntó dubitativa. ¿Salvar este país? Cero, sí. Me convirtieron en un juguete antes. Durante ocho años, he estado esperando una oportunidad. Me diste esta oportunidad de matar a este hombre con mis propias manos. Shichibukai, Tangisho de Do Flamingo, el villano que robó Dressrosa. Desafortunadamente no murió. Uta tragó el postre que se metió en la boca, se limpió las migas de galleta de la comisura de la boca con el pulgar y finalmente se lamió el pulgar. Satisfecho, continuó diciendo. Es solo un clon, ¿verdad? Es similar al clon de Robin, pero es mucho peor que Robin. Si usas el color del conocimiento para percibirlo con atención, podrás notarlo de inmediato. ¿Qué? Cero quedó desconcertado. ¿Sabo también estaba desconcertado, entonces? Él no lo notó en absoluto. Al mirar el cadáver en ese momento, lo que apareció en el cuello cortado no era sangre, sino un lío de hilos de seda. Es realmente un clon. El sentido del conocimiento de Uta es incluso más fuerte que el de él. Pensó Sabo en shock. Fufur fur, bien hecho, Kirus. La cabeza cortada abrió y cerró la boca en ese momento, sin dejar de decir esto. Pero es una lástima, casi lo logras. La voz bajó. Un cadáver sin cabeza, no, el avatar sin cabeza de repente levantó su mano derecha, la arañó y la golpeó contra Kirus, que estaba arrodillado en el suelo. Dejando caer la cuerda del rufián. Soplo. Cinco hilos casi transparentes atravesaron el pecho de Kirus desde atrás en una forma bifurcada similar a un rastrillo de hojas. Con un asombro, Kirus escupió sangre de repente. Volvió la cabeza y miró fijamente al clon sin cabeza. Mucho, Doflamingo. Luchando contra sus heridas, apretó con fuerza su espada gigante, queriendo lanzar un contraataque. La cabeza de Doflamingo, como un suéter al que le han arrancado el hilo, desaparece rápidamente, círculo tras círculo. Al mismo tiempo, en el avatar sin cabeza, círculos de hilos de seda redibujan la cabeza. Vete al infierno, Fred Shaw. Doflamingo agitó la mano y el hilo de seda que sacó con las yemas de los dedos era como una motosierra, tratando de cortarle el cuello a Kirus. Sin embargo, en este momento. Suficiente. Sonó la voz de Luffy. Los movimientos de Doflamingo se sacudieron y Fred Shaw se detuvo frente al cuello de Kirus, casi cortándole la piel. Kirus todavía estaba en shock, hace un momento, casi muere, y su cabeza estaba separada. Su excelencia Luffy. Doflamingo se detuvo en silencio. Cuando dije que te dejara ir, quise decir que eras cómplice del secuestro de niños. No es necesario que seas el rey de este país. Luffy cogió el vaso y tomó un sorbo con calma. ¿Quieres que la familia Riku restaure su estatus de reyes? Doflamingo estaba desconcertado. ¿El rey Riku tiene algo que ver con los sombreros de paja? No, prueba de otra manera. Luffy dijo con una leve sonrisa. Da la casualidad de que este es un país pequeño, así que deja que los tiempos avancen un poco, rey, no es necesario. Rey, ¿no lo necesitas? Todos los ojos se volvieron hacia Luffy. Doflamingo tampoco se atrevió a hacer nada, no tenía las agallas para matar a alguien delante del sombrero de paja. Los tiempos siempre deben avanzar. Un país pequeño con una población de cientos de miles y menos de un millón es una buena muestra experimental. Luffy volvió su mirada hacia Sabo. ¿Cuál es la revolución del ejército revolucionario? Supuso que su padre tacaño ni siquiera lo sabía. El objetivo final es derrocar el gobierno de los dragones celestiales, ¿qué pasará después de eso o qué pasará? Luffy, ¿qué vas a hacer con este país? Sabo tenía mucha curiosidad. No lo sé, el futuro de este país depende de la gente de este país para decidirlo. Luffy negó con la cabeza. Pensando en cómo hacer avanzar los tiempos. No hace falta mucho, con un poquito más es suficiente. Por supuesto, lo más básico es que la existencia del rey debe ser abolida, y la esclavitud y la nobleza deben ser envueltas y arrastradas al basurero de la historia. Mientras pensaba en ello, hubo otra conmoción afuera, y luego la tripulación del sombrero de paja irrumpió uno tras otro. Son Nami y los demás. Luffy. Una vez dentro, Nami vio la extraña atmósfera dentro del salón de banquetes. Pequeño señor. Monet ve a Doflamingo primero y luego encuentra a su hermana Granose, que está inconsciente en el suelo. Ella se sobresaltó en su corazón e inmediatamente corrió hacia ella. Después de confirmar que estaba inconsciente y en coma, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Además de estas personas, también había una chica con una espada y vestida con una armadura lujuriosa que entró junta. Rebeca. Las pupilas de Kirus se encogieron. ¿Por qué viniste a 13 de abril? Vuelve. Señor soldado. Al ver la postura herida de rodillas de su padre, Verdeck inmediatamente apuntó a Doflamingo. La ira la hizo perder la cabeza, blandió su espada y apuñaló a Doflamingo. Fufuró For, Doflamingo levantó la mano y agarró la espada larga atacante, sonriendo y dijo. Realmente eres una princesa valiente. Imperdonable. Doflamingo. Kirus luchó por levantarse, tratando de proteger a su hija. Pero la cuerda Dropping Rufián lo atravesó en el pecho, y no podía moverse en absoluto, y su cuerpo se sentía desgarrado cuando se movía. En ese momento volvió a vomitar sangre. ¿Has tenido suficientes problemas? Lufi tiene una expresión sin palabras en su rostro, este padre y su hija están actuando en un drama frente a él. Déjalos ir, Doflamingo. Mientras ordenaba, sacó una fruta autocurativa del almacén de aventuras y se la arrojó al rey Jinglu en el acto. Cien frutas autocurativas eran muy raras antes de actualización personalizada. Pero con una actualización personalizada, ya se puede consumir como comida. Cómelo y tus heridas sanarán. Señor sombrero de paja Lufi, Kirus miró fijamente la fruta que tenía en la mano y le dio un mordisco según lo ordenado. Al momento siguiente, la herida sangrante en su pecho, como si el tiempo hubiera retrocedido, volvió a la normalidad en un abrir y cerrar de ojos. No sólo eso. Se puso de pie abruptamente, el sitio de la herida de la pierna izquierda que le faltaba estaba caliente y le picaba. Como para volver a crecer en general. Esto es. Doflamingo se sorprendió. Todos, excepto la tripulación de sombrero de paja, estaban incrédulos ante la escena que tenían ante ellos. Pero el más impactante fue el propio Kirus. Hace ocho años, en la acción para proteger al rey, la pierna izquierda que le cortaron volvió a crecer en este momento. Señor soldado, su pierna, murmuró Rebeca con incredulidad, y el arma en su mano se cayó con un ruido metálico. Miró a Luffy que estaba sentado allí. A Luffy no le sorprendió esto. Después de todo, las pezuñas de los dragones celestiales de Ancoc se pueden embellecer y una pierna puede volver a crecer, lo cual no es increíble. En ese momento, irrumpió otra persona. El hombre alto con armadura y casco, sosteniendo un asa, entró agresivamente e inmediatamente se quedó donde estaba cuando vio a Kirus. Kirus. Tu pierna. Recordaba claramente que antes lo había olvidado debido a la influencia de la fruta, pero ahora lo recordaba claramente. Fue Ciro quien lo salvó del palacio aquella noche hace ocho años y pagó por ello con una pierna. El líder del ejército de Dresrosa, desde la existencia del coso taurino, tiene un increíble récord de imbatibilidad de tres mil victorias consecutivas. Y también su yerno, Ciro. Esta voz, rey Riku. Kirus volvió a sus sentidos. El hombre del casco se sorprendió y volvió a mirar a Rebeca. Esta es su nieta, que ha crecido tanto, silenciosamente se quitó el casco, dejando al descubierto un rostro viejo. Furro fur fur, salid uno por uno, Riku Dalt tercero. Doflamingo sonrió, se volvió para mirar a Luffy y dijo. Su excelencia Luffy, acaba de decir. Su majestad, no necesita abolir el estatus real del clan Liku, ¿verdad? Justo a tiempo, ex rey de Dresrosa. Luffy apoyó su mejilla con una mano y dijo casualmente. Este país será gobernado por mí de ahora en adelante. Aboliré la familia real, los nobles, la esclavitud, etc., y elegiré la bandera de los piratas de sombrero de paja aquí en el palacio y el puerto, me retiraré de los países miembros del mundo. Gobierno, y convertirnos en un nuevo país, nueva república democrática de Dresrosa. Las palabras anteriores pueden ser entendidas por todos los presentes. ¿Pero qué significa el nombre del país? Luffy. Sabo dijo sin comprender. ¿Vas a convertir este lugar en un país pirata? Solo un experimento. Luffy sonrió. Un país tan pequeño, ¿cómo podría tener interés en gobernarlo él mismo? La razón por la que quieren retirarse de los países miembros del gobierno mundial es simplemente porque no quieren que el gobierno mundial interfiera. Al mismo tiempo, para proteger a la nueva Dresrosa, también tiene que prestar su bandera. De esta forma se podrá llevar a cabo el experimento. No tengo ningún interés en gobernar su país yo mismo, por lo tanto, he decidido devolver el poder a todos los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Su excelencia sombrero de paja Luffy. Preguntó Kiru sin comprender. Con su cerebro, no podía entender una situación tan complicada en absoluto. Por el contrario, Lickudalton III puede adivinar más o menos algunas intenciones. Y Doflamingo, básicamente lo entendió. Fufurfur, una situación interesante, ¿los propios ciudadanos deciden el futuro del país? Las comisuras de su boca se elevaron ligeramente, yo también soy uno de los ciudadanos, señor Luffy. Ciertamente. Luffy dio una respuesta afirmativa. Has cometido crímenes antes y soy demasiado vago para llegar a un acuerdo contigo. Deberías confesar tus crímenes a la gente de todo el país. Ahora utilizas errores de videoteléfono para informar a todos los ciudadanos de inmediato, como el ex-rey. Doflamingo no tiene enemistad con él, es Trafalgarlau quien tiene enemistad con Doflamingo. Naturalmente, la pregunta de Ludo queda en manos del propio Ludo para que la decida. Comprendido. Después de recibir la orden, Doflamingo inmediatamente se puso en acción. Tan pronto como se fue, Nami se acercó a él y le preguntó con mirada perpleja. Luffy, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Qué experimento? Experimento de observación humana tilde. Debido al desmayo del azúcar, 150.000 juguetes volvieron a su estado original. En ese momento, Tres Rosa estaba sumida en el caos. Las víctimas enojadas cargaron hacia Palace Ains mientras los miembros de la familia Don Quixote se enfrentaban a la mafia en un enfrentamiento. Hasta más de media hora después. De repente, una enorme pantalla descendió del palacio. Entonces, la voz de Doflamingo sonó en las radios y teléfonos de todo el país. Fur fur fur, todos los ciudadanos de Dres Rosa y los juguetes que vuelven a ser libres. Buenos días a todos, soy Don Quixote Doflamingo, ex rey de Dresro. Sé que estás muy enojado. Bajo la atenta educación del sabio y poderoso Monqueire Luffy, me declaro culpable. Lo siguiente es mi informe de declaración de culpabilidad, con la aparición de Doflamingo apareciendo en la pantalla gigante, mientras las voces resuenan en todo el país, la confusión fue disminuyendo poco a poco. Las personas que están más cerca de las alturas del palacio pueden ver la aparición de Doflamingo en la pantalla grande. Apretaron los dientes uno por uno, deseando poder destrozar al NPC. Por supuesto, además de Doflamingo, el rey Liku y la tripulación de los sombrero de paja de los cuatro emperadores están en la pantalla. Incluso si se convierten en juguetes, seguirán viendo las noticias. Como los cuatro emperadores recién ascendidos, el nombre de sombrero de paja Luffy ya es conocido por todos. Es realmente un sombrero de paja. Los cuatro emperadores. ¿Fue él quien resolvió Doflamingo y liberó todos los juguetes? ¿Qué vas a hacer ahora? Inumerables personas lo esperaban con ansias, dejaron de lado la ira en sus corazones por el momento y miraron la pantalla grande en silencio. El evento de los diez mil millones que ocurrió hace ocho años fue planeado por mí, fui yo quien incriminó al rey Liku en ese momento y lo obligó a sacar diez mil millones de bailes. Le di especialmente una noche. Si sacaba diez mil millones de bailes, me iría obedientemente. Por supuesto que no puede sacarlo, solo puede pedirse lo prestado a ustedes, la gente de Gres Rosa. Él tenía mucho prestigio, pidió prestado mucho dinero, se dice que es una confesión, pero en realidad es solo un relato completo de lo que sucedió en el pasado. A Doflamingo no le importa en absoluto. Los cuatro emperadores sombrero de paja luz y no lo mataron, así que está a salvo, las turbas no son nada. Controlé al rey Liku con mi habilidad, lo manipulé frente a todos, maté a los amables ciudadanos que le prestaron dinero y maté al ejército del rey Liku que lo detuvo e intentó salvar a la gente. Fur fur fur, perdió su reputación de la noche a la mañana y yo, me convertí en el nuevo rey sin problemas. Soy culpable, me declaro culpable. Doflamingo, quien dijo eso, dio medio paso atrás y dejó salir la cámara. Rey Riku, tienes algo que añadir. Grande. Demasiado arrogante. ¿Qué clase de confesión es esta? ¿Es esto una estratagema para presumir? ¿Burlándose del engañoso pueblo errante de Dreslo? Sal del escenario, Doflamingo. No mereces ser rey en absoluto. Rey Liku. Rey Liku. Rey Liku. La fuerte denuncia abrumó incluso la voz de la radio. En la pantalla, los ojos del Rey Liku se oscurecieron. Soy Riku Dout III, y hace 800 años, este país estaba gobernado por la familia Don Quixote. Fue mi estupidez e incompetencia lo que causó la tragedia de estos ocho años. Toda la gente de Dresrosa, soy igualmente culpable. Golpear. Se arrodilló frente a la cámara y se inclinó ante todos. Todos estaban alborotados. No soy digno de ser el rey de este país, y Doflamingo tampoco. ¿Qué? Debajo de lo alto del palacio, decenas de miles de hombres enojados reunidos allí quedaron aturdidos. ¿De qué estás hablando? Rey Riku. El rey de este país debería ser, por supuesto, el clan Wanku. Así es. Ahuyentaremos a Doflamingo. Por favor, reanuda tu reinado como rey. Auge. De repente, una ola de aquí del conquistador barrió, procedente de la dirección del palacio, cubriendo toda la ciudad en un instante. Luffy controla muy bien el poder, solo para intimidar a la gente común, no para desmayar a la gente. Se acercó a la cámara y dijo a la ligera. Este país no necesita un rey. ¿No puedes vivir sin un rey? Reyes, nobles e incluso Tianlong 0,3 personas, solo el nacimiento determina el futuro de una persona? ¿Es eso razonable? Es razonable hasta cierto punto, pero no permito que eso sea razonable. A todos los ciudadanos de Dressrosa, soy Monkei de Luffy y declaro que este país será gobernado por mí. Estoy aquí para ser el rey de este país. Todos los que escucharon esto, incluidos los miembros de la familia Don Quixote, se quedaron mirando la pantalla gigante estupefactos. Decenas de miles de ojos se centraron en el hombre del sombrero de paja que aparecía en la pantalla. Lo primero que hago como rey es abolir todas las desigualdades, como los nobles, las familias reales y los esclavos. De ahora en adelante, mientras vivas en esta isla, ya seas un oficial del ejército, un rico hombre de negocios, un trabajador portuario, un empleado del gobierno, un productor de frutas en el campo o incluso un los recién nacidos, todas las personas son iguales en personalidad. Tienen el mismo derecho a la vida. Lo segundo, devolveré el poder de rey a todos los ciudadanos de Dressrosa. Las personas que han cumplido 16 años, sean hombres o mujeres, disfrutan de los mismos derechos políticos. La tercera cosa es usar tus derechos para elegir el futuro de este país por ti mismo, elegir un líder con el que estés de acuerdo y dejar que él, ellos, guíe este país hacia el siguiente. Nueva era. Y no interferiré con ninguna de tus acciones, sólo te observaré. Si algún día me decepcionas, recuperaré ese poder. Este es un gran experimento de observación humana. Ven y trata de complacerme, nueva república democrática de Dressrosa. Nueva república democrática de Dressrosa. El nombre no importa, ya sea democracia o república, no importa. Luffy no tiene ningún interés en meterse con las democracias modernas de vidas pasadas. Todos los sistemas políticos deben ajustarse a las leyes del desarrollo de los tiempos y establecerse sobre la base de las fuerzas productivas correspondientes. Es más, siguen siendo dos mundos diferentes y la aplicación de memoria sólo será contraproducente. ¿Tiene que ser correcto si está avanzado? ¿Tiene que ser apropiado? No hay respuesta. Abolió al rey y devolvió a todos el poder que debería haber pertenecido al pueblo, sólo para ver qué se le ocurría finalmente a este grupo de personas. Esto es sólo un experimento. Por supuesto, se dice que el rey fue abolido, pero en realidad, fue abolido sólo superficialmente. Su existencia equivale a la del rey, equivalente al árbitro del experimento. Corresponde al pueblo de Dressrosa decidir cómo gestionar y desarrollar este país. Después de todo, es sólo un país pequeño. No importa el lío que suceda, mientras él esté allí, no podrá ir a ninguna parte. El barco es lo suficientemente pequeño como para dar la vuelta. Este pequeño paso es sólo una semilla, y el propio Luffy no puede predecir qué tipo de fruto dará. Un día en el futuro, logró matar al gobierno mundial y este experimento podría darle algo de inspiración. Vivo cortado. Dentro del palacio. Todos miraron a Luffy al unísono. Sabo dijo con cierto desconcierto. ¿Esto causará confusión? El caos durará un tiempo. Luffy asintió y dijo. Puedes echarle un buen vistazo. Sabo, si el ejército revolucionario mata a los dragones celestiales ahora, ¿qué harás? Esta cuestión no se ha considerado en absoluto. Elimina a los dragones celestiales y el gobierno mundial colapsará. Innumerables países en todo el mundo que han sido oprimidos por el oro celestial también han sido liberados de él. ¿Y qué? Sabo negó con la cabeza confundido. No sé, tienes razón, Luffy, lo he decidido, quiero quedarme en este país por un tiempo y ver con mis propios ojos la dirección de este país. Koala pensó por un momento y preguntó. Luffy, sin un rey, ¿este país quedará paralizado? Trece de hecho, la gente de afuera ahora está estupefacta. ¿No estás seguro de qué hacer después? ¿Derrotar a Doflamingo y traer de vuelta al rey Riku? Pero el propio rey Riku dijo que no era digno de ser rey. ¿No hay futuro rey? ¿Quién pagará los impuestos futuros? ¿Quién mantendrá al ejército para proteger al país? ¿Quién mantendrá la estabilidad del país? ¿Quién hará y defenderá la ley? ¿Quién castigará a los malos? ¿O, somos nosotros, decidirlo? Confusión. A diferencia del caos anterior, ahora es un caos mental. ¿Rey Riku, no, Riku Dout III, aunque ahora no eres rey y has perdido tu estatus como familia real, todavía eres miembro de este país. Luffy se rió entre dientes y dijo. Hay gente confundida afuera, ¿qué vas a hacer? No pedirá nada ni interferirá con nada, solo un recordatorio adecuado. Es como si el público entre el público esperara en silencio a que comenzara la actuación. El rey Liku volvió en sí, respirando y dijo. Su excelencia Luffy, muchas gracias por liberar este país. Solo estoy un poco preocupado. Es aceptable retirarse de los países miembros del gobierno mundial y no estar protegido por Marine, pero ¿y si, el gobierno mundial? Tiene que lidiar con eso a su vez. ¿Qué deberíamos hacer cuando este país tome medidas? No importa si no hay protección marina, la protección de los cuatro emperadores es la misma. Pero lo preocupante es la reacción del gobierno mundial al perder su estatus como país miembro. No te preocupes, el gobierno mundial definitivamente enviará a agentes de la organización CP para comprobar la situación y no tendrás ningún problema en poco tiempo. En cuanto al futuro. Cuando Vegapunk complete el desarrollo de Flames of Our Lady, tal vez no sea el reino de Lulucía el que sea destruido, sino Dressrosa. Por supuesto, en ese momento, Lulucía haría un movimiento. Dado que se trata de un experimento propuesto por él, es natural garantizar el buen desarrollo del experimento. ¿Sólo usted, el gobierno mundial, tiene armas para destruir el país? ¿Quién no tiene armas nucleares? ¿Shirao si ha despertado, Plutón está duermiendo en Warkuni y su lien fluid también puede crear desastres naturales. No faltan medidas de disuasión equivalentes. Cuando llegue ese momento, no será un problema de que Lulucía sea un país pequeño. Es una guerra enorme que está arrasando el mundo. Entiendo, primero iré a apaciguar a la gente de afuera. Ahora que el asunto ha llegado a este punto, el rey Liku no tiene más pensamientos e inmediatamente abandonó el palacio. Al ver esto, Kirus inmediatamente le dijo a su hija. Rebeca, quédate aquí primero, ayudaré a su majestad, no, ayudaré al padre. Rebeca, que sólo tiene catorce años, no puede entender las complicadas cuestiones políticas en este momento. Pero hay una cosa que ella puede entender. Fue Lulucía quien ayudó al país y recuperó el miembro amputado de su padre. En cuanto a perder su estatus real, ella no estaba en primer lugar. Cuando el padre y la madre se casaron en aquel entonces, la madre la dio a Luz después de que ella abandonó su condición de princesa y se fugó con su padre. Al mirar a Luz y en ese momento, la niña se inclinó 90 grados muy cortésmente para agradecerle. Lord Luffy, gracias por salvarnos y salvar a nuestro padre. Después de hablar, miró a Doflamingo lleno de hostilidad. Doflamingo sonrió. Fufurfur, me declaré culpable, princesita, no me mires así, este país no puede sancionarme ahora. Cuando restaures la estabilidad en este país, tendrás razón. La premisa de mi juicio. Fufurfur, en cuanto a cuando realmente llega, entonces huye. ¿Es posible ser estúpido y esperar a que lo envíen a prisión? De todos modos, los cuatro emperadores de sombrero de paja no lo van a matar ahora, todavía necesitan que investigue algunas cosas. Pensando en esto, Doflamingo se volvió hacia Luffy con el sombrero de paja y le preguntó, ¿yo también soy miembro de este país y también disfruto del poder político de la gente común? Al escuchar esto, Luffy no pudo evitar reírse. Le recuerda una divertida realidad mágica de su vida anterior. ¿Pronunciar el discurso inaugural del presidente en prisión? Solo se puede decir que la realidad es más apasionante que la ficción. Lo que quieras, como dije, no interferiré con el experimento a la ligera. Pero, Doflamingo, no provoques las dos reglas básicas que establecí. Regla número uno. Todas las personas tienen el mismo derecho a la vida. Regla dos, las personas que han cumplido 16 años, independientemente de hombres, mujeres o incluso su género, son cañoneras, no importa, tienen los mismos derechos políticos. Es decir, mientras mi fábrica sea legal, ¿podrá desarrollarse sin problemas en este país? Doflamingo entrecerró los ojos. Entonces, ¿tu fábrica es legal? Al escuchar esto, Doflamingo sonrió y dijo, todos los juguetes capturados en el pasado se han vuelto humanos nuevamente. ¿Debo ir a buscar el cuartel general pirata? Sabo resopló, frunció el ceño y dijo, también están esas personitas, los conduces como esclavos, esto no está permitido. Lo sé, los liberaré y les daré la compensación correspondiente. Doflamingo eligió ser un buen bebé. Lufino estaba interesado en entrometerse, sólo quería ver cómo se desarrollaba la situación. Zoro, ustedes quédense aquí, yo me encargaré de ello. Mientras decía eso, la persona había desaparecido en el pasillo. Tres rosa, costa oeste. El dragón rosa cae del cielo, Sanji pierde el conocimiento y lentamente se transforma nuevamente en una forma humana mientras cae. Una figura brilló y Luffy atrapó a Sanji. Oh, cloqueo, sombrero de paja, nos volvemos a encontrar. En el cielo, King Longkaido dijo con una sonrisa. Tus subordinados tienen algo de fuerza y estoy muy feliz de pasar el tiempo aburrido. De todos modos, persistió durante media hora. Aunque ha estado soltando agua, sólo quiere ver qué trucos tiene este falso. Sanji le mostró muchos trucos. Las habilidades de los dos son las mismas, pero la dirección del desarrollo es diferente. Kaido también quiere convertir al sombrero de paja en su mano derecha, preferiblemente su yerno, y, por supuesto, no matará a los subordinados de Luffy. Sanji. Es simplemente imprudente, no estúpido. ¿Qué estás haciendo aquí, Kaido? Luffy puso a Sanji en el suelo de manera unidieme. Sabía que Kaido vendría y sabía que Sanji estaba peleando con Kaido. Simplemente le dio a Sanji una práctica única y, en primer lugar, no vino a interferir. Ahora que Sanji está derrotado, como capitán, por supuesto que tiene que ponerse de pie. H.M.P.H., no seas estúpido, Doflamingo tiene platos comerciales conmigo, es demasiado vergonzoso para ti tocarlo casualmente. Kaido rápidamente volvió a su forma humana y aterrizó frente al sombrero de paja con un golpe. El cuerpo alto da a la gente una fuerte sensación de opresión. Luffy dijo con calma. Está vivo y bien, tu Zoan hizo la fruta del diablo, no me interesa en absoluto. Ese tipo de basura, ¿qué suerte tienes de ser un tesoro? Mientras hablaba, abrió la tienda de aventuras, usó una actualización personalizada para generar una fruta autocurativa y se la dio a Sanji en el acto. Entonces, Kaido vio que Sanji, quien fue golpeado por él mismo y perdió el conocimiento, se recuperó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es esto? Pensó sorprendido. ¿Luffy? Sanji frunció el ceño y se despertó rápidamente. Gracias por su arduo trabajo. Para tranquilizar a Sanji, Luffy miró a Kaido nuevamente y dijo. Esta isla será mi dominio de ahora en adelante, no tienes nada que hacer para entrar, ¿quieres comenzar una guerra conmigo? Oh, clok, clok, Kaido sonrió y dijo que está un poco acostumbrado a este tipo arrogante. Mientras no interfieras con mis asuntos, no me importa lo que quieras hacer. En cierto modo, es una persona muy generosa. En la historia original, Kid lo desafió, y cuando lo derrotó, simplemente lo encarcelaron, pensando en irritar al oponente y aceptarlo como un subordinado en el futuro. Luffy lo desafió varias veces, pero él simplemente lo venció y no lo mató en el acto. Para los chicos con potencial, Kaido tiene un resultado final muy flexible. Al oír esto, Luffy se rió. El dedo índice cruzó el espacio, sacó una tarjeta de invitación y se la arrojó a Kaido en el acto. Kaido echó un vistazo y de repente su rostro se puso feo. Se quedó mirando el sombrero de paja. ¿Quieres casarte con Big Mom? Maldita vieja, hazlo con él. ¿Es esta la ventaja de tener más hijos? Kaido se molesta mucho cuando piensa que la anciana tiene muchas hijas. Mira cuidadosamente. Al escuchar esto, Kaido miró nuevamente y finalmente vio a las dos partes que hicieron el contrato de matrimonio. No Luffy de sombrero de paja. Es el vicecapitán de un equipo bajo su mando, ni siquiera el capitán. Kaido frunció el ceño de repente. ¿Qué significa? Irrazonable. Este matrimonio es demasiado frágil. La relación de esta alianza es como un espejo, que se romperá a voluntad. La hora de la boda ya está arriba, si estás interesado puedes venir a asistir, te lo agradezco mucho. Luffy dijo con una leve sonrisa. Por supuesto, tampoco me importa la alianza tripartita. Mientras Kaido se atreva a venir, no le importa. Toma otro corazón. Desde la entrada de New World, lo más cercano a la línea roja es el área marítima de Totoland de Big Mom. Después de eso hubo un vacío territorial. Luego están los males gobernados por Kaido, incluido Wanukuli, que también tiene una gran cantidad de territorios bajo su mando. Ayejia no está lejos del territorio de Kaido. Profundizando, se encuentra la zona del mar dominada por los pelos rojos, así como la isla Colmena y otros lugares. En cuanto a Barba Blanca, su territorio hace tiempo que se derrumbó y ahora hay confusión por todas partes. Además del territorio de los cuatro emperadores, también hay algunas bases marinas, cuyo número es muy pequeño. No estoy interesado en... Kaido lo descartó, giró la cabeza, se convirtió en un dragón verde y se fue. Sombrero de paja, le gustas mucho a mi hija, ven a Wanukuni cuando tenga tiempo. Oh, te trataré cálidamente. Dejando una frase inexplicable, Kaido se fue. 410. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Sanji Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Luffy, Kaido en realidad tiene una hija. Se regodeó y dijo. ¿Por qué no haces un sacrificio? Para luchar contra el gobierno mundial, la fuerza de Kaido también es indispensable. Ah. ¿Kido se ve así? Sanji sonrió muy feliz. Luffy lo miró sin molestarse en responder. Sin embargo, Jin está enamorada de él. Luffy no pudo evitar quejarse en su corazón, tal vez no era que Kaido quisiera conquistarlo e iba a usar a su hija como cebo. Wanukuni, por supuesto que iba. Cosas como Plutón deben estar en tus manos. Y otro trozo de piedra roja. Sin embargo, antes de eso, los caballeros de Dios, vamos, volvamos al campamento principal. Dos días después. Tres Rosas se ha recuperado del caos. Aunque el rey ya no está, todos todavía confían mucho en el rey Liku. Mucha gente perspicaz recomienda al rey Liku y quiere que se levante y dirija el país. En cuanto a Doflamingo, en realidad hay algunas personas que lo apoyan. Aunque este tipo ha hecho muchas cosas malas en los últimos ocho años y ha convertido a 150.000 personas en juguetes, no hay personas en este país que se hayan beneficiado de ello. Luffy, que observa en silencio el desarrollo de la situación, expresa emoción ante la diversidad de los seres humanos. Por supuesto, Doflamingo no se atreve a hacer demasiadas cosas, ahora solo quiere mantener su propia fábrica. Por esta razón, liberó a toda la gente pequeña, se disculpó personalmente con la gente pequeña y envió un montón de materiales, lo que alivió un poco la relación entre las dos partes. La gente pequeña perdonó a este tipo tan fácilmente, no solo eso, Doflamingo también engañó a este grupo de personitas y los dejó trabajar en su fábrica. Luffy se quedó sin palabras ante esto. Es tan engañoso que no es de extrañar que engañen a tus princesas para que trabajen ilegalmente. La princesa de la gente pequeña, la princesa del reino Don Tata, su nombre es Manchueli. Usuario de habilidad de fruta curativa. En el pasado, Doflamingo engañó a 500 personas de la gente pequeña para que le plantaran fruta del diablo artificial diciendo que tenía una enfermedad extraña. Ahora, todavía engañado. Es simplemente una manera diferente. En el pasado, no se pagaban los salarios, pero ahora que se han logrado avances, al menos algunos suministros que se necesitan con urgencia llegarán al reino Don Tata. Y también se les permite salir en cualquier momento y volver al trabajo cuando quieran. Oigan, capitalistas, Luffy no interfirió. Si dices que no a interferir, no interfieras. Al menos no interferir fácilmente. Quería ver cómo sería este país al final. Es mediodía este día. Palacio Real. Violet lo encuentra. Lord Luffy, se han visto barcos del gobierno dirigiéndose a la isla. La princesa con clarividencia, Violet, vino a informar. ¿Los caballeros de Dios? Los he estado esperando durante mucho tiempo. Se hubiera podido abandonar la isla hace mucho tiempo y dirigirse al siguiente destino. Pero para esperar a los caballeros de Dios, Luffy tuvo que quedarse unos días más. No, los caballeros de Dios, realmente no lo entiendo. Pero de hecho es una nave del gobierno. Violet no estaba segura de si era cierto, por lo que sólo pudo decir. Puedo transmitirte la imagen que veo, Luffy. Mientras hablaba, se acercó unos pasos y presionó su frente contra él. Al momento siguiente, apareció una imagen en la mente de Luffy. En el vasto océano, un barco que enarbola la bandera del gobierno mundial se acerca arrogantemente en dirección a Dressrosa. En cubierta, varios hombres con trajes negros hablaban entre sí. Algunos de ellos tienen imágenes únicas y Luffy los reconoció de inmediato. Con un cuerpo y una cabeza redondos, se parece un poco a Fukurou. ¿A gente del CP9, o ton así Fukurou? Luffy pensó inesperadamente. Los demás son naturalmente CP9. Jefe Spandam, Kumadori, Jabra, etc. La pantalla termina aquí. No fueron los caballeros de Dios quienes vinieron, sino el CP9. ¿Para qué está aquí el CP9? Mientras pensaba en ello, Luffy difundió sus conocimientos y pronto encontró a Chopper y a los demás en el punto de atraque del barco. Inmediatamente se levantó y dijo. No te preocupes, no pasará nada. Si encuentras algún problema en el futuro, puedes utilizar este número para contactarme. Luffy le entregó una nota de Violet y salió del palacio. Ven a la costa oeste, el punto de atraque del barco. Chopper les está dando medicinas a los niños. ¿Cómo son? Luffy. Después de dos días de tratamiento, las toxinas en sus cuerpos se han debilitado mucho y la reacción de abstinencia no es tan fuerte, pero aún necesitan cultivarse por un tiempo. Sí, respondió Wei Zongxen. Oye, diablos, diablos, la medicina que yo personalmente dispensé, este tipo de cosas es muy simple. Soy un genio. Gumi dijo como si pidiera crédito. Luffy asintió y dijo. Me voy de aquí, les informaré a todos que se preparen, en cuanto a estos niños, envíelos a casa. ¿Eh? ¿Te vas? Usop estaba jugueteando con su honga, ¿no estás esperando a los caballeros de Dios? Probablemente no venga. A Luffy también le resulta extraño que dos días sean más que suficientes para viajar de Mariejo y Sadres Rosa. Ni siquiera se necesitan dos días, teóricamente el barco del gobierno debería llegar a la mañana siguiente. Es la persona del CP-9, en la dirección de las 6 en punto. Al escuchar esto, Usop inmediatamente liberó su color de conocimiento. Su gama de conocimientos y conocimientos es inusualmente grande, y en ese momento escuchó en silencio la voz del mar. Lo encontré. Usop se puso las gafas, entrecerró los ojos, sacó la onda al máximo y sonrió. Luffy, ¿puedes atacar? Hundirse, no, tómalo primero. Luffy lo pensó y cambió de opinión. Entendido. Debe matar a la estrella del pájaro de fuego Fenguan. Vaya. La bomba incendiaria disparada desde la onda, luego de ser disparada, explotó rápidamente y se convirtió en un gran pájaro en llamas, casi pegado a la superficie del mar, volando hacia el barco que apenas podía ver la sombra en el campo de visión. Luffy arqueó las cejas sorprendido y dijo con una sonrisa. Puedes jugar a disparar así. Oye, no me falta progreso, Luffy. Usop levantó el pulgar con orgullo. Déjame presentarte, este es un nuevo tipo de tirachinas desarrollado conjuntamente por Flanky y yo, hablaba sin cesar. El otro lado. Buque con bandera gubernamental, encubierta. Zababa, creo que podemos reducir la velocidad un poco y no apresurarnos a aterrizar. Es mejor esperar a que los de sombrero de paja se vayan antes de ir a la isla a investigar la situación, dijo Fukurou abriendo la cremallera de su boca. Así es. Fukurou, lo que dijiste tiene mucho sentido. El comandante Spandama sintió con la cabeza y al mismo tiempo golpeó la mesa con enojo. ¿Por qué tengo que llevar a cabo una misión tan peligrosa? ¿Sólo porque pasé información falsa antes? Bastardo. Yo también soy una víctima de toda esa mujer apestosa de caliza. Debido a este incidente, su carrera oficial fue sombría. Aunque depende de la relación familiar, no ha sido privado de su puesto oficial por el momento, pero si no logra algunos logros, nunca será ascendido en esta vida. Kumador y posa como un actor de teatro. Yoyotilde. Ya hemos usado la velocidad más lenta, si continuamos retrasando, habrá opiniones de arriba. Salí hace dos días. Es razonable decir que debería haber llegado ayer por la mañana. Se ha retrasado más de un día. No hay forma de retrasarlo, Jabra dijo con irritación. ¿Por qué necesitamos llevar a cabo una misión tan peligrosa? Ese es el sombrero de paja de los cuatro emperadores. ¿Qué hay que investigar sobre el golpe de estado en Dres Rosa? Dejemos que Marina lo haga. Un grupo de personas no quería ir a la isla, así que finalmente arriaron las velas y se detuvieron en el mar. Espera a que se vayan los de sombrero de paja. Todos de acuerdo. Pero al momento siguiente, vino un fuego desde lejos. ¿Qué es eso? Las pupilas de Jabra se estrecharon. Los tres maestros del CP9 de seis estilos abandonaron sus asientos. Solo el comandante Spandang parecía perplejo. Al momento siguiente, Mieniao atacó por detrás de él. Auge. En medio de la explosión, el barco estalló en llamas y Spandang gritó y quedó envuelto en llamas. Ataque enemigo. Fukurou miró en la dirección donde volaba el pájaro de fuego y dijo en tono incrédulo. Imposible. ¿Dónde nos encontraste? Ataque desde la isla. Al menos a diez kilómetros de distancia. Kumadoriro estaba de humor para hacer bromas y miró la isla con una expresión apagada. A diez kilómetros de distancia. Retirémonos primero. Jabra estaba empapado de sudor frío. No quiero luchar contra un monstruo así, nuestra misión es investigar el golpe de estado, antes de que pudiera terminar sus palabras, una figura vino del cielo en el otro extremo de su campo de visión. Sanji pisó el monwalk y pronto llegó a la cubierta del barco. Con un cigarrillo en la boca, dijo. CP9. Lufi no te está esperando, pero ya que estás aquí, quédate. Luego, hubo una golpiza violenta, y los tres agentes que ni siquiera conocían a Aki, naturalmente, no podían ser sus oponentes. La costa. Lufi contuvo su conocimiento, se volvió hacia Usopp y los demás y dijo. Mira bien, iré primero a la isla de los hombres peces para completar el acuerdo con Shiraoshi, y cuando regrese, estaré listo para partir. Ha pasado casi un mes desde la fecha acordada. No sé cómo se está preparando el reino del palacio del dragón. ¿Neptuno ha convencido a todos los ciudadanos? Pensando en esto, llegó a la cubierta del Sony y tomó una fotografía del mascarón de proa de Wuni. Por favor, Sony, ve a la isla de los hombres peces. Diez mil metros de profundidad en el mar, reino dragón. Dragon Palace City, salón de los reyes. Neptuno se cruzó de brazos y suspiró. Ministro izquierda, ¿aún no se han unificado las opiniones de la gente? Sí, su majestad Neptuno. Solo alrededor del 60% de la gente acepta mudarse y el 40% de la gente no quiere correr el riesgo de tener una oreja grande. El gran príncipe Shashin frunció el ceño y dijo. La fecha acordada llegará pronto, si el maestro Luffy regresa, ¿qué debemos hacer? El segundo príncipe, Wanshin, y el tercer príncipe, Trolling Star, se miraron y dijeron al unísono. Shiraoshi espera vivir en tierra firme. Padre, debemos encontrar una manera lo antes posible de hacer que el 40% restante de los ciudadanos acepte la reubicación. Es una lástima, ¿cómo podemos lograr que el resto de la gente esté de acuerdo? A todos les preocupa estar en peligro. Arrastrar una isla al mar es un proceso muy peligroso. Justo cuando estaba hablando, una sirena caballito de mar entró rápidamente. ¿Qué te pasa, Ouyinchen? Estás en pánico. Su majestad. Su majestad. La noticia de Mermite Bay de que el barco pirata de sombrero de paja Luffy apareció de repente. Neptuno se sorprendió, se levantó rápidamente y dijo. Apúrate y reúnete, hay un destello de gente en el pasillo, y Luffy ha aparecido. No, ya estoy aquí. Señor Luffy. Señor Luffy. Todos se saludaron. Esta isla actualmente está protegida por la bandera pirata del sombrero de paja. Desde que se hizo la bandera, los piratas que vinieron aquí se han vuelto mucho más pacíficos. Estos dos son el segundo y tercer hermano de Shiraoshi, es la primera vez que nos vemos. Luffy sonrió y miró a Wanshin y Krashing Star. Una es una sirena pez remo y la otra es un murloc pez luna. Lord Luffy, es la primera vez que nos vemos. Los dos príncipes también respondieron de inmediato. La última vez estuve ocupado lidiando con la proliferación de piratas. Es una lástima que no temí. Luffy asintió y se volvió para mirar a Neptune. El rey tenía dolor de cabeza en la cara. Ha llegado el momento señalado, Neptuno. Sobre este asunto, Lord Luffy, en realidad, Neptuno estaba a punto de explicar. De repente, la figura de Shiraoshi entró desde afuera de la puerta. Padre, escuché que Lord Luffy ha vuelto. Con una expresión feliz en su rostro, cuando vio a Luffy, inmediatamente extendió sus manos felizmente, agarró a Luffy y lo puso en su palma, y frotó su mejilla cariñosamente. Lord Luffy, Tao está aquí para cumplir el acuerdo. Luffy se sintió como un juguete y empujó la cara de Shiraoshi con impotencia. Estoy aquí para llevarte a tierra. Sin embargo, tu padre parece estar en problemas. ¿Problemas? Shiraoshi parpadeó y miró a su padre. Neptune suspiró. Menos de dos tercios de los ciudadanos aceptan mudarse. He estado tratando de persuadirlos durante el último mes, pero un tercio de la gente todavía tiene miedo al peligro. Todos abordaron el barco prometido y se dirigieron a tierra impulsados por los supergigantes Sea Kings. Este paso no es peligroso, el mayor peligro proviene de los Sea Kings que viven en las profundidades del mar. Shiraoshi puede comunicarse sobre los reyes del mar, pero no puede contárselo a todo el país. Es normal que todo el mundo tenga este tipo de preocupación. Además, remolca la isla de los hombres pez hasta tierra, en caso de que algo salga mal, su hogar desaparecerá. Preocupaciones como estas siempre han existido. Incluso los ciudadanos que aceptaron trasladarse aceptaron correr el riesgo sólo por confianza en el rey. En definitiva, es casi imposible lograr que todos estén de acuerdo en este tipo de cuestiones. No te preocupes, usaré el poder de la fruta del león para mover la isla hacia arriba y asegurarme de que sea segura y sin dolor. Luffy se rió y dijo, en comparación con el texto histórico de Sea Forest Bien, esta es la piedra de la promesa. Quería poner esta piedra en la ciudad palacio del dragón y dejar que Neptuno la vigilara todos los días. Para que no incumplas tu palabra. ¿En serio? Esto no es una broma, Lord Luffy. Neptuno lo confirmó repetidamente. Luffy hizo un gesto con la mano y dijo, si renuncias al acuerdo, todavía me llevaré a Shiraoshi. Ya lo tengo. Entonces por favor, Lord Luffy. Neptuno respiró hondo y dijo con voz profunda, Shark Star, lleve a alguien al bosque marino y traiga esa piedra. Su excelencia Luffy, iré a la plaza y finalmente informaré a todos los ciudadanos. Luego, todos se separaron. El gran príncipe Shaksin llevó a la gente al bosque del mar. Neptuno llevó al segundo y al tercer príncipe a Geeloncaudorescuare, pronunciando el último discurso sobre la conmoción de la isla. En cuanto a Luffy. El ministro Zuro llevó al salón de banquetes y le preparó un suntuoso almuerzo. Shiraoshi estaba sentado con la cola cruzada al borde del camino. Lord Luffy, pensé que no volverías. No confías tanto en mí. Luffy comió algo casualmente y dijo con una sonrisa. Es diferente del último Joy Boy, soy un hombre que cumple su palabra. Cuando consigas la isla de los hombres peces, estarás en mi barco. Si tilde estoy deseando que llegue Shiraoshi sonrió feliz, apoyando sus mejillas en sus manos, con los ojos llenos de anhelo. ¿Cómo sería el mundo terrestre? ¿Hay algún pájaro? ¿Cómo es el cielo? ¿Dónde está el bosque? Ahora es como una estudiante de secundaria en los últimos días antes de las vacaciones de verano. El examen final ya no está en su mente y está pensando dónde ir a jugar. Solo hay un problema. Eres demasiado grande para caber en el sonri. Luffy dijo impotente. En los últimos días ha estado refrescándose todos los días, esperando generar un fruto que haga su cuerpo más pequeño. El resultado, por supuesto, no está cepillado. Shiraoshi recuperó los sentidos de su visión del futuro y dijo débilmente. Yo, puedo quedarme en el agua, maestro Luffy, no me eches. Uh. Luego lloró. Luffy. Sigo llorando como siempre. Pensaré en una manera, no llores, no convoques a los reyes del mar. Shiraoshi inmediatamente dejó de llorar, con lágrimas en sus grandes ojos. Lo siento, ya puedo controlarlos y no los convocaré. Maestro Luffy, ¿qué puede hacer? Encuentra una fruta del diablo. Respondió Luffy. La tienda de aventuras no salió, solo puede suplicar por el poder de la fruta del diablo, el problema de Normazao. La señora Shirley debería preocuparse por esto. Confía en el poder de la adivinación. No te preocupes, incluso si no puedo hacerme más pequeño, te llevaré conmigo. Este es nuestro acuerdo. Sí, Tilde. La princesa Shiraoshi sonrió entre lágrimas y de repente se sintió aliviada. Poco después. Sharkstar hizo retroceder el texto histórico con el acuerdo grabado en él. Neptune también anunciará la reubicación a todas las personas por última vez. Después de repetidas garantías, todavía hay muchas personas que no están dispuestas a correr riesgos. Pero Luffy no estaba acostumbrado a ellos. La mayoría de la gente está de acuerdo en que es suficiente. Activó el poder de Leon Fluitt, controló la isla de los pescadores, perforó el enorme agujero en el fondo de la línea roja y luego se dirigió hacia la superficie del mar del Nuevo Mundo. Por seguridad, Luffy no movió la isla de manera demasiado agresiva. Son unos 60 metros por minuto, casi como caminar. Con un movimiento tan suave, la gente de la isla solo sintió una pequeña vibración al principio y luego se volvió muy estable. La distancia de solo 10.000 metros duró varias horas. Cuando la isla de los hombres pez atraviesa el mar, aparece a la vista el cielo azul del Nuevo Mundo. Hubo innumerables vítores en la isla. Es el cielo. Es el sol. Finalmente dejamos las profundidades del mar y llegamos a tierra. Los gritos de cientos de miles, millones de personas, son una fuerza impactante. ¡Viva Lord Luffy! ¡Viva Lord Neptune! Ciudad Palacio del Dragón. Shiraoshi estaba en la puerta del castillo, mirando fijamente al cielo azul. El sol colgaba en el cielo después de las 3 de la tarde y la mitad de mi cuerpo estaba oculto detrás de las nupes blancas. Es tan hermoso, este es el cielo real. Luffy se sentó sobre sus hombros y sonrió levemente. Podrás ver ese cielo en cualquier momento a partir de ahora, Shiraoshi. Si tilde gente Luffy. Invita al miembro de la tripulación Shiraoshi, califica Poseidón un Poseidón, recompensa a 3.000 trabajadores de la ciudad de aventuras. Shiraoshi se unió al grupo. Las sirenas de la isla de los hombres peces están de fiesta. Incluso el rey Neptuno llevó a algunos príncipes a divertirse con la gente en Geelong Codes Quare. En la plaza se celebró un gran banquete. La gente sacó comida espontáneamente y todo era gratis. Neptuno declara que la próxima semana se podrá disfrutar al máximo. Todo esto es gracias a Lord Luffy. Es él quien nos permite realizar nuestro sueño desde la antigüedad, disfrutar del sol eterno. En la plaza, la estrella de Mar Papa, un diseñador de moda muy popular, ensalzó la grandeza de los sombreros de paja de los cuatro emperadores ante unos pequeños Murlocks. Los niños Murlock aplaudieron uno tras otro. Genial. El aire en la tierra, es completamente diferente al de las profundidades del mar. Gran Lord Luffy, escuché de mi padre que Lord Luffy es el Sol Kamui. Creo que debería erigirse una estatua para Lord Luffy en la plaza. Los niños llenaron Eigrate con recomendaciones. En un ambiente tan feliz, Luffy llevó a Shiraoshi a visitar el Mermite Café. Nos vemos de nuevo, Shiraoshi la sirena. Shiraoshi era demasiado grande para entrar al café, así que inclinó la cabeza fuera de la puerta y miró desde la ventana. Maestro Luffy. Princesa Shiraoshi. Las sirenitas de la cafetería se saludaron calurosamente. Shiraoshi seguía igual que la última vez, sentada en un sofá de concha, rizando la cola y sosteniendo una pipa en la mano. Para ser honesto, no estoy muy feliz de verte. ¿Por qué? Luffy preguntó inesperadamente. Aunque no puedo adivinar sobre ti, como esta vez, no sé si la isla de los hombres pez podrá llegar a tierra sin problemas. Pero, Shiraoshi miró a Luffy y suspiró. Me hice una adivinación y la bola de cristal me dio una mala respuesta. En un futuro cercano, puedo tener problemas. Y la fuente del problema eres tú. Ja, 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 ja. Luffy no pudo evitar reír. Esta vez vine solo para molestarte de nuevo y hacerte una pregunta. Además del problema de Shiraoshi, él va a secuestrar a este adulto. La habilidad de adivinación es realmente útil. Por supuesto, todavía no es posible exponer su ambición nobuna, no sea que Shirley deje de ayudarlo con la adivinación. Adelante. Shaki estaba indefenso. Esta es una solicitud que no se puede rechazar. En cualquier caso, ella también es la gran benefactora de la isla de los hombres pez. Este tipo de bondad es más grande que el cielo. Nunca podrá fotografiar cien de ellos, y mucho menos uno de ellos. Shiraoshi irá en mi barco y se embarcará en una aventura conmigo, pero su tamaño es demasiado grande, me pregunto si habrá alguna fruta del diablo que pueda hacer a las personas más pequeñas. ¿Estás loca? La princesa Shiraoshi es una sirena y si comes la fruta del diablo te convertirás en una marinera de tierra firme. Los ojos de Shirley se abrieron con incredulidad. El efecto secundario de convertirse en un marinero de agua dulce ciertamente puede resolverse con el 640. ¿Hablas en serio? Shirley preguntó sin comprender y luego sacudió la cabeza. Olvídelo, tomémoslo como es. Pero su pregunta es demasiado general y no puedo predecir el resultado exacto. Pruébelo, no importa si el médico falla. Al ver esto, Shirley sacó la bola de cristal de debajo de su cola de pez, cerró los ojos y comenzó la adivinación como la última vez. Luffy tenía muchas ganas de quejarse, ¿qué piensa este gran murlo de una bola de cristal? ¿Almoadilla para el trasero? ¿No tienes miedo de entrar en pánico? Efectivamente, solo puedo obtener una pista muy vaga. Después de un rato, Shirley abrió los ojos y dijo. En el nuevo mundo, hay un lugar llamado Bay Bay Island, si vas allí, puede resolver tu dolor de cabeza actual. ¿Isla Colmena? El paraíso de los piratas. La cuna de los juegos piratas. Ese lugar ahora debería estar bajo el gobierno del gran pirata Ochocu, quien una vez fue miembro de los piratas de Rox. Pirata Rox, antiguo señor del mar de Roger. Barba Blanca, León Dorado, Kaido, Big Mon, etc., han estado en ese grupo pirata por un tiempo en el pasado. Si se trata de la isla Colmena, aunque no es tan buena como el antiguo nido de los cuatro emperadores, sigue siendo una fuerza muy poderosa en el nuevo mundo. Después de reflexionar un rato, Luffy preguntó. ¿Es esa la única manera? ¿No hay un momento específico? No. Luffy no creía en el mal e inmediatamente leyó el corazón de Shirley. Vamos ahora, sombrero de paja Luffy, debes estar jugando conmigo, ¿verdad? Me invitaste a bordo la última vez, debes haberte gustado mi habilidad. Este villano solía secuestrar a la fuerza a la princesa en Arabasta, tal vez él vaya a hacer lo mismo conmigo. Desde el fondo del corazón de Luffy, y Chiracu, la intuición de este gran murlo que es realmente precisa, y otros la adivinaron antes de que la pusiera en acción. Él es realmente un adivino. Sin embargo, ¿cómo supo la otra parte sobre el secuestro de Baby? No fue noticia. Además, ese es tu deseo, ¿cómo se le puede llamar cautiverio? Al ver el entusiasmo de Shirley por que se fuera rápidamente, Luffy no tiene prisa. Voy a trasladar la isla de los hombres peces al área marítima bajo mi gobierno, para proteger a tu clan de sirenas. ¿Dónde? Shirley quedó desconcertado. Con elegía en el centro, bueno, déjame pensarlo, llamémoslo Mar del Sol de ahora en adelante. Luffy sonrió y dijo. Ahora solo hay dos islas allí, una es Dauter Island y la otra es Music City. Tú eres el tercero en establecerse aquí. La boca de Shirley se abrió, estupefacta. De repente, se produjo una conmoción. La isla de los hombres peces se paró del mar y comenzó a volar hacia gran altura. Tres Rosa, Costa Oeste. El barco del gobierno ha sido hundido y varias personas del CP9 han sido capturadas. Frankie sujetó el cuello de Spandane con una mano y golpeó ferozmente la cara de Spandane con el otro puño, dejando su nariz magullada y su cara hinchada. Yo, ya te he explicado todo, no, no pelees, si continúas peleando, voy a morir. Spandane es como una telaraña, con bolsas en la cabeza. Frankie no lo soltó y aún así lo abrazó fuerte. Cara de bastardo, nunca lo olvidaré, la muerte del señor Tom, usted representó el 90% de la responsabilidad. Estallido. 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 Después de una violenta paliza, Spandane será capturado de una vez. Zoro preguntó desde un lado. ¿Le guardas rencor a este tipo? Gran odio. En aquel entonces, este bastardo era el jefe del CP5. Usó trucos para asesinarme por el diseño del arma antigua, Franche dijo con cara de alivio y explicó brevemente el pasado. Las cosas no son nada complicadas. Spandane utilizó el barco que construyó para atacar el barco judicial y lo acusó de un cargo infundado. Y su maestro, Tom, se levantó y resistió. Tom fue asesinado por él. Sanji encendió un cigarrillo y dijo. Entonces, ¿por qué no arrojarlo al mar y alimentar a los peces? Espera a que Luffy regrese. Es solo un rencor personal entre él y yo, Luffy lo mantuvo vivo deliberadamente, tal vez haya algún propósito. Frankie sonrió. Además, le di una paliza y me siento aliviado. En ese momento ya era de noche. El sol casi se pone por debajo del nivel del mar. Luffy dijo que fue a la isla Giojin para completar el acuerdo no sé cuándo regresará. Tan pronto como Usopp terminó de hablar, de repente, todos los presentes miraron hacia arriba. Sobre el cielo, una plataforma flotante descendía lentamente. Luffy. Todos saludaron uno tras otro. Sanji vio la mirada tímida de la princesa sirena de un vistazo e inmediatamente lo petrificó. No, no es bueno, Sanji se convirtió en piedra otra vez. Chopper se sorprendió. Shiraoshi se divirtió, se tapó la boca y se rió. Hola a todos los de sombrero de paja, soy Shiraoshi. Luffy saltó de la plataforma flotante y miró a Sanji, que se había convertido en una estatua, con una expresión sin palabras en su rostro. La resistencia a la belleza es negativa, ¿verdad? Como almirante, miembro de los de sombrero de paja, esto no está bien. Solo encuentra una oportunidad, envíalo a los piratas pelirrojos y déjalo pasar unos días con Beckman. Enum, quizás Beckman lo lleve a un burdel. Los pensamientos en su mente se desvanecieron y volvió los ojos para mirar a los prisioneros del CP9. ¿Spandam? Sí, sí. Por favor, déjame ir, ya te lo he explicado todo. Spandam, que fue golpeado tan brutalmente que ni siquiera su madre pudo reconocerlo, tembló y suplicó clemencia. ¿Para qué están aquí? Para investigar el golpe. Zoro respondió. En cuanto a los caballeros de Dios, no saben nada. ¿Cómo tratar con ellos? Los agentes que fracasen en sus misiones serán limpiados por el gobierno mundial, ellos conocen muchos secretos que no deberían saber. Luffy los miró con una media sonrisa, lo que los hizo sudar frío. No, no me mates. Yo, yo sé algunos secretos, puedo contártelos todos. Spandam vendió decididamente el gobierno mundial. Pequeño jefe CP9, ¿qué secretos puedes saber? Luffy pensó por un momento, luego sonrió y dijo. Olvígate de los otros tres, tú, Frankie, ápale piedras y ve al mar a alimentar a los peces. Sí, Luffy. Frankie sabía que Luffy debía haber escuchado lo que acababa de decir. Aunque estaba agradecido desde el fondo de mi corazón, seguí las instrucciones de inmediato. Presa de un pánico interminable, Spandam fue arrojado al mar, con un chapoteo, provocando un pequeño chapoteo. Beth, al ver esta escena, las expresiones de las otras tres personas cambiaron drásticamente. Jabra mostró una sonrisa muy reacia y dijo halagadoramente. Sombrero de paja Luffy. Nos rendimos. Ignorando a estas tres personas, Luffy le dijo a Usopp. Ve informa a todos que me voy. Aprender. Poco después, Nami y los demás regresaron. De nuevo juntos, están Sabo y Koala. Luffy, esto es para ti. Sabo entregó una tarjeta de vida, sonrió y dijo. En términos generales, este tipo de cosas nunca deben entregarse a otros. Es fácil exponer la base del ejército revolucionario. Pero si quieres, puedes venir aquí en cualquier momento con él. Creo que el señor Londebe también quiero conocerte. A continuación, ¿cuáles son tus planes? Prepárate para enviar a esos niños a casa. Luffy guardó la tarjeta de vida, pensando en hacer algunas él mismo cuando tenga tiempo, lo cual es más conveniente que registrar consejos. Sabo miró a los niños que jugaban no muy lejos, pensó un momento y dijo. ¿Todavía están enfermos? ¿Por qué no me lo dejas a mí? Los cuidaré por un tiempo y los enviaré a casa cuando su condición esté completamente estable. Solo quiero quedarme en esta isla por un tiempo. Por supuesto, Luffy no se negaría. Entonces te molestaré. Después de una pausa, miró a los dos hermanos menores de Zoro. Joseph, déjalo. ¿Cuáles son tus órdenes? Hermano Luffy. Ustedes quédense y ayuden, registren lo que sucedió en este país y, si encuentran circunstancias especiales, recuerden informármelo antes posible. Sí entiendo. Los dos se miraron y asintieron al unísono. Después de eso, el rey Liku trajo a su hija Violet, su yerno Kirus y su nieta Rebeca para despedirlo. Muchas gracias, señor Luffy. De nada, seguiré atento a lo que le sucederá a este país en el futuro. Luffy extendió la mano y tocó la cabeza de Rebeca y dijo con una sonrisa. Valiente princesita, espero que cuando nos veamos la próxima vez, puedas convertirte en una destacada guerrera como tu padre. Sí, maestro Luffy. Definitivamente trabajaré duro. Rebeca asintió seriamente y respondió con nostalgia. Así que adiós, espero que la próxima vez que venga, este país sea un lugar mejor. Luffy se despidió de todos. Después de eso, regresamos al zombie. Los dos barcos despegaron lentamente. En la costa, Sabo y otros observaron su partida. Zombie, a cubierta. Doflamingo se sentó en el costado del barco con dos mujeres a su lado. Una es la pequeña Granose, que oculta su habilidad infantil para las frutas. Una es la hermana mayor de Granose, Monette, usuaria de la habilidad Logia Snow Snow Fruit. Lord Luffy, quiero intercambiar rehenes contigo. Por su apariencia, Luffy no se sorprendió en absoluto, tan pronto como estaba abajo, lo descubrió. Nami y los demás, por otro lado, parecían disgustados. Los hombres no son bienvenidos en el zombie. Al parecer viendo esta hostilidad, Doflamingo inmediatamente dijo. Mis pies no han aterrizado en la cubierta de este barco, fur fur fur, su excelencia Luffy, si se va así, ¿no tiene miedo de que vuelva a convertir a la gente en juguetes? Las personas que se convierten en juguetes desaparecerán de la red de relaciones y nadie los recordará. Por lo tanto, realmente quería hacer algo y actuó en silencio, por lo que era difícil ser detectado. Pero Luffy no está preocupado en absoluto. Doflamingo es una persona muy pendiente de la actualidad. Cuando llegue el momento de persuadir, nunca pretenderá ser coertitivo. Al menos hasta su caída, Doflamingo no se atreverá a desobedecer su voluntad. ¿Vienes a cambio de Wui? Luffy dijo bruscamente. Sí, este tipo es inútil para ti, ¿verdad? No tienes ningún interés en Sad, pero para mí, la fruta del diablo artificial no se puede producir sin su ayuda. Kaido me matará. Doflamingo también está muy indefenso al respecto y sólo puede hacer esto. Tienes muy clara la habilidad de Granu, te la entregaré. No tienes que preocuparte porque conspiración continuaré en Dres Rosa. Esa es la verdad y es muy sincera. Los ojos de Luffy se posaron en Sasuke. Esta pequeña sólo parece tener 10 años, pero su edad real es 20 años. Fruta infantil, en el momento en que la comes, tu cuerpo dejará de crecer. Al ver los ojos de Luffy mirándolo, Granu se inmediatamente retrocedió unos pasos asustado. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Luffy volvió a mirar a Monette. Son hermanas, y Monette está muy preocupada por la situación de su hermana, con ella a su lado podrá cuidar de Granose. Por supuesto que Furfurfur te está dando una mujer. Quizás Monette se convierta en tu mujer, entonces estaré a salvo. Si sabías que esto iba a pasar, deberías planificar con antelación. Es una lástima. El ascenso es demasiado rápido y no hay tiempo para invertir con antelación, la lectura de la mente lee la mente de Doflamingo. Luffy pudo sentir que el chico estaba un poco arrepentido. Después de pensar un rato, Luffy dijo en broma. La gente puede quedarse y tú puedes llevarte a Gui, pero puedes hacerlo tú mismo. Yo no te liquido, eso no significa que nadie más te liquidará. No te preocupes, investigaré esas cosas lo antes posible. Doflamingo inmediatamente prometió que sería obediente. El misterio de las habilidades y la edad de los cinco ancianos. El misterio de las habilidades de Im. Incluso información sobre los miembros de los Caballeros de Dios, todo esto requiere que él investigue poco a poco, salir. Luffy agitó la mano, diciéndole a la gente que se fuera a la mierda. Después encontró a Shiraoshi y le dijo. Convoca a algunos sea kings y déjalos proteger este país. Archipiélago Sabaody. Recién terminé de cubrir y estaba a punto de ir a un grupo pirata en la isla de los pescadores, exclamó de repente el navegante. No está bien. ¿Qué ocurre? El puntero de registro se está desviando. ¿Qué? ¿No tenía magnetismo el archipiélago Sabaody? No es una superposición magnética más, más bien como la isla de los hombres pez señalada por el puntero, en movimiento. El puntero récord en manos del navegante apuntaba originalmente a la isla de los pescadores, que se encuentra de 10.000 metros de profundidad en el mar. Sin embargo, en este momento, el puntero está inclinado hacia arriba, como si la isla de los hombres pez estuviera en el cielo. No sólo eso, contemplar las constantes vibraciones. Esto sugiere que el magnetismo se está debilitando y siendo capturado por otras islas magnéticas más fuertes. ¿Qué diablos y qué está pasando? En este momento, no se trata sólo de este único grupo pirata. Pero este extraño fenómeno le sucedió a todos los punteros récord que apuntaban a la isla de los hombres pez. Este día, el paso entre el mar del paraíso y el nuevo mundo está completamente cortado. Como todos sabemos, para los piratas que quieren entrar al nuevo mundo, la isla de los hombres pez es casi una visita obligada. Y en este día. La isla de los hombres pez desapareció del cráter gigante bajo el mar, y los piratas que se reunieron en el archipiélago Sabaody fueron los primeros en notar la anomalía. Perder la orientación magnética de la isla de los hombres pez significa que será extremadamente difícil encontrar ese pozo gigante en las profundidades del mar. Nadie quiere probar suerte en el mar oscuro y profundo. Cuando la isla de los hombres pez todavía estaba allí, sólo había una tasa de supervivencia del 10%. Ahora ya no hay más, la tasa de supervivencia es aproximadamente cero. Bajar equivale básicamente a la muerte. Zona sin ley, dentro de una taberna en el GR14. Barba Negra y su pandilla comieron y bebieron con ganas. De repente, el navegante Lafite entró corriendo y dijo con seriedad. Hay malas noticias, Capitán Teach, ¿cuál es el problema? ¿Está aquí el almirante de la marina? Lo único malo que se le ocurrió a Barba Negra fue que viniera el almirante. Aparte de eso, nada podría considerarse malo. No, hay un problema con la orientación magnética de la isla de los hombres peces. Lafite colocó el puntero del registro que había arrebatado sobre la mesa. Todos los prisioneros miraron hacia arriba. ¿Cuál es el problema? El extremo blanco, ¿no apunta hacia abajo? La isla de los hombres peces está ahí abajo. Idiota, mira con cuidado. El extremo rojo es hacia donde apunta la fuerza magnética. ¿Ah? ¿Rojo apuntando oblicuamente al cielo? ¿La isla de los hombres peces está en el cielo? Un grupo de personas quedó atónico. Barba Negra dijo estupefacto. ¿Qué está pasando? No lo sé todavía, hace unas tres horas, todos los indicadores récord que apuntan a la isla de los hombres peces han sufrido el mismo cambio. Lafite dijo con expresión solemne. Aunque es un poco increíble, a juzgar por el movimiento del puntero, la isla de los hombres peces se ha ido al cielo. ¿Qué debemos hacer? Preguntó débilmente el médico enfermo del barco. ¿Qué debo hacer? No es sólo este problema, puedes ver que el puntero todavía tiembla de izquierda de derecha. Esto muestra que la fuerza magnética de la isla de los hombres peces se está debilitando y el puntero está siendo capturado por el imán. Fuerza de otras islas. Si es rechazada, la isla de los hombres peces se alejará de nosotros, como navegante, lafite es muy consciente de la posibilidad de este cambio. Si continúa desarrollándose según la situación actual, probablemente mañana por la mañana, la fuerza magnética del puntero cambiará. Sin indicaciones, ¿cómo vamos al nuevo mundo? Shiryu de la lluvia frunció el ceño y dijo, no podemos irrumpir en el puerto rojo y tomar el camino a tierra santa mariejois, ¿cuál es la diferencia entre eso y la muerte? Ladrón jajajaja, esta es realmente una situación complicada. Barba Negra se rió. Sin la dirección magnética de la isla de los hombres peces, para los piratas, el nuevo mundo y el mar del paraíso son básicamente equivalentes al Herity Anton. Los piratas del nuevo mundo no pueden regresar y los Leren no pueden irse. ¿No serían los medios del gobierno mundial? Alguien especuló. ¿Hundirse la isla de los hombres pez? ¿Tienes la cabeza llena de mierda? La isla de los hombres pez no desapareció, dejó su lugar original y se alejó de nosotros. ¿Quién diablos hizo algo bueno? ¿Qué bastardo? La persona que puede hacer este tipo de cosas, un ladrón jajaja, ese tipo es el único. Barba Negra de repente pensó en Lucy con sombrero de paja. Una de las tres habilidades frutales es Leon Fruit. Cuatro emperadores de sombrero de paja. Todos estaban muy enojados, este bastardo se llevó a la isla de los hombres pez, ¿qué deberían hacer los demás? En ese momento, Bullet dijo fríamente. Subir la línea roja directamente es lo mismo. Así es. Pero, tengo una idea mejor. Barba Negra sonrió, revelando una hilera de dientes rotos. El gobierno mundial todavía está buscando un nuevo Shichibukai. Con nuestro poder de combate, podemos tomar el título de Shichibukai. Sigue el canal del gobierno. El nuevo mundo después de la muerte de Barba Blanca era extremadamente caótico y el gobierno mundial necesitaba urgentemente un nuevo poder de combate. Esas oportunidades no se presentan con frecuencia. Al ver esto, la fita reflexionó. Entonces déjame ir a Marinette. No sé si ese lugar ya ha sido reparado. Tres Rosa. Plaza de Toros. Este lugar ha sido completamente controlado por la familia Don Quixote, incluso si Doflamingo pierde el trono del rey, la arena sigue siendo de su propiedad. Y debajo de la arena está su fábrica de juguetes. Jejejeje, realmente es gracias a ti, bromista. De lo contrario, no sé qué pasará. Gui, que había recuperado su libertad, bebía vino tinto de buen humor. Doflamingo no se ve muy bien. No hay almuerzo gratis en el mundo, estoy muy decepcionado de ti, Guisa M. Courant, entrégame toda la tecnología de fabricación de Dolorad. Oye, 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 Dober tiene razón, en caso de que provoques algunos enemigos que no puedas provocar la próxima vez, es mejor dejarnos la tecnología a nosotros para que la guardemos. Torregon soltó una risa extraña. Solo le queda un brazo. Yo no lo provoqué. Gui estaba tan enojado que acaba de secuestrar a algunos niños, ¿qué pasa? Es natural que los fuertes dominen a los débiles. Los sombreros de paja son entrometidos. Fufur fur, no tiene sentido que digas eso. Por ti, perdí a dos subordinados capaces. También perdí la posición de rey. Doflamingo se burló. La fábrica tiene que encontrar tiempo para mudarse, hay muchos problemas, cuyas raíces depende de usted, Guisa. Ante esta amenaza, Gui derramó un sudor frío. Ya veo, les daré la tecnología de fabricación de sal. Noche. La isla de los hombres pez sigue teniendo un ambiente feliz. Tanto el zombie como el merry están en el puerto de la isla de Fishman. Naturalmente, la tripulación de sombrero de paja no se quedará en el barco, son libres de moverse por la isla y participar en grandes banquetes. Nami y los demás fueron a la plaza con Shiraoshi, donde ahora todo es gratis y hay mucha animación. En cuanto al azúcar granulada. Ante la habilidad de esta pequeña, Vivi personalmente la trajo a su lado y se encargó de supervisarla. Goldenwick está feliz de tener un hijo de su misma edad. Le entregó a Grano su paleta favorita. Para ti. Quiere hacer amigos. Grano se, cuya edad mental es de 20 años, aceptó el regalo de la otra parte con la cara en blanco y luego le entregó la canasta de uvas. Prueba el mío también. Como todos fueron enviados a los de sombrero de paja, ella solo podía hacer todo lo posible para hacerse amiga de todos. Como rehén, su estatus es el más bajo. Las mujeres se divirtieron en el banquete. Del otro lado, el hotel de aguas termales. Los hombres se dan un cómodo baño. La isla de los hombres pez en realidad tiene un lugar como un hotel de aguas termales, y oh oh oh, es increíble. Brock, que estaba muy desnudo, sostenía un vaso de leche y se lo bebía. Realmente explícito. A excepción de la cabeza explosiva, solo quedan huesos en todo el cuerpo. Después de beber, su cara de calavera se volvió radiante. Lucy empapado en agua de manantial, suspiró. Es una lástima que no haya servicio de masajes para sirenas. Soplo. Sanji soltó chorros de sangre por la nariz y rápidamente los cubrió. Chopper gritó. Basta. Lucy. No lo digas. Sanji. Tampoco sueñas con eso. Lo que no existe es lo que no existe. La fantasía no es realidad. Zoro cambió la piscina con disgusto y se acercó a Lucy. Lujurioso capa. La piscina de aguas termales está llena de hemorragias nasales, ¿es asqueroso? Ja, 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 ja. Luffy se rió y bromeó. Sanji, iremos a Wanokuni en el futuro, escuché que las chicas de allí son muy buenas. Soplo. La sangre de Sanji se esparció aún más, convirtiéndose en la boca de un tiburón. Luffy, realmente no me mataste. No te preocupes, las hemorragias nasales no te matarán, si sangras demasiado, simplemente pídele a alguien que te transfunda un poco de sangre. Hay cinco millones de personas en la isla de los hombres pez, y hay muchas personas con el mismo tipo de sangre. Usopp salió de la piscina, y al abrir los ojos, se sobresaltó al ver la sangre roja. ¿Quién está estrelido? Frankie se rió y dijo. Sanji sangra por la nariz. Sanji, no eres virgen, ¿verdad? Las mentiras no duelen, sostén un cuchillo. Este cuchillo no sólo cortó a Sanji, sino que también hirió a personas inocentes. Usopp, Chopper, Broock, los tres quedaron sorprendidos. Broock, que estaba muerto y sólo le quedaban huesos, ¿sigue siendo virgen? Todos quedaron sorprendidos y miraron con simpatía. Sanji de repente se sintió mucho mejor. De repente descubrió que Zoro estaba disfrutando cómodamente de las aguas termales y de repente mostró una expresión increíble. Cabeza de alga verde, tú también lo eres. No lo niegues. Las mujeres sólo afectarán mi cultivación. Zoro expresó sin piedad. Todos se miraron y luego miraron a Luffy al unísono. Resulta que sólo Luffy y Frankie no lo eran. Vamos, ve a bañarte con ellos dos, sólo quedarás traumatizado. Sanji se fue aturdido y secuestró a los demás también. En un abrir y cerrar de ojos, sólo quedaban Luffy, Zoro y Frankie. ¿Qué tienen de bueno las mujeres? ¿Están todas en celo? Zoro sacudió la cabeza sin decir nada. Ja 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 ja, de hecho. Luffy asintió con aprobación. No tienes cara para decir eso. La boca de Frankie se torció, no puedo remojarlo por mucho tiempo, será malo si se oxida. El banquete afuera es muy animado, Luffy, ustedes dos también deberían llegar temprano. Él también se fue. Zoro cerró los ojos y meditó, diciendo, Luffy, el siguiente paso es trasladar la isla de los hombres pez al área del mar del lado de Alicia, buscando un elefante en el camino. Luffy se apoyó en Wanshee y miró hacia el cielo estrellado. En realidad, lo busqué antes, pero no pude encontrarlo. Cuando volaba de ida y vuelta en el nuevo mundo anteriormente, también quiso buscarlo, pero no pudo encontrarlo y se perdió. ¿Elefante? Un elefante muy grande con un país en su espalda llamado Zou. Hay una segunda señal de tráfico en el texto histórico. 11. Luffy explicó. Cuando consigas esa pieza, ve con Kaido, consigue la tercera pieza, luego encuentra la manera de encontrar la cuarta pieza, y cuando las encuentres todas, podremos encontrar la última isla. Al oír esto, Zoro sonrió y dijo, será pronto. Cuando te conviertas en One Piece, desafiaré a Ukeye. Pidiendo flores, no hay nada mejor que eso ahora, está cerca. Luffy negó con la cabeza. Con Soloaki, sin habilidad con la espada, golpea a Ukeye con la cabeza. En la historia original, Zoro adoraba a Ukeye como su maestro, inclinaba la cabeza ante Ukeye y su habilidad con la espada mejoró a pasos agigantados en solo dos años. En cuanto al Zoro actual, Soloaki es muy fuerte, incluso capaz de ser tirano, pero sus habilidades con la espada son mucho peores que las de dos años después en la historia original. Déjame buscarte un maestro. Aunque Rayleigh no puede enseñar Aki, no debería ser un problema enseñarte el manejo de la espada. Rayleigh está en Allegia. Rayleigh solía ser el segundo al mando de Roger, el gran espadachín, para enseñarte cómo encajar. ¿En serio? Gracias, Luffy. Zoro sonrió y agradeció, se quitó la toalla de baño que tenía en la cabeza, se levantó y dijo. Voy a practicar, puedes disfrutarlo poco a poco. Después de sumergirte en las aguas termales e ir a practicar, ¿no te sumerges en vano? Luffy no pudo evitar calumniar desde el fondo de su corazón, negó con la cabeza y nos molestó en preocuparse por él. Inclinado solo en la piscina de aguas termales, admirando en silencio el cielo estrellado. No sé cuánto tiempo tomó, y el color del conocimiento sintió el aliento de alguien. Señor Luffy, Monet entró con una toalla de baño. Debes estar muy cansado cargando una isla, ¿verdad? Estoy aquí para darte un masaje. Al ver esto, Luffy arqueó las cejas. ¿Es orden de Doflamingo? Tan pronto como llegó, no podía esperar para atacarlo. Ante esto, Luffy sonrió con desdentes del fondo de su corazón. Una simple mujer todavía quiere aprovecharse de él, ¿qué tipo de sueño está haciendo Doflamingo? Ven aquí, muévete. Si no comes la carne que te entregan en tu puerta, no la comerás en balde. Cero pronto, una pieza de música maravillosa sonó en la piscina de aguas termales. El agua de manantial originalmente clara también mostró un rayo rojo sangre. Aquí se omiten 10.000 palabras, dos días después. La isla de los hombres pez voló lentamente en dirección a Elegía. Los banquetes se siguen celebrando en la isla, y se estima que no pararán hasta dentro de una semana. La isla sobrevoló la zona marítima de Totoland de Big Mon sin llamar la atención. Ahora. A unos 30 kilómetros de distancia, frente a la isla de los hombres pez, una espesa niebla llenaba el mar. Un elefante gigante extremadamente enorme camina en el mar. Joy y boy, tambores de liberación, el elefante gigante se eleva hacia el cielo, Solo la parte sobre la superficie del agua tiene miles de metros de altura. A sus espaldas hay otro país. Pero la gente del país no puede oír el llamado del elefante gigante. En este momento, la zona del mar cerca del elefante gigante. La tierra marítima del reino de Germán se mueve lentamente. Reijú, ¿qué estás haciendo aquí? En un pasillo del castillo, una mujer con cabello rosado de longitud media estaba parada junto a la ventana, mirando la espesa niebla a lo lejos. Princesa del reino de Germán, hija mayor de la familia Binsmoque, Binsmoque Reijú. Detrás de él, un hombre con cabello rojo intenso caminaba hacia él. El hijo mayor del reino de Germán, el hijo mayor de la familia Binsmoque, Binsmoque y Ji. Hemos estado en el nuevo mundo por un tiempo y queremos encontrar a Sanji, ¿pero tiene sentido buscar sin rumbo? Eh, incluso si lo encontramos, y que, Reijú abrió la boca ligeramente, luego entrecerró los ojos de repente. Yiji, ¿hay algo en la espesa niebla, escuchaste el grito? ¿Gritar? Yiji no tiene expresión en su rostro. Como excelente persona genéticamente modificada, no tiene más emociones que luchar. Grita. Un llanto muy largo. Lo oí. Los dos hermanos estaban junto a la ventana, contemplando la espesa niebla. La enorme sombra negra se fue aclarando poco a poco. Reijú abrió mucho la boca en shock, pero Yiji no mostró ninguna expresión e inmediatamente sacó su uniforme de combate. ¿Qué vas a hacer? Reijú detuvo apresuradamente a su hermano. Mátalo. Si no lo matas, lo golpearás. Yiji se puso su uniforme de batalla y, con un silbido, voló hacia el fuerte ruido. Reijú miró fijamente a este hermano idiota, completamente sin palabras. Es como una hormiga que quiere desafiar a un elefante. El otro lado. La isla de los hombres pez, Dragon Palace City. Luffy se llevó las manos a la frente, una voz seguía sonando en su cabeza. ¿Qué pasa? Luffy. Vivi preguntó con preocupación. ¿Escuchaste algo? ¿Qué? Luffy frunció levemente el ceño e inmediatamente abandonó Dragon Palace City, volando hacia la dirección del sonido. Debajo de la isla de los hombres pez, en una espesa niebla, se puede ver vagamente una isla, no, el universo de la dinastía Siete Son. Y el principado peludo sobre el mamut. ¿Zou? Se quedó paralizado por un momento e inmediatamente entró en el modo de tarjeta gráfica. Resonó el sonido del tambor de la liberación. Al momento siguiente, el elefante gigante al otro lado del mar se sorprendió y dejó escapar un grito agudo. ¡Joy y voy! Puedo oírte. Los tambores de la liberación. ¡Joy y chico! El grito del elefante gigante fue largo y profundo. En la mente de Luffy, volvió a escuchar su voz. Finalmente esperando tu nacimiento, soldado de la liberación, ¡Joy y voy! Luffy simplemente se sintió ruidoso. Deja de gritar, me duele la cabeza. Inmediatamente, se envió una onda de pensamiento, hablando directamente con el elefante gigante. Después de recibir la orden, el elefante gigante dejó de aullar por primera vez. ¿Eh? De repente, Luffy notó una figura roja en llamas que emergía del lado izquierdo del elefante gigante en la superficie del mar llena de espesa niebla. Era un hombre que vestía mallas de combate rojas y una capa blanca marcada con uno. Vince Mokey G salió corriendo de la espesa niebla como un rayo de fuego y golpeó la pata del elefante. Chispas girando. Su puño desató llamas intensas, dejando una marca negra chamuscada en el costado de la pata delantera del elefante. Aunque su capacidad de matar es buena, su enorme tamaño hace que sus ataques parezcan un juego de niños. El elefante gigante parecía haber sido picado por un mosquito. Sintiendo el dolor abrasador, el elefante gigante no aulló, y Joy Boy le dijo que dejara de ladrar y el elefante dejó de ladrar. Tampoco se defendió. Vince Mokey G no tenía expresión en su rostro, volvió a agitar el puño y las llamas destellaron. El momento en que el puño volvió a caer. Roto. Una figura llegó a su lado en un abrir y cerrar de ojos y lo agarró de la muñeca. Vince Mokey G hizo una pausa y lo miró fríamente. Sombrero de copa. Luffy apretó la muñeca del otro y sonrió. Este elefante es mi amigo, ¿qué le vas a hacer? Spark Rey de Vince Mokey 750. El traje de batalla rojo intenso y las cejas rizadas que son casi del mismo estilo que Sanji. Con una forma tan única, es reconocible al instante. Vince Mokey G quiso retirar su mano, pero la fuerza del oponente era increíble. Y G. Detente. De repente, otra persona voló en la espesa niebla. Luffy miró de reojo. Una mujer también vestía uniforme de combate, con el número escrito en sus muslos debajo de una minifalda rosa que dejaba al descubierto su pecho y ombligo. Tiene una capa con alas de mariposa y botas blancas y rosas. Polvo tóxico, Vince Mokey G. La hermana mayor de Sanji. Luffy soltó la muñeca de Iji. Iji inmediatamente dio un paso atrás y se paró hombro con hombro con G. Iji. Ambos tienen la capacidad de volar en el aire con sus trajes de batalla. Vince Mokey Iji exhaló un suspiro de alivio y dijo. Monquey de Luffy, encantado de conocerte. ¿Qué feliz? Luffy arqueó una ceja. 11. ¿Qué es esta tontería? Iji quedó atónito por un momento, si quieres preguntar qué tan feliz estás, naturalmente es muy feliz. Viajé miles de kilómetros desde North Blue hasta New World solo por el hombre que soy. No esperaba encontrarme en el vasto mar. Entonces estás muy feliz. Ataca a este elefante casualmente, es decir, no se defenderá, de lo contrario ya estás muerto. Lo siento, fue un malentendido. Tenemos un barco grande y es difícil evitar a este elefante. Reijú rápidamente explicó que la persona frente a ella eran los cuatro emperadores y que no quería causar hostilidad innecesaria. Mi nombre es Binsmoke Reijú y él es mi hermano menor, Binsmoke Reijú. En las palabras, detrás de ella, el reino de Germá, un país marítimo empalmado por decenas de barcos, emerge lentamente de la espesa niebla. Los conozco chicos, la hermana y el hermano de Sanji, no, la hermana es real, y el hermano probablemente ya no lo reconoce. Luffy levantó su mano derecha y la bajó ligeramente. Al momento siguiente, la isla de los hombres pez descendió del cielo. Reijú y Gi levantaron la cabeza juntos, y Reijú abrió la boca con asombro, viendo una magnífica isla del cielo flotante. Una plataforma flotante flotó desde la isla y todavía había mucha gente parada en la platilla. Luffy, ¿es este el elefante gigante que estás buscando? Es demasiado grande. Dijo Zoro fríamente. Luffy respondió. Sanji, tu hermana está aquí. ¿Eh? ¿La hermana de Sanji? Dijo Chopper sorprendido, recostándose sobre la cabeza de Usopp. Al escuchar la palabra hermana de repente, la expresión de Sanji cambió. Luego, vio a Reijú y Gi con uniformes de combate, y su expresión se hundió de inmediato. De repente vinieron a mi mente recuerdos de mi infancia. No los conozco. Sanji encendió un cigarrillo y dijo a la ligera. Sanji. En ese momento, Vinsmo que juzge se acercó con una expresión severa frente al castillo del reino de Germá. Detrás de él hay otros dos príncipes. Vinsmo que Niji, Vinsmo que yuji. Uno es el hermano mayor de Sanji y el otro es su hermano menor. Al ver esto, Luffy se dio un puñetazo en el costado y dijo. Ya que Sanji dice que no se conocen, entonces ustedes deberían salir. Auge. La atmósfera se resquebrajó y de repente una enorme ola se levantó en el mar, golpeando hacia el barco de Germá. El aumento del mar alejó a su país y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en la niebla. Tan pronto como Yijismo vio, inmediatamente regresó al reino y corrió para bloquear las olas. Sanji, reijuniró a su hermano menor desde lejos y dijo con una leve sonrisa. Al ver que lo estás haciendo bien, también me siento aliviado. Con un silbido, ella también se dio vuelta y se fue. Todos miraron a Sanji al unísono. Frankie dijo sorprendido. Ese es Germá 66, el legendario ejército del mal, una famosa familia Nord Blue. Sanji, eres de Germá. Historia de una tira cómica de caballos. Al ver que todos estaban muy curiosos, Sanji lanzó un anillo de humo y no tuvo más remedio que explicar. Eso es cosa del pasado, ahora no tengo nada que ver con ellos. Olvídate de la hermana mayor Reizu, él no tiene afecto por ese padre, dos hermanos mayores y un hermano menor. ¿No es amable tu hermana contigo? Bromeó Luffy. Es raro que vengan del Nord Blue a verte, ¿por qué no vas a verla? Al escuchar esto, el rostro de Sanji se contrajo. Luffy, no debes desempeñar ningún papel con ella. Él también es un hombre lujurioso, lo entiende demasiado bien. No quería llamar a Luffy cuñado. Ja 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 ja, ¿quién crees que soy? Luffy no pudo evitar reírse y dijo. Vamos, vamos a la espalda de este elefante gigante, hay un país allí. Manipuló la plataforma flotante y se dirigió hacia la parte trasera del elefante gigante. La aparición de Germán fue solo un episodio, ya que Sanji realmente no quería hablar de eso, nadie preguntó. Este elefante es realmente grande e increíble. Hay monstruos tan grandes en el mundo. Se dice que ha vivido durante miles de años. Seguí llamando a Joy Boy y me dio dolor de cabeza. Luffy sacudió la cabeza con impotencia. ¿Eh? ¿Puedes hablar? Brock abrió mucho la boca en estado de shock. Uso, preguntó apresuradamente. Chopper, ¿de qué está hablando? No entiendo. Chopper parpadeó sin comprender y dijo. Luffy, ¿puedes entenderme? Poder. Al escuchar esto, Chopper recibió un duro golpe. Siempre ha tenido una habilidad especial para hablar con los animales como intérprete, pero ahora ni siquiera puede escuchar lo que dice un elefante. Ja ja ja, similar a Sea Kings, Shirao si puede comunicarse con Sea Kings, ¿tú no? Luffy se rió. Al pensar en esto, Chopper inmediatamente se sintió mucho mejor. Sí, un, este elefante gigante también debe estar pegado. Todos pusieron los ojos en blanco al unísono. Chopper es realmente fácil de engañar. Uso, preguntó. ¿Qué diablos está pasando con este elefante Luffy? En expiación, alguien le dijo que siguiera caminando por esta zona marítima y no le permitieron detenerse. ¿Por qué? No sé. Luffy negó con la cabeza. Dijo que escuchó el tambor de la liberación hace mucho tiempo y me ha estado buscando. ¿Quizás es hora de la guerra de las cumbres? ¿Podrá llegar tan lejos el sonido del tambor de la liberación? ¿O es la isla de los hombres pez? Sobre este tema también intentó preguntarle al dueño del elefante. No hay forma de comunicarse con tonterías como si el señor solo repitiera la expiación. Pero obedecerá sus órdenes. Di no a los ladridos, deja de ladrar y ahora camino muy silenciosamente. No te preocupes, subamos primero a buscar la piedra roja, por cierto, ¿dónde está Robin? Luffy no vio a Robin. En ese momento, parecía haber pétalos de rosa volando y el clon de Robin apareció de repente. Ah, Luffy, ¿me estás buscando? Todos se sorprendieron. Reino de Germá. Vinsmoke, Juge y otros trabajaron juntos para finalmente romper las olas continuas y proteger los castillos detrás de ellos. Yonxi dijo con tristeza. Ese sombrero de paja, ¿nos darás un golpe tan pronto como nos encontremos? Reiju suspiró, fuimos nosotros los que atacamos primero al elefante gigante, y ese elefante gigante parecía ser su amigo. Solo una advertencia de que lo estábamos haciendo por el bien de Sanji. H.M.P.H., Iji, hiciste un buen trabajo. Juge parecía infeliz y dijo con voz fría. Ustedes tres regresen, Reiju, usted se queda. Jiji, Niji y Yonxi obedecieron completamente las órdenes de su padre e inmediatamente regresaron al castillo. Reiju miró a su padre, probablemente sabiendo lo que la otra parte iba a decir. Al tratar a Sanji así cuando era niño, es natural que me odien, Reiju, tuviste una buena relación con Sanji cuando eras joven, vas a invitar a la tripulación de sombrero de paja y nunca permitirás el fracaso, ¿entiendes? Ordenó el juez con voz profunda. Sí. Reiju, incapaz de resistirse, solo pudo asentir en señal de acuerdo. Pero todavía hay algo de impotencia en mi corazón. Su padre se dedicó a reconstruir la gloria del imperio germa y casi lo abandonó todo. ¿Realmente vale la pena? Ve, seguiré a este elefante gigante desde lejos. Comprendido. Reiju saltó inmediatamente y se dirigió nuevamente hacia el dueño del elefante. Una espesa niebla todavía se cierne sobre el mar. Los de sombrero de paja finalmente llegaron a la parte trasera del elefante. No todos vienen. Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, Frankie, Brock y Robin. En cuanto a los demás, todavía asisten felices al banquete en la isla de los pescadores. Bajo el liderazgo de Luffy, todos caminaron hacia adelante una cierta distancia. Pronto se vio una ciudad antigua. La puerta de la ciudad está bien cerrada y hay cosas parecidas a torres de flechas a ambos lados. Después de que se acercaron, hubo algunos sonidos sibilantes y una lluvia de flechas se derramó hacia todos como una cortina de lluvia. ¿No somos bienvenidos? Zoro cortó. Un estilo de espada, 36 fénix molestos. Su orquí atravesó la lluvia de flechas. Sanji también lanzó una Tempest Kid inmediatamente, bloqueando todos los ataques. No hay necesidad de atacarnos así tan pronto como nos encontremos, ¿verdad? Usopp se sorprendió y sacó su tirachinas, Luffy, ¿quieres contraatacar? Todos adoptaron una postura. Robin dio un paso atrás y se paró detrás de Luffy. Ten cuidado. Tan pronto como terminó de hablar, de repente, una figura vigorosa apareció desde el bosque cercano. El movimiento fue extremadamente ágil, saltó detrás de las cabezas de todos y los golpeó con una pata, acompañado de un relámpago crepitante. Mejora de la cornamenta. Chopper saltó desde arriba de la cabeza de Usopp, un par de astas parpadeando y alargándose. Al mismo tiempo, se aplicó el endurecimiento del color armado y se volvió extremadamente negro. Auge. Las garras y las astas chocaron en el aire y, en un instante, relámpagos brillaron por todas partes. Espera, Ruloid. En la lejana muralla de la ciudad, alguien gritó. Solo entonces todos vieron claramente que la persona que los atacó era un, conejo. Zoro se quedó atónito por un momento. Chopper, como tú, ¿también comiste la fruta humana? ¿Eres idiota? La misma fruta del diablo no existe en el mundo. Sanji no pudo evitar quejarse. Es la tribu de las pieles. Es la misma raza que el oso del equipo 4, BG. En este momento. Robin miró a Garroth. Al momento siguiente, cuatro brazos crecieron detrás de Garal, bloqueándola por detrás, y las articulaciones quedaron firmemente controladas. Con un plop, el conejito cayó del aire. Duele. Su cabeza golpeó el suelo a 2,9, con una gran hinchazón, y sus ojos ya estaban iluminados con espirales antimosquitos. Lucy se rió entre dientes y dijo, déjala ir, Robin. Ató a Garroth del brazo e inmediatamente se convirtió en un médico de costos. ¿Quién eres? Garrett, que solo tenía trece años, se levantó del suelo, hizo algunas volteretas hacia atrás y rápidamente amplió la distancia. Al escuchar esto, todos se miraron unos a otros con consternación. Hay una sutil sensación de retroceder en el tiempo. Usopp se tocó la barbilla y dijo, Lucy, ella no nos conoce. Diecisiete de los cuatro emperadores, los que no lo saben son diferentes. En ese momento, varias figuras saltaron desde lo alto de la muralla de la ciudad y llegaron al lado de Garroth. Estas personas están claramente divididas en dos grupos. De pie a la izquierda hay tres personas, vestidas de manera muy similar, todas con sombreros, una capa púrpura y espadas occidentales alrededor de la cintura. Mosqueteros, tres artilleros. En cuanto a la gente de la derecha, el líder tiene cara de leopardo, nariz marrón, pelaje amarillo en el cuerpo y cabello rubio largo y ondulado. El hombre leopardo dio un paso adelante. Pedro. Gallop dijo solemnemente. Cuidado, son tan fuertes. El hombre leopardo llamado Pedro miró a todos y finalmente se detuvo en Lucy. Ese sombrero de paja es igual que el de Roger. Dijo. Forasteros, ¿para qué están aquí? Este es el principado Furry y yo soy el líder de los caballeros aquí, Pedro. Después de una pausa, dijo con una expresión sombría. ¿Es por culpa de ustedes que ocurrió la anomalía de Xiangzu ahora? Al escuchar esto, todos los que llevaban sombreros de paja miraron a Luffy. Con un sombrero de paja, Luffy también dio dos pasos hacia la otra parte, sonriendo. Gente de pieles, su emperador ha vuelto. Soy Monkeire, Luffy, el dios del sol de esta generación. ¿Tribu de pieles? ¿Emperador? Después de escuchar las palabras de Luffy, no solo Pedro y los demás, sino también los rostros de la tripulación de sombrero de paja estaban llenos de dudas. ¿Qué haces con una expresión tan seria? Realmente no tiene sentido del humor. Luffy sonrió y dijo. Aunque fue solo una broma, no está mal en cierto sentido. Damas y caballeros, su país está construido sobre la espalda de este elefante gigante bajo sus pies, y yo, probablemente el único que puede hacerlo. Ordenar a su pueblo. Puedes comandar al maestro elefante. Dijo Pedro incrédulo. Su tribu de pieles ha vivido aquí durante miles de años, sin mencionar la historia demasiado larga, al menos durante cientos de años, nunca ha oído hablar de nadie que pueda comandar al maestro elefante. Ni hablar de pedidos, ni siquiera de comunicación. ¿No me crees? Luffy sonrió levemente. La anomalía del elefante de ahora se debe a tu llegada. Nunca había aullado así antes. Pedro parecía digno. Maestro Xi'an, hagamos un espectáculo. Luffy gritó poniéndose de pie. Al mismo tiempo, Niambo también pasó a Tianku. Entonces, todos sintieron una ligera vibración en sus pies, y el maestro elefante tomó un trago de agua de mar y giró su nariz hacia su espalda. Ruido como un aguacero, un gran trozo de agua de mar cayó en dirección a todos. Pedro, este hombre realmente puede comandar al señor elefante. Garrett dijo con los ojos muy abiertos. Es increíble, el tiempo principal de pulverización de agua es muy fijo todos los meses. La última vez fue hace medio mes. La persona que habló era alta y delgada, con un frente y una espalda prominentes, un perro de pelo amarillo en la cabeza y una espada en la espalda. Una tribu femenina de piel es llamada Wanda. Luffy movió un brazo, sacudiendo la atmósfera. El poder de Shock Fruit instantáneamente dividió el agua del mar sobre su cabeza y finalmente cayó al bosque. Entonces, apareció un arco iris en el cielo. Todos en la tribu de las pieles quedaron atónitos ante esta escena. ¿Te gustaría hacer otro espectáculo? ¿Dejar bailar al elefante, por ejemplo? Garrett rápidamente hizo un gesto con la mano. No. No. Si el elefante se mueve a voluntad, será un gran terremoto para nuestro país. No importa si simplemente rocía un poco de agua de mar. El principado Furry generalmente depende de comportamientos como el señor para obtener agua de lluvia. Pero bailar es malo. Pedro respiró hondo y dijo. Su excelencia Luffy, ¿son piratas? ¿Cuál es el propósito de venir a este país? Oye, ¿realmente no conoces a Luffy? Usopp no pudo evitar decir. La cara de Luffy ha aparecido en las noticias cada pocos días, y ahora es conocido como el rey de los piratas con Kaido, Big Mom y el hombre pelirrojo. Es demasiado extraño para no saberlo. ¿Noticias? Wanda sacudió la cabeza y dijo. Los periodistas no vienen a nuestra casa, a veces entran piratas y todos recibimos información sobre el mundo exterior de los piratas. Pedro asintió, en tono respetuoso. ¿Cuatro emperadores? ¿Qué pasó en falso? ¿Qué pasó con el anterior Barba Blanca? Me fui hace tres años y el actual Shenzhen sigue siendo Barba Blanca. Barba Blanca está muerta, no hace mucho en la guerra cumbre con el cuartel general naval. Robin le explicó amablemente al grupo. Al escuchar esto, las otras tribus peleteras no respondieron, pero las pupilas de Pedro se encogieron de repente. ¿Barba Blanca, está muerto el gran pirata? ¿El duque Inuarashi y el jefe Mamusi conocen esta noticia? Pensando en esto, Pedro inmediatamente pidió a todos que depusieran las armas, diciendo. Su excelencia Luffy, por favor venga conmigo, lo llevaré a ver al duque Inuarashi primero. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la ciudad, agitando la mano. Pronto, la enorme puerta de hierro se abrió lentamente. Luffy lleva un sombrero de paja y todos se siguen unos a otros hasta el principado peludo. Usob descubre que Chopper no se ve bien. Parece ser lo mismo que Sanji, mirando a Wanda con amor. Ah, Chopper también está en celo. No pudo evitar reírse. Wanda también pareció haber notado esta visión inusual, se dio vuelta y vio a Chopper, inmediatamente entrecerró los ojos y respondió con una sonrisa. Chopper petrificado. Sanji rápidamente lo levantó. Anímate, Chopper. Robin se tapó la boca y se rió entre dientes, incluso si un hombre es Chopper, se volverá así. Quizás Zoro también. Si Zoro se vuelve así, es difícil de imaginar. Robin pensó con interés y miró a Luffy por un momento. Luffy, absolutamente no. Los demás son simplemente niños inocentes, pero Luffy es un gran pervertido con piel humana. Un grupo de personas cruzó la verja de hierro y entró al país. Se puede ver un bosque desde la distancia, y en el centro del bosque hay un árbol muy grande. Como una ballena. Luffy miró hacia arriba, y en el vientre de la ballena estaba el lugar oculto del segundo texto histórico señalizado. No pasó mucho tiempo antes de que la multitud se reuniera aquí con el rey, el duque Inuarasi, encabezado por Pedro. Inulan, como se puede ver por el nombre, pertenece a la familia de las pieles. Tiene las características de apariencia de los animales caninos, el vello corporal es principalmente marrón y tiene una cola esponjosa. Estaba vestido con ropa azul oscuro estilo duque europeo, una capa rojo vino, una espada larga en la cintura y un par de gafas de sol azules. Cuando vi a Luffy, mi expresión cambió. El memorable sombrero de paja, un extraño. ¿El comportamiento anormal del maestro elefante es todo por tu culpa? Esta es la primera vez que veo a alguien que puede ordenarle al maestro elefante. Inulan no mostró ninguna hostilidad, pero su actitud fue muy gentil. Robin preguntó. ¿Eres el rey aquí? El rey, hay dos personas. El duque Inuarasi es el rey del día, que está a cargo del día, y el otro es el rey de la noche, que está a cargo de la noche, el jefe de la víbora gata, explicó Pedro. Al escuchar esto, los sombrero de paja se miraron unos a otros con consternación. Luffy dijo con una sonrisa. Inuarasi, Kadmamusi solía ser el barco de One Piece Ganerde, ¿verdad? Exactamente. Estos dos reyes, originalmente la tripulación de Barbablanca, siguieron a Kozukioden a bordo del barco de Barbablanca. Más tarde, Roger le pidió a Barbablanca que le prestara a Kozukioden, y los dos siguieron el barco de Roger. ¿Cómo lo sabes? Inulan quedó atónito. Shanks me dio este sombrero de paja. Ahora estoy siguiendo el camino que una vez recorrió Roger, recopilando cuatro piezas de textos históricos rojos, y escuché que uno está aquí contigo. Pon el fondo primero. Inulan dijo de repente. Shanks. Es realmente nostálgico. Excelencia Luffy, ¿quiere las calcas de la piedra roja? ¿Inconveniente? Inulan negó con la cabeza y dijo. No tengo ninguna razón para detenerte, solo frota las palabras, no importa cuánto frotas quieras. Simplemente no quites esa piedra. Es algo importante que nuestra tribu peletera protege. Después de una pausa, volvió a decir. Ven conmigo, te llevaré a buscar la piedra roja. Al ver esto, todos los que llevaban el sombrero de paja negaron con la cabeza. Es muy fácil tener una relación y antecedentes. Si otras personas vienen aquí a pedir calcas, me temo que solo podrán usar la violencia. Pronto, bajo el liderazgo de Inulan, todos llegaron al interior del enorme árbol de ballenas. Después de entrar por una puerta oculta, apareció un texto histórico rojo frente a todos. Eso es todo. Inulan lo demostró con generosidad. Robin dio unos pasos hacia adelante, mirando la antigua escritura sin parpadear. Después de eso, Usopp sacó la herramienta e hizo una copia frotada de la segunda piedra roja. Ese escudo de armas, de repente, Robin señaló el escudo de armas grabado en la pared sobre la piedra roja. ¿Qué es eso? Esa es la familia de canteros, el escudo de armas de la familia Kozuki y la persona que talló estos textos históricos. Respondió Inuarashi. Robin observa la cresta de Kozuki. Dividido en cuatro partes. El pájaro divino en el centro, el emblema del sol en el abdomen del pájaro divino, la rueda naranja en el círculo exterior y cuatro colas de ballena en la parte superior izquierda, inferior izquierda, superior derecha e inferior derecha. Como emblema familiar, contiene mucha información. Pero Robin no puede leerlo ahora. No pudo evitar mirar al todopoderoso Luffy. Probablemente vino de Uta, ahora Robo también puede llamar a Luffy todopoderoso Luffy. Ante esto, Luffy puso los ojos en blanco. No me tomes por Doraemon. Yo tampoco lo sé. Sacudió la cabeza y le dijo a Inulan. ¿Quién castiga a la mano del elefante? ¿Dejar que camine en el mar para expiar sus pecados? Inulan sacudió la cabeza sin comprender. La historia de su clan peletero fue cortada una vez y no sabían casi nada sobre lo que sucedió hace ochocientos años. No obtuve respuesta y Luffy nos molestó en preguntar más. Después de frotar la segunda piedra roja, todos se fueron. Vuelve a la puerta de hierro original. Luffy agradeció a Inulan. Gracias. En cuanto al dueño del elefante, es posible que necesite su ayuda en el futuro. Le ordenaré que me siga de regreso al mar del sol. No te preocupes, no afectará a tu país. Inuarashi no tuvo ninguna resistencia a esto. No sirve de nada resistirse. La otra parte puede ordenarle directamente al maestro elefante, ¿qué debe hacer? Después de despedirse de la gente peletera, Luffy tomó la plataforma flotante de la tripulación del sombrero de paja. Luffy, ¿qué vas a hacer como el señor? Robin preguntó con curiosidad. Simplemente dígales con anticipación, no necesariamente lo que sucederá. Justo cuando estaban hablando, cuando llegaron a la plataforma flotante, Vince Mocker y Ju ya estaban esperando aquí. Cuando Sanji vio a su hermana, su expresión era un poco melancólica. Frankie resopló y dijo, ¿no te dejaste ir? ¿Por qué estás aquí? Rey Ju sonrió levemente, en lugar de hablar con Sanji, miró a Luffy. Señor Luffy, en nombre del reino de Germá, lo invito a ser nuestros invitados. Si me invitas, puedo tomar una copa. No me interesa la invitación de tu padre. Luffy se rió entre dientes. La frente de Sanji se torció violentamente, y acaba de decir que no haría ningún movimiento, Luffy, bastardo, ¿realmente quieres ser su cuñado? Luffy, no servirá de nada que ese hombre te invite. Suspiró, ese hombre solo quiere obtener algo de ti, no te preocupes por mí. Llevo mucho tiempo con ellos. ¡Arriba! Rey Ju miró a Sanji, no dijo nada, solo esperó la respuesta de Luffy. En su corazón, esperaba que el sombrero de paja se negara, ya que ella ya había abandonado tal o cual casa, no había necesidad de que Sanji se involucrara. Luffy miró a Sanji, tu padre vino hasta aquí para darte trampas. Es interminable si no vas al banquete, Sanji, venís juntos. De acuerdo por cualquier motivo. Aún es necesario instalar el complemento. En cuanto al propósito de Judge al buscarlo, probablemente pueda adivinar algo. El sueño de ese hombre es restaurar la gloria del antiguo imperio Germá. Por eso no me importa si mi esposa muere. No dudó en convertir a sus hijos en guerreros genéticos. No importa el precio, Judge no fruncirá el ceño. Aparte de los duros medios utilizados para lograr sus objetivos, Judge tiene objetivos e ideales muy firmes. No hay nada de malo en verse. ¿Quién de ustedes todavía quiere ir? Preguntemos al 687 por ahora. Al final, solo Usopp, Chopper y Flanky quisieron ir juntos. Luffy, yo regresaré primero. Brook, Zoro, trajiste los calcos sanos y salvos. Al dejar una frase, el avatar de Robin se convirtió en pétalos y desapareció. Castillo del Rey en el reino de Germá. Liderados por Reiju, Luffy llevó a Sanji y a otros al magnífico salón de banquetes. Las criadas ya han servido comida y vino temprano. Después de que todos estuvieron sentados, Judge dirigió a los tres príncipes y entretuvo calurosamente a todos. Después de comer un poco más educadamente, Luffy se levantó y dijo. Caminaré primero. Lord Luffy, déjame mostrarte este país. Judge siguió comprensivamente. Reiju, trata bien a tus distinguidos invitados. Desde el principio hasta el final, nunca le dijo una palabra a Sanji. Ni siquiera contacto visual. A sus ojos, Sanji es más o menos igual al aire. Los dos abandonaron el salón de banquetes uno tras otro y Luffy caminó hasta la plataforma superior del castillo. Sobre la plataforma hay una pieza de ajedrez, que es la bandera nacional del reino de Germá. En este mundo, todavía hay muy pocos países que ondeen sus banderas nacionales. No, para ser precisos, esa es la bandera del imperio Germá. Hace cientos de años, Luffy conquistó todo el vasto imperio de Nordblú. Pero tal imperio, bajo el golpe del gobierno mundial, se desmoronó después de sólo 66 días, de ahí también el nombre de Germá 66. Posteriormente, la familia Vinsmoke fue expulsada de su ciudad natal y se convirtió en un gobierno en el exilio, flotando en el mar todo el tiempo. No fue hasta la generación Vinsmoke Judge que comenzó a recuperarse. De pie bajo la bandera del imperio, Luffy se llevó las manos a la espalda, de cara a la brisa del mar, y dijo lentamente. Dígalo directo, juez, no sé qué quiere pedirme, pero sé que uno de los trajes de batalla de su Germá pertenece a Sanji, así que dáselo. Al escuchar esto, Judge no sólo no está enojado, sino que tiene una caja en el corazón. Si hay demanda, existe la posibilidad de cooperación. No quiere mucho. Si paga por un conjunto de uniformes de combate, podrá lograr su objetivo, que es simplemente una gran ganancia. Lord Luffy, mi hijo está bajo su cuidado. Su uniforme de batalla se ha conservado y se lo entregaremos más tarde. Que le entreguen a su hija. Recordó Luffy con calma. Judge corrió hacia Sanji, pero Sanji nunca lo aceptaría. Pero Reiju es diferente, Sanji todavía reconoce a su hermana. Comprendido. Judge estuvo de acuerdo con decisión, sin la más mínima vacilación. Después de recibir la respuesta, Luffy se dio vuelta y dijo con calma. Vamos, ¿cuál es tu petición?